Como creo que entendéis bien, os podéis defender muy bien en entender que el modus-tollens está clarísimo lo que es el razonamiento condicional, la diferencia del bicondicional, todo esto, está bien superado. Y el modus-tollens, el modus-tollens es un poco más difícil, pero ya sabemos que es cuando acertamos, ¿cuándo es el modus-tollens? Por sintonizar, ¿eh? De P, de T, de T, de T, y el siguiente es el que es más... Sí, el modus-tollens es cuando se da P, y se concluye es Q, y el modus-tollens es cuando no Q, y después no puede ser P, ¿vale? Esos son los dos años. El modus-tollens es a lo contrario de la negación del antes, de la falacia de... No tiene que ser lo contrario de nada. ¿Vale? O sea, lo que sí que tenéis que tener... Es al revés. Claro, sí, sí, creo que sé por dónde va. Pero lo que sí que tenéis que tener claro es, modus-tollens ya no le falta explicar nada, modus-tollens en principio es cuando yo valido un argumento porque se da en OQ, y si se da en OQ, tiene que darse en OP. Es decir, si yo digo, si llueve y iré al cine, si no voy al cine, llover no ha llovido. Entonces, que es lo que los sujetos piensan lo último, es decir, un muy poquito porcentaje en la tarea de Wayson levantan la tarjeta con los cóndicos al modus-tollens, ya lo sabemos. Y que luego podemos equivocarnos de dos maneras. Si llueve y iré al cine, y hace sol, y vas al cine, ¿no? Y, este cabrón, ¿no? ¿Joder? Si llueve y iré al cine, y joder, ¿por qué le dices cabrón? Porque estás entendiendo que si llueve, y solo si llueve, lo estás entendiendo como bicondicional, ¿no? Y eso sería la falacia de lo que ha sucedido. Negación del antecedente, ¿no? Porque no ha llovido. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me... No, que no había... Claro. Sí, sí, es que eso sí que lo tenéis que tener. Claro, la falacia de negación del antecedente es concluir que no se puede dar el consecuente, ¿por qué? Porque no se ha dado el antecedente. ¿Vale? Luego está la falacia de afirmación del consecuente, porque sería un poco lo mismo. Es decir, ha ido al cine, luego ha llovido. Vamos a ver. ¿O no? Esto yo creo que, aunque lo tengamos que refrescar, vosotros solos, aparte que no tenemos tiempo material, va a volver a... Creo que lo empapamos bastante bien en el primer tema. Y si me decís lo contrario, pues yo, todo si no, pues sigo, ¿no? Y sigo despacio, ¿eh? Porque hoy es de los temas, os prometo, que me he preparado más. Y aún así es de las peores clases que no van a salir. Porque es difícil. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta, nos habla el modelo de deducción natural de Brain y O'Brien. Y es que es yo, le doy mis vueltas a esto y lo veo... Lo veo... En esencial, no sé lo que me están aportando de nuevo. Así que es algo que tenéis que tener claro. O sea, según este modelo, nuestro razonamiento se constituyó por rutina y estrategia. Y eso hay que tener muy claro lo que es cada cosa. Llegaremos... Aún no hemos llegado, ¿eh? Pero antes de eso, vamos a ver lo que son los modelos de reglas mentales. Para ver dónde estamos. ¿Ya es un paño, ¿no? No sé, si no... No pasa nada. Al descanso saldré a... ¿Una paqueta abajo? No, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Modelos de reglas mentales. Esto sí que creo que... Yo me haría un esquema. Bueno, los esquemas ya están hechos. Los materiales de RG están bastante bien. ¿Qué son los modelos de reglas mentales? Lo que nos vienen a decir es que la lógica va por un lado... Y los sujetos vamos por otro. Esto es la esencia de los modelos de reglas mentales. Y claro, cada uno de los modelos nos va a decir que funcionamos de una manera. Las reglas mentales dicen que los sujetos tenemos reglas... Parecidas a las reglas lógicas, semejantes... Parecidas, pero no las... Y que se aplican... Pues con una representación proposicional... Que vamos tanteando hasta que probamos esas... Que no se refieren a todas las reglas lógicas... Sino que son reglas particulares y que son reglas básicas. Y que además las utilizamos por tendencia natural. Es decir, está la lógica aristotélica y de todos los demás... Luego está la lógica humana. Esto serían las reglas mentales. Que hay algunas que las hacemos sin esfuerzo. Como por ejemplo el modus ponens. Ya sabéis que esa es la fácil, ¿no? Entonces, cualquier modelo de reglas mentales nos tendrá que explicar... ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las reglas de deducción? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo aplicamos esas reglas? Y eso es lo que es. Entonces vamos a ver... Como el modelo de deducción natural de Brian O'Brien nos va a hablar... De... De rutinas y de estrategias... El modelo... La teoría psicot... Nos va a hablar de acertos y submetas que va a ocurrir... Madre de Dios... Que nos está... Estos dos... ¿Vale? Y luego va a estar la teoría de los modelos mentales que va a ser la misma... Que en el tema anterior... Pero aplicada al razonamiento condicional. ¿Eh? Entonces... Vamos a empezar por Brain O'Brien y la primera pregunta... La ponemos como antecedente, ¿vale? Para que pensemos... Nos dice... De acuerdo con el modelo de... Voy a ponerlo en pantalla... De acuerdo con el modelo de Brain O'Brien... O'Brien... El modus tollens... A... Constituye una reglamental básica o esquema de inferencia al condicional... El modus tollens... Va a ser una reglamental básica... El modus tollens... No lo conoce ni su padre... Lo conoce... No es nuestra primera... No es nuestra primera opción... ¿Vale? ¿Se lo hubiera dicho modus tollens? Si lo hubiera dicho modus tollens... A lo mejor sí... Si hubiera dicho modus tollens... Y que diríamos... Porque de hecho nos lo ponen... El modus tollens es concreta... El modus tollens es el esquema de partida... Pero nos dice el modus tollens... Constituye una reglamental básica... Pues parece que no... Requiere añadir una inferencia invitada al bicondicional... Si no P... Entonces no Q... Por la que sostiene una... Sí... O sea... Lo de Juan... Esta podría ser... ¿No? Requiere añadir una inferencia invitada... Porque la Z también requiere añadir una inferencia invitada al bicondicional... O sea... Una de estas dos bases... Vamos a ver si entendemos eso... De entrada... No hay correspondencia entre los operadores y el lenguaje natural... Y... Dice que tenemos que hacer un modelo de reducción natural... Que esto lo explico... ¿No? Propone... Como tú apuntabas... Que la reglamental básica es el modus tollens... O sea... Que a partir de ahí... Todo lo que a todos nos viene a la cabeza... Es que si P entra en el Q... Pues lo primero que buscamos es a ver si P entra... ¿No? Lo primero que intentamos... ¿No? Y los resultados... Pues... Pues eso... Todo lo que nos ajusta al modus... Pone... Es la gente del IA... ¿Eh? En sus experimentos... Entonces... Nos dice... Que en relación de condicional... Tiene tres componentes... La entrada léxica... La entrada léxica... Yo aquí lo entiendo... Como que en cuanto aparece un... Sí... Un IF... En inglés... Ya nos cambia la cabeza... Quiero decir... La entrada léxica... Que ese sí... Condicional... Determina ya nuestra forma de pensar... Y determina nuestra forma de pensar... Como lo veremos en otras teorías... A veces no exactamente... En un sentido condicional... Sino en un sentido de permiso... ¿Vale? Pero que la entrada léxica ya... Solo el aparecer el término sí... Ya cambia nuestros esquemas... ¿No? De hecho hay una pregunta por ahí luego... Que nos habla de... De que el sí es una entrada léxica... ¿No? Tenemos que acordarla... Es decir... Cuando codificamos que está el sí... El sí por medio... El sí condicional... Estamos ya interpretando esa frase... En un sentido... ¿Eh? Muy claro... El segundo componente... Ya no sé... La entrada léxica sería el primero... Sería el... El sí... Sería... Eh... Un programa de razonamiento... Con los pasos a seguir... Desde la información que tenemos... Hasta la conclusión... Es decir... Yo cuando me ponen... Porque es que claro... Aquí si voy al cine... Si yo iré al cine es muy fácil... Pero cuando te dicen... Si hay una A y una B... Entonces no hay una C... Es falso... Que no hay una A... Como nos van a decir después... ¿Vale? O sea... Ya me han... Jodido... Yo estoy con... Primero una entrada léxica... Si... Algo... Algo... Después... Programa de razonamiento... Ahí hay que seguir unos pasos... Hay que razonar... Hay que... Hay que procesar esa información... Tengo que ir... Hacia una conclusión... Eso no es difícil... Y después... Hay una comprensión pragmática... ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a interpretar el condicional... Según el contexto... No es lo mismo que te diga tu madre... Si limpias tu habitación... Te doy dinero para salir a cenar... Que te diga tu madre... Si... Ahorramos este mes... Eh... Yo no sé... Tendremos dinero para comprar meluza... En la segunda frase... Tu madre... Tu madre... No... Eso no lo estoy inventando yo... No... Lo de... Lo de... Lo de... Está arriba... Aquí... Aquí... Pero... Eh... Estate conmigo... Adrián... Ya luego lo... Tú intenta entenderlo... Porque si no... No vamos a perder todo... O sea... El segundo componente... Es ese razonamiento... Según el contexto... Va a significar una cosa condicional... O sea... Yo... En la primera frase entiendo... Que ha sido un chantaje... O una habitación de permiso... O una propuesta... O ya mi madre ya no sabe hacer... Para arreglar mi habitación... Y en la segunda... Me está dando una información... O sea... Si no ahorramos... No vamos a poder comer el mes que viene... ¿Vale? Y son... Técnicamente son los mismos... Bueno... Esquema de inferencia... Voy un poquito rápido... ¿Vale? Si no... No lo salgo de aquí... El básico es el modus ponens... Y lo que nos gusta es... Llevar todo al modus ponens... O sea... Concreta la conclusión... Que se puede inferir... A partir de la información que se tiene... Es decir... Permite concluir Q... A partir de las premisas... Si P... Entonces Q... Y P... ¿Veis verdad? Si se dan esas... Está clara... Bueno... Y aquí nos aclaran otra vez... Lo de si yo voy al cine... Y creo que... Va a faltar más... Eh... Sí que... Sí que proponen... Un repertorio de... 18 esquemas posibles... De inferencias de razonamiento deductivo... Que son... Dice... Reglas básicas... Y universales... Perdón... Aquí ya... Es donde... Bueno... 18 combinaciones... Que vosotros sabréis las que son... ¿Vale? Y... Eso es que... Y que ese programa de razonamiento... Está constituido por rutinas... Y por estrategias... Las rutinas llevan a un razonamiento directo... Y las estrategias a un razonamiento indirecto... Las rutinas... Se las pega explicando todo el rato... Pero mal explicadas... Mal explicadas... O sea... La rutina... Yo la entiendo... Yo la digo... 40 vueltas... Y al final no entendí... ¿Cuántas de qué era de las que tenía... A través de la comunicación? Vamos a ver si... Si yo me aclaro... Y yo los explicar... Y luego lo trasladamos a las... A las preguntas que nos traen... ¿No? Pero cuando las rutinas fallan... Eh... O sea... Las rutinas... Como rutina... Como el propio nombre indica... Digamos... Son tendencias naturales... Que requieren poco esfuerzo... Y que es... Los atafos que cogemos... Rutina... ¿Vale? Hábitos... Y diría yo... Que de forma... Directa... Pues... Nos llevan a la solución... Y la rutina que explica... Es lo que explica todo el rato... Porque la estrategia... Nos dice en el último párrafito al final... Cuando las rutinas fracasan... Los sujetos también cuentan con estrategias de razonamiento que no son universales... Que ya son... Digamos... Particulares... ¿No? Y ahí hay diferencias individuales entre los sujetos... Y estas estrategias de razonamiento pueden ser heurísticos... Atajos... Otros problemas... Razonamiento analógico... Probabilístico... Es decir... Yo aquí entiendo que cuando la rutina... ¿La rutina qué sería? En esta frase que os digo yo... Si hay una A y una B... Entonces no hay una C... ¿Vale? Es falso que no hay una A... Vosotros... Y vamos a pensar esto sin ver nada más... Porque como no tenemos otra faena... A ver si lo entendemos los tres... Si yo os digo... Si hay una A y una B... Entonces no hay una C... Es falso que no hay una A... De entrada eso... ¿Cómo lo simplifica? Hay una A... ¿Verdad? Luego... Solo me falta la B... ¿Vale? O sea... Yo ya como rutina... Ahora nos lo hace mucho más espeso abajo... Pero estoy... Estoy anulando las negaciones... ¿No? Estoy diciendo... Es falso que no hay una A... Hay una A... Y si me dicen... Si hay una A y una B... Entonces no hay una C... ¿Cómo lo puedo simplificar? Coño... Si hay una B... Hay una C... No, perdón... Hay una C... Sí... Porque la A... Ya la tengo... ¿No? Bueno... Eso así... Ya... Limpio y claro... Eh... Dice... Requiere un poco esfuerzo... Bueno... A lo mejor el poco esfuerzo que nos ha costado a nosotros... Realmente sí... Igual cuesta más... Explicarlo que entenderlo... ¿No? Nosotros hemos dicho... Pues hay una A... ¿No? Pues es verdad que nos ha costado poco... ¿No? Busca el emparejamiento entre los esquemas de inferencia... Y la forma de las proposiciones que constituyen las premisas del argumento... ¿Qué nos está diciendo aquí, creo? Mis esquemas de inferencia es... Mi forma de resolver esto... Y la forma de las proposiciones que me están diciendo... Las estoy intentando... ¿No? Aquí para... Esto lo incido en esto... No porque me parezca... Porque es que luego lo dices en una pregunta... Esta frase literal... O sea... Según el modelo de Bryant... Se busca un emparejamiento entre los esquemas de inferencia... Y la forma en que se dan las proposiciones... Yo creo que esto se podría decir más fácil... Que buscamos aplicar los esquemas básicos... Y adaptar esas proposiciones a esos esquemas... ¿No? Es decir... Bueno... Busca un emparejamiento entre esquemas de inferencia... Y proposiciones... Igual no tengo razón... Pero yo lo... Yo lo resumo así... Este emparejamiento... Ocurre... Entre el modus ponens... Y las premisas... Si P... Entonces Q... Y P... Vamos a ver... Yo lo que me quiero llevar es... Al huerto este... Yo quiero ir... Si P... Entonces Q... Y quiero decir... Vamos a ver... Si me estás diciendo... Si hay una A y una B... Entonces no... Entonces no hay una C... Por cierto... ¿Este argumento es falso o es verdadero? Tal como lo hemos dicho... ¿Cuál? Si hay una A y una B... Entonces no hay una C... Es falso o no hay una A... En consecuencia... Si hay una B... ¿Hay una C? Está mal ¿no? Al principio nos ha parecido que estaba bien... ¿A que sí? Porque hemos dicho... Ya está claro... Sin embargo... Si nos fijamos un poquito más... Lo he preguntado la segunda vez... Nos damos cuenta de que está mal... Nos damos cuenta clarísimamente de que está mal... Porque pone lo contrario... Arriba pone... Hay una C... Y luego pone... Hay una C... ¿Verdad? Entonces... Lo que nos dice es que... El emparejamiento... Ocurre entre modus ponens... Esquemas de inferencia... Modus ponens... Y las premisas... Si P... Entonces Q... Y P... Claro... Si es... Si me quedo con... Si llueve o voy al cine... Y llueve... Pues está clarísimo... Si tenemos que generar una conclusión... La rutina sería clarísimo... Voy al cine... O sea... Aquí la rutina la entendéis muy bien... ¿No? Es decir... Emparejamos... El esquema de razonamiento modus ponen... Con el orden de las premisas... Y luego voy al cine... Luego voy al cine... Está clarísimo... Pero cuidado... Vamos a intentar evaluar la validez de un argumento... Si hay una correspondencia... O una contradicción entre las proposiciones y la conclusión... Que es lo que nos vamos a encontrar a continuación... ¿No? ¿Vale? Aquí el esquema es lo mismo... Vamos a ir comparando... Esquema... Esquema de razonamiento y proposiciones... Pero... Vamos a comprobar... Vamos a ver si hay una contradicción... Mirando la conclusión... ¿Qué es lo que os habéis dado cuenta? Nos hemos dado cuenta nosotros ahora... Por fin... Ahora... Es que la conclusión es al revés... ¿No? ¿Cómo evaluamos la validez? Entonces os digo... Este es uno de los puntos que veo muy difícil... Pero luego lo lees y dices... Que no se está diciendo... Tampoco es tan difícil, ¿no? O sea... ¿Qué es una rutina? Yo creo que la rutina es la tendencia a emparejar... El esquema de inferencia básico... Con las proposiciones del concreto... ¿El esquema de inferencia básico sería el...? El modus fornance... Con... Contradecirlo... O avalarlo... En este caso... Llevar esa rutina... A ver si... A la conclusión que me llevaría... Y comprobar si coincide... O la contradice... ¿Cómo nos va a pasar? Porque es que claro... Yo... Me echo las mismas preguntas que tuve... Porque es que claro... Dices... Pasos siguientes... La B es una suposición... Claro... Lógicamente... Si hay una B... Entonces hay una C... Conclusión... A... Es falso que no hay una A... 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 Y una B... Vale... La conclusión correcta... Sería... No C... Luego el argumento es inválido... Porque aquí el argumento no está diciendo que hay una C... ¿No? Bueno... Esto un poco resumido... Pero es que si lo miramos del texto... Dice... Como la conclusión del argumento es un condicional... Lo primero que se hace es considerar el antecedente de la conclusión... Hay una B... Como una suposición... ¿No? Si hay una B... Entonces... Si no... Si pusiera no hay una C... Estaría bien... ¿No? Pero pone lo contrario... ¿No? Y al consecuente... Como la conclusión que vamos a evaluar... Hay una C... Esa es la conclusión que nos ha... Cirriado... ¿No? Nos ha cirriado después... ¿Eh? Se aplica uno de los esquemas de inferencia básicos... Para poder reformular la premisa menor... Es falso que no hay una A... Lo convertimos en hay una B... ¿Eh? Eso... Eso... Los esquemas en los que nos conducimos... Luego se infiere... Hay una A y una B... Porque hemos dado la suposición de que hay una B... ¿No? Entonces... Como hay una B... Eh... Digamos que... Aplicando el modus pones... No hay una C... Y concluimos que el argumento es inválido... ¿Eh? Me he saltado cuatro líneas... Pero... Más o menos me... Me habéis seguido... Entonces... Yo creo que lo que nos está diciendo estos señores... Es que... En esencia... Es que... Aplicamos una rutina... Que consiste en comparar el esquema básico... Con las premisas en cuestión... Igual lo he simplificado mucho... Pero es que... Claro... Ahora veréis... ¿Eh? Hay una pregunta que nos dice exactamente... O sea... El modus pones lo comparas con todo... En principio es lo que intentas... ¿Eh? En principio es lo que intentas... ¿Eh? En principio es lo que intentas... ¿No? Y desde luego las preguntas que aparecen... Vale, en ese sentido... Ahora lo veamos... ¿Vale? Entonces... Dice... Para explicar las falacias... Para explicar las falacias... Porque eso... Es la primera pregunta que me pone ahí... Las falacias de negar el antecedente... Y afirmar el consecuente... O sea... Al antecedente... Eh... No llueve... Luego no vas al cine... Eso es falso... Si llueve ir al cine... No... Si llueve... Y solo si llueve... Ahí nos traemos invitaciones del bicondicional... Eso es lo que... De entrada quiero que entendas... O sea... Si yo... Estoy entendiendo que si llueve... Voy al cine... Eso lo entiendo de puta madre... Pero... Eh... No llueve... Si yo concluyo que no voy al cine... Me estoy trayendo invitado... Algo que no es del condicional... Que es del bicondicional... ¿Verdad? Ahora veremos el qué... ¿Eh? Para explicar las falacias... De negar el antecedente... Y afirmar el consecuente... Lo mismo... Ha sido al cine... Luego ha llovido... Me estoy trayendo invitado... Algo del bicondicional... ¿Verdad? ¿Verdad? Para explicar esas falacias... Las dos... Como la inferencia del modus tolens... Dice... Se recurre al componente de comprensión pragmática... ¿Qué nos dirá la comprensión pragmática? Pues que cuando interpretamos IP... Entonces Q... Traemos inferencias invitadas... Es decir... A veces concluimos... El modus tolens... Lo que nos viene a decir es que lo acertamos... Pero lo acertamos mal... O sea... Llegamos a una conclusión verdadera... Pero no por el razonamiento valido... ¿Vale? Entonces... ¿Qué dicen que hacemos? Cuando interpretamos IP... Entonces Q... Traemos inferencias invitadas... Que sugiere el contexto... ¿Vale? O sea... Es verdad... Tú estás con el colega... Y dices... Pues mira... Luego si llueve... Iré al cine... Y según el tono que te lo diga... Y tu colega lo que lo conozcas... Pues puedes deducir perfectamente... Que si no llueve... No iré al cine... ¿No? Ese puede ser el contexto... ¿No? Si no P... Entonces no Q... ¿Verdad? Puedes llevar a esa conclusión... Eso sería un bicondicional... Solo si P... O solo si no P... Solo si P... Eso... Bicondicional... ¿No? Y viola la prescripción lógica... El compromiso mínimo... En fin... Lo que sabemos... Que no... La simple que es error... ¡Claro! Pero error ya sabes que es un error... Pero es que te estás trayendo... Una inferencia invitada del bicondicional... Eso es lo que quiero que entendáis bien... ¿Vale? Y ahora lo le doy... Para explicar la inferencia lógica... Correcta... El modus tollens... Dice... También... Nos traemos inferencias invitadas... Del bicondicional... Pero en este caso... Sacamos una conclusión válida... Por una interpretación equivocada... ¿Vale? Pues porque... Estamos diciendo... No Q... Lo mismo que... Lo mismo que estamos diciendo... No llueve... Pues no vas a ir al cine... Con el mismo supuesto... Estamos diciendo... No has ido al cine... Pues es que no ha llovido... Y ahí estamos acertando... Pero estamos acertando... Mal... O sea... Me explico aquí... ¿No? Entonces... ¿Por qué? Pues porque el modus tollens es muy difícil... Y porque... Y porque... Porque esa implicación material... Que complica... Del condicional... Pues en principio... No forma parte... De nuestros... De nuestros esquemas básicos... Como si forma parte del modus tollens... De verdad... Si entendemos... Este punto bien hoy... No es que hemos hecho el tema... Porque hemos hecho muy poquito... Pero... Por lo menos entender lo que nos dice... Bueno... Para obtener una conclusión válida... Tendríamos que utilizar la reducción al absurdo... Es decir... Para... O sea... Lo que hacemos... Lo que decimos a veces... Es decir... A ver... Si no voy al cine... Lo que... Si es válido el argumento... Lo que está claro... Es que no ha llovido... Tenemos que ponerle contenido... Y tenemos que reducir... A todas las posibilidades... Para ver si encontramos una contradicción... Lo que nos viene a decir es que... Tanto las dos falacias... Como cuando acertamos con el modus tollens... Las dos falacias las cometemos... Por... Por traernos el bicondicional... ¿Vale? Pero el modus tollens... Lo acertamos también... Por el mismo procedimiento... Vamos a ver lo que nos pregunta... Si queréis... Hoy lo he hecho bien... Porque tengo un... Este está sin... Sin la respuesta... ¿No? Así lo podéis ver... Y... No... No es que pensan todo... Es que me ha salido de casa... Pero... Fijaros... Es la primera... ¿Eh? De acuerdo con este modelo... El modus tollens... O sea... Modus tollens... Vamos... Si nos hubieran preguntado por la falacia... Estaba claro... A... Constituye una regla mental básica... Esa ya hemos dicho que no... ¿Verdad? Sería el modus tollens... B... Requiere añadir una inferencia invitada del bicondicional... Si no P... Entonces no Q... Por la que se obtiene una conclusión válida... Por una interpretación válida... ¿Eso es algo? O sea... Sí... Claro... Podría ser perfectamente... Si no P... Entonces no Q... Eh... Y el modus tollens sería Q... Sería al revés... O sea... Si la respuesta es la C... Si la respuesta es la C... Porque lo que... Por eso os digo que... Entendiendo lo mejor o peor... Yo creo que la clase nos va a ayudar... Si la B corresponde a alguna... No, no, no... No... No, Adrián... No te rayes... No te intento pillar... Porque nos intentan decir que... Que llegamos a la conclusión válida... Pero no... Por una interpretación equivocada... Esa es la esencia del modelo de O'Brien... Que nos dice... No acertáis... Y cuando acertáis... Acertáis por una interpretación equivocada... Porque traéis... Una invitación del bicondicional... Igual que la falacia de negación... De la interpretación del consecuente... Lo mismo acertáis en el modus tollens... Eso nos dice... O sea... Después de todo este rollo... Yo este modelo me lo resumiría... Y seguramente la compañera Anés... Esta que os pase los apuntes... Lo hizo así de bien... Porque están bien, ¿verdad? O sea... Seguramente nos dice... Por cierto... Lo subiré aquí... Lo pondré... Por si alguien me pregunta... Que voy a la clase... Porque me hago permiso... Para que lo vea todo el que quiera... Módelo de O'Brien... Rutinas y estrategias... Las rutinas... Asociamos nuestro procedimiento básico... Con las premisas en cuestión... Con las proposiciones... Cuando cometemos las falacias... Y cuando es modus tollens... ¿Lo hacemos? Porque nos lo traemos del libro... Sería un poco la... El resumen con el resumen... Hay otra pregunta... Que es la... Once... Que nos dice... De acuerdo con el modelo de reducción natural... De Breguen... O Brian... O Brian... La aplicación de... Bueno... Si la miráis... No sé si se puede ver en pantalla... Si... La aplicación de rutinas... Busca el emparejamiento... Entre esquemas de inferencia... Y premisas del argumento... Por eso os he dicho antes... He recalcado tanto esa frase... Porque es que las estrategias... Y que es verdad que si uno lo ha entendido más o menos bien... La aplicación de estrategias... Busca el emparejamiento con... Esquemas de inferencia y premisas del argumento... No son las estrategias... Son las rutinas... Las estrategias ya son... No nos las explica... Nos dice... Cuando esto falla... Hacemos la cuenta de la biofa... Hacemos heurísticos... De conocimiento anterior... Reducciones... Vamos a ver la tercera... Si todavía... La tercera pregunta... Sí... Es un tema importante... Porque ha salido... De los 5 o 6 exámenes que hay aquí... En la mitad... En la 15... Si le dais la vuelta al papel... Yo paso la pantalla... Nos dice... ¿Te acuerdas con el modelo este? ¿Está señalado? A la vista... A la vista... A la vista... Adrián lo quiere saber todo ya... Lo quiere apuntar ya... Subrayar ya... Y... Sufre... El componente de razonamiento condicional... Que codifica la información lingüística... En el término sí... ¿Cómo se denomina? Programa de razonamiento... Es la entrada léxica... Eso es una tontería... Pero aprendieron muy bien... Son tres pasos... La entrada léxica... Si es sí... Ya pienso de esa manera... Ya me giro... ¿Vale? Luego... Hay un programa de razonamiento... Que tengo que aplicar... Y la comprensión pragmática... Es lo que nos explican después... ¿Vale? Que es... Lo que hemos dicho... Que traemos invitaciones... En el decondicional... ¿El contexto está en la pragmática... O en la de razonamiento? Espera que antes de contestarte... Yo creo que está en el... En el anterior... En el programa de razonamiento... ¿Vale? Porque ese sería... El tercer componente... Es la comprensión pragmática... Y el segundo componente... El programa de razonamiento... Es la información... Que se dice que se trata... Yo creo que el... Eh... No, 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 no... Es verdad... Es práctico, ¿no? Hay un tercer componente... Que se dice que... Por el proceso de conversión pragmática... Que es conjuntamente contra... La entrada eléctrica... Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad... Y entonces el programa de razonamiento... Eh... O sea... El ejemplo que hemos puesto... Es el de la merluza, ¿no? El programa de razonamiento... Con los pasos así... No, ese sería del contexto... Por lo menos la merluza... Mi merluza... Sí... La he intentado aplicar... Con el contexto... Vale... ¿Y el de razonamiento sería...? El programa de razonamiento sería... ¿A qué pasos se siguen...? Desde que tengo las premisas... Hasta la conclusión... Es decir... A partir de que tengo una entrada léxica... Yo ahí metería... Seguramente... La aplicación de las rutinas... O las estrategias... Lo que tenemos interiorizado... Esos... Los procesos que nos... No nos lo especifica, ¿eh? Vale... Pero yo lo metería ahí... Vale... Son esos tres componentes... Hay un programa de razonamiento... Con los pasos a seguir... Desde la información que yo entiendo... Hasta la conclusión... ¿Eso cómo lo hago? Pues con mi rutina... ¿Vale? Exactamente... Y luego la comprensión pragmática... Lo que me pasa es... Cuando ya he aplicado todo eso... Eh... Voy a lo que entiendo fácil... Me traigo del bicondicional... Los errores y los aciertos... También voy borracho... Que te dice... Mañana me pongo a hacer reporte... En el contexto... Y de... Pues y más... Bueno... Pues eso... Pues eso... Yo... A ver... No... Y perdonadme... Que a veces me voy de... Como es todo tan resbaladizo... Pero... Por lo menos... ¿No? Un poquillo... Capaces ahora de coger el tema y decir... Ya no solo estos exámenes... Sino cogeros los... Porque aquí tenemos hasta 2015... Basta... Pues cogeros los de los dos últimos años... Y machacaroslos... ¿Vale? Que creo que nos saldrán parecidos... La siguiente pregunta... La siguiente pregunta... En el ajo... Nos explica... La teoría de Sikop... Esta... De Rips... Eh... A ver... Eh... Eh... También esta tiene tela... Eh... Lo de los acertos... Y las submetas, macho... Eh... Es que... Me imagino al tío que hace... En teoría... Bueno... Tres componentes básicos... Venga... Es muy parecido... Eh... O sea... Aquí lo que nos... Si nos está diciendo... Hago muy parecido... O sea... Nos dice... Para deducir... Hacemos tres pasos... Estructuras... Utilizamos la memoria... Y esto de los acertos... Y las submetas... Yo creo que se va a decir... Vamos a ver... Si no hay una M... Una P... Entonces hay una R... Y... Entonces... A ver... Dentro de esto... Saco una submeta que decía... Si no hay una M... Entonces hay una R... Podría decir... También podría decir... Si no hay una R... Entonces hay una M... O sea... De este primer acerto... De este primer punto de partida... Me cabría en distintas... Pero vamos... Vamos por partes... Vamos por partes... Tres componentes básicos... Estructuras de memoria... Necesito... Acudir... A mi memoria... Para acordarme de lo que estaba hablando... ¿No? En fin... Necesito tenerlo presente... Un gestor... Para que aplique esas reglas... Esto me recuerda mucho a... A la... Memoria operativa... Al... Al modelo de... De... Lo que vimos en memoria... De... Que el otro día lo expliqué... En la atención también... Bucle fonológico... Ejecutivo central... Y agenda visoespacial... ¿No? Es decir... Aquí tiene que haber... La estructura de memoria que funcione... Un gestor que aplique la regla... Y unas reglas... ¿Eh? Unas reglas mentales diferentes... El supuesto... Eh... General... De que esas reglas mentales... Las utilizamos para poner a prueba... Y utilizamos la memoria de trabajo... Y que lo hace ese gestor... Pues ya es mucho suponer... Pero es un supuesto totalmente cognitivista... Como los que hay muchos... ¿No? Entonces... ¿Cuándo es más difícil... Un... ¿Cuándo es más difícil un... Un razonamiento condicional? Pues cuando hay muchas reglas que aplicar... Cuando necesitamos aplicar... Muchas más reglas... Es decir... Eh... Yo diría... Pues cuando hay muchas negaciones... Dentro de la afirmación... Cuando le das la vuelta... Cuando le pones muchas... Cuando tenemos que aplicar más reglas... Es más difícil... ¿No? ¿Cuándo vamos a tener errores? Pues... Cuando haya más factores... Que... Que impiden... Que aplique yo mis rutinas... Cuando la memoria no me funcione... Cuando ya... Hostia... ¿Cuál era la M o la R? La que tenía que estar... ¿No? Cuando la limitación de la memoria me falle... Cuando la regla no esté... Cuando la regla sea inapropiada... O sea... La verdad es que este modelo es muy... Es muy teórico... ¿No? Es decir... Tenemos un gestor que aplica reglas... Unas reglas que pueden ser buenas o malas... ¿No? Y una memoria que necesito para acordarme de las reglas y de los datos... Si me falla la memoria... Las reglas están mal... ¿O el gestor va borracho? ¿O hay que aplicar muchas reglas? Pues vienen más errores... ¿No? Eso sería un poco el resultado... Procedimiento... Que aquí es donde yo me he meldido... Un poco... Y vosotros... Se configura con acertos... Un árbol de acertos... Y un árbol de submetas... ¿No? Y si os fijáis en lo que pone aquí... De verdad... Vas comprobando paso por paso... Y tienes razón... En el árbol de submetas... Se incluye la conclusión... Y... Dice que hay dos tipos de reglas... Y eso también se entiende... ¿No? Reglas hacia adelante y reglas hacia atrás... Las reglas hacia adelante... Van desde las premisas hasta la conclusión... Es decir... Si no hay una M o no hay una P en la pizarra... Entonces hay una R... Tú puedes estar diciendo... A ver... Si no hubiera una M... Si no aparece una M... No aparece una R... O sea... Desde las premisas... ¿No? Que son estas... No hay una M... Hasta la conclusión... La conclusión es... Si no hay una M... Entonces hay una R... No espero que lo empapéis... Que sepáis que yo puedo ir... Desde las premisas hacia adelante... O fijarme directamente en la conclusión... Y decir... Pues... Si la conclusión es esta... Las premisas tienen que ser... ¿Vale? Hacia adelante o hacia adelante... Está claro... ¿No? Entonces... Hay argumentos... Que solo utilizamos unas reglas... Y las más útiles son hacia atrás... Que normalmente las más útiles son hacia adelante... Las reglas hacia atrás son las que presentan mayor dificultad... O sea... Y de la conclusión hacia las premisas... ¿No? Entonces bueno... Eh... Y aquí me entra la pizarra... Estoy leyendo tal como lo leo... ¿Cómo empezamos? Se coloca la premisa en la parte superior del árbol... De acertos... Si no hay una M... O no hay una P en la pizarra... Entonces hay una R... O si no hay una M... O sea... Tal cual ¿no? El paso 1... Ayudará mucho que... Que miréis la numeración... ¿El paso 1? El paso 1... Perdón... Ya verás tú luego en percepción... Si no nos sale humo... Eh... Pues eso... Se pone la... En la premisa... En la primera... Del árbol de... Y la conclusión en la parte superior del árbol de... De sus metas... Si os fijáis... Si no hay una M... Entonces hay una R... Tal cual ¿no? Se pone la conclusión... En la parte derecha... Eh... Y luego... El ejemplo que nos ponen aquí... Las proposiciones numeradas por el orden... De entrada en la memoria... Lo que yo haría... Esto yo me lo he preparado antes... Como si yo estuviera hablando solo ¿no? Como si yo... Me ponen este problema... Y es como yo me hablaría... Yo creo que es... Que es útil comprenderlo así... Te dicen... Si no hay una M... O no hay una P... Entonces hay una R... Y tú podrías decir... A ver... Submeta... Si no hay una M... Hay una R... El 2... Te vas al 3... No hay una M... A ver si... Estás todo el rato... Haciendo un ejercicio de memoria... ¿Verdad? El 4... Hay una R... ¿Y qué me habían dicho? Si no hay una M... O no hay una P... Entonces hay una R... De repente en el 4... Me he ido a... Os dais cuenta... Me he ido a la conclusión... ¿No? Me iría... ¿Te has ido en el 4 a la conclusión? No... Estoy por orden... Adrián... Estoy... En el orden numérico... Como si fuera un diálogo interno... ¿No? Hay una R... El 5... Hay una M... Todos son... Submetas... Pequeñitas... ¿No? Me voy al 6... Hay una R... Me están diciendo... O sea... Hay una R... Es... La primera premisa... Me decía... Que si no hay una M... No hay una P... Hay una R... Digamos que vas hablando solo... Haciendo el ejercicio de memoria... Sujetándola... En... 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 Los acertos... Y en las submetas... ¿Vale? Yo... Yo no sé si realmente funcionamos así... Pero lo que nos dice... Es que... Tú dices que el argumento es inválido... Después de... Después de pensar así... Cuando... Cuando no hay una regla... Que... Que te permita equiparar las submetas y los acertos... Es decir... Que no me cuadre el 1 con lo anterior... ¿Eh? Yo... Ya sin mirar esto... Y os lo... Vamos a ver si de verdad... Como sujetos lo hacemos así... ¿No? Es decir... Si no hay una M... O no hay una P... En la pizarra... Entonces hay una R... No hay una M... Esas son las dos premisas... ¿Vale? En consecuencia... Si no hay una M... Entonces hay una R... ¿Es verdad o es mentira? ¿El argumento... ¿Lo diríais que es válido? No... No... Pero es... O no hay una P... Mario... No I... Cualquiera de las dos cosas que no estén... ¿Verdad? Diría que es una... Sí que es válido por eso... Si fuera una I... O sea... Si están las dos... Pero es... O no hay una... Si no hay una M... O no hay una P... Si cualquiera de las dos cosas pasa... O voy a saber... O voy a saber cómo voy a ver... Exacto... Exacto... Yo creo... Fíjalo... La pregunta... Lo que nos hace... Un poco para que... A mí me ha tranquilizado luego ver la pregunta... Aunque... Ahora... Dime... Dime... De acuerdo con la teoría... Mierda... Perdón... Que no es esta... La 20... De acuerdo con la teoría... Procedimiento de... Esta es jodida... Porque nos pone un ejemplo muy parecido... De acuerdo con el procedimiento de prueba... De la teoría Sikhoff... De Rieff... En los pasos 1 y 2... De la prueba del argumento... Es que aquí nos están poniendo un ejemplo... O sea... Si no hay una C o no hay una D... Entonces hay una F... Premisa y 1... Eso es muy parecido... No hay una C... En consecuencia... Si no hay una C... Hay una F... Es exactamente igual... Pero con otras... Con otras letras... ¿No? Entonces... Es un ejemplo... Pero... Aquí nos lo ponen igual... ¿Eh? En los pasos 1 y 2... Los pasos 1 y 2... Si os fijáis en el libro... ¿Cuáles eran? El paso 1 era la primera premisa... Tal cual entera... Y el... Y el... Exactamente... Y el... Y el árbol de sus metas... El paso 2... Si no hay una M... Entonces hay una F... Es decir... En el 2 la conclusión... Eso es lo primero que nos... Que nos ponen... ¿No? Entonces... Claro... Pero eso sí que es generalmente... Igual para todos... Al menos... Por lo menos esos dos pasos... ¿Eh? Por lo menos... En este caso... ¿Eh? Porque es que es igual... Es literalmente igual... ¿Eh? Es literalmente igual... Entonces... Sí que nos dice... En un momento dado... Eh... El procedimiento de prueba... De acerto es tal... Que incluye las premisas... Y proposiciones que se... Yo creo que no... Mira... Sí... El árbol de sus metas... Incluye la conclusión... Y las proposiciones que la garantizan... O sea... En el paso 1... Es primera premisa... En el paso 2... Submetas... La conclusión... Y a partir de ahí... ¿Vale? Igual me equivoco... Pero... Yo creo que sí... En este caso está claro... ¿No? ¿Cuál sería? Está claro... Está claro... Esta pregunta... Es que la siguiente ya es... De los modelos mentales... Pues vamos a empezarla... Que salen bastantes... De los... La teoría de los modelos mentales... Del condicional... ¿Qué nos decía la teoría de los modelos mentales? Ya nos vamos... Estamos saliendo... De los modelos de reglas mentales... O sea... Son parecidos... ¿Eh? Los dos modelos que hemos visto... Aplican unas reglas... En el primero nos dicen... Que las reglas son las rutinas y tal... Y luego los acertos... Y los arbolitos... Esto... Las submetas... La teoría de los modelos mentales... Del condicional... ¿Qué nos dice? Ya sabemos que es un marco general... De razonamiento deductivo... Y nos decía que había tres etapas... Uno sigue sus propios modelos mentales... La primera etapa era de comprensión... Utilizas tu conocimiento sobre la vida... Tu experiencia... Para construir un modelo mental... Que describe las premisas... Una segunda etapa... Se combinan los modelos mentales que has construido... A partir de las premisas... Y generas una descripción lo más sencilla posible... Y por último comparas... Buscas ejemplos... Contra ejemplos... Otra vez... Que validen... O que... Eh... A ver... Eh... Luego en las preguntas ya veréis... Como no están... No sé por qué he puesto la página 185... Porque no está exactamente aquí... Eh... De acuerdo con la teoría de los modelos mentales... El modelo inicial del condicional... Dice a... P no puede representarse en una situación... Que no sea aquella en la que se relaciona con Q... Q no puede representarse en una situación... Que no sea en la que se relaciona con P... Estoy en la 16... Perdóname... Vamos a ver lo que nos viene... Lo que nos dice... La página 186... Eh... Bueno... Sigo un poquito desde... Donde pone de acuerdo con la teoría... Que interpretemos un condicional... Si P entonces Q... Va a depender... Si estamos hablando de los modelos mentales de cada sujeto o no... Va a depender de su significado lingüístico... Otra vez... Y del contexto... Otra vez... Eh... Por ejemplo... Si nos dicen... Si Juan va a Barcelona... Entonces viaja el avión... El antecedente... Nos representa una posibilidad... De que Juan vaya a Barcelona... ¿Vale? Esto sí que es importante... En la teoría de los modelos mentales... Que... Que lo entendemos como... Probablemente... ¿Vale? Si Juan va a Barcelona... Ya estamos hablando de una posibilidad... Puede ir a Barcelona o no... ¿Vale? Si Juan va a Barcelona... Entonces viaja en avión... El antecedente nos representa una posibilidad... Que Juan vaya a Barcelona... Y el consecuente... Representa... Lo que será cierto... Cuando el antecedente será cierto... Que vaya a Barcelona... ¿No? Que... En esto incido porque luego nos cae... Acordaros... De que una representación exhaustiva... Que se representaba por un corchete... Eh... Exhaustivo quiere decir... Que no se puede dar... En otra situación... En la que no se relacione con lo otro... Entonces... La representación exhaustiva del antecedente... Si el antecedente está con corchete... Como veis en el condicional... El antecedente... Aquí... En los modelos explícitos... En el modelo inicial... Está... El antecedente... Sí que está siempre exhaustivo... O sea... La posibilidad de que vaya a Barcelona... ¿Vale? No puede entenderse... Si va a Barcelona... No puede entenderse sin cuyo... Es decir... En todos los casos que vaya a Barcelona... Si esto es cierto... En todos los casos... Se va a dar... En avión... ¿Eh? Me paro aquí porque es importante... Una representación exhaustiva es eso... Y es fruto... De la interpretación de que P... No puede representarse... En otra situación... Que no sea aquella... En la que se relaciona con Q... Si el argumento es válido... Y yo digo... Si Juan va a Barcelona... Va en avión... No me puedo imaginar... Que Juan vaya a Barcelona... En autobús... No me puedo imaginar... Es lo mismo que... Sí... Pero... Dicho de otra manera... Es que ahora te lo van a volver... Te lo dicen de otra manera aquí... Tienes que entender muy bien... Que en el... Según la teoría de los modelos mentales... Lo que nos dice es... La representación exhaustiva es que... No hay una posibilidad de que se dé P... Sin Q... Eso es una representación exhaustiva... Es decir... Los tres puntos que sitúa... Debajo de este modelo mental inicial... Representan otros modelos posibles... Implícitos... Que nos dan representados ahí... Pero que se pueden hacer explícitos... Pues yo que sé... Eh... Fijaros... El modelo inicial es IP... Entonces Q... Y abajo... Si os fijáis en el cuadrico... Los modelos explícitos... Si P... Siempre que P... Siempre Q... ¿No? Luego... Si... Aquí... No P... Pero aquí... Es posible que se dé Q... ¿No? Porque estamos en el condicional... No va a Barcelona... Pero puede ir en avión... ¿No? A otro lado... ¿Verdad? No P... No Q... Los tres... Son posibles en el condicional... Sin embargo... En el bicondicional... Solo hay dos... Posibilidades... Vamos a entender por qué... O sea... Si va a Barcelona... Y solo si va a Barcelona... Va en avión... P... Se da... Q... Se da... No P... Se da... No Q... Se da... ¿Cuál nos falta? El del medio... Que no vaya a Barcelona... Y que vaya en avión... ¿Verdad? Lo que me entendería... El condicional es... Si acepto que... Este en Barcelona... O sea... Que ha cogido el avión... Pero no ha ido a Barcelona... ¿Por qué no acepto... Que... Eh... Vaya a Barcelona... Pero no vaya en avión... O sea... Que se ve... Vamos a ver... Pero si P... Porque... Claro... Pues porque entonces... Se está incumpliendo el modus pones... El argumento es inválido... Es lo mismo que si dijeras... Si llueve... Iré al cine... Llueve... Y no voy al cine... Es inválido... Claro... Pero... Si voy a... Lo que pasa es que esto... Perdona Mario... Y ahora me lo... Pensaba... Pero lo que pasa es que esto... Es otro contexto... Si va a Barcelona... Irá en avión... No se entiende tan sencillo... Como si llueve... Irá en avión... Pero... No puede ser... Que vaya a Barcelona... Y no vaya en avión... Igual que no puede ser... Que llueva... Y no vaya en cine... Diciendo el argumento válido... Vale... Pero en este modelo... Porque si... Porque en este modelo... Son el modus ponen... No... Razonamiento condicional... En general... En general... Lo que nos está diciendo aquí... Lo que nos está diciendo aquí... De entrada... Para empezar a... Lo que nos está diciendo es como lo organizamos nosotros... Lo primero que nos dice es que... No puede ser... Que haya... No se puede representar P... Sin relacionarse con Q... Sin embargo... Q puede darse en otros modelos mentales... Con o sin P... Y hay un modelo mental implícito... Que es este... Y luego los puntos supensivos... Se puede deducir cualquier otra cosa que tú deduzcas de ahí... Se puede dar P y Q... Se puede dar no P y Q... Se puede dar no P y no Q... Lo puedes explicitar... Los ejemplos que ponemos nosotros luego... Los casos en los que el argumento sería válido... ¿Verdad? Dice... Después... Al aumentar... Eh... Perdón... El número de modelos explícitos... Si se pueden dar más modelos explícitos... Aquí solo nos salen estos tres... Solo estas tres posibilidades en las que el argumento es válido... ¿Verdad? Imagínate que esto nos lo retuercen... Y hay más modelos explícitos... O la frase es más larga... O hay más... Si va a Barcelona y se compra un sombrero... Entonces irá al avión... Si va... O sea... Que nos metan más modelos... Que sean posibles más modelos explícitos... La cosa se... Se proba... La cosa se complica... ¿No? La carga de procesamiento aumenta... La memoria de trabajo... Entonces... Dice... Teniendo en cuenta que Q... No se encuentra exhaustivamente representado... Porque Q... No implica que siempre que aparezca Q... Implica... Que aparezca P... Y si al revés... ¿Vale? Los modelos implícitos... Se pueden desplegar en explícitos... De dos maneras... Que se pueden... Se pueden desplegar de dos maneras... Como implicación material... Es decir... Condicional... O como equivalencia material... Bicondicional... Si va a Barcelona... Y solo va a Barcelona... Irá nadie... Esto lo tenemos muy con pinzas... Yo lo sé... Pero como nos quedan dos minutos... Os voy a hacer las dos preguntas... De aquí... Para ver si lo hemos pillado bien... Yo primero... ¿Vale? En la pregunta... Bueno... En esta... En la 16... ¿No? En el modelo inicial del condicional... Esta creo que la vais a acertar... P no puede representarse en una situación... Que no sea aquella en la que se relaciona con... ¿Listo? Es esta... ¿Verdad? Porque Q... La segunda no es... Q sí que se puede representar en una situación... Que no es que... ¿Verdad? Esto es... Otra... Esta es un poquillo más... Hay hasta... Hay... Ya yo que hay tres... ¿De acuerdo con la teoría de los modelos mentales del condicional? La 12... Perdón... Cuando se plantea... Si María viaja a Sevilla... Entonces viaja en AVE... Y María no viaja en AVE... No P... O sea... No Q... No Q... Vale... La... Cuidado, eh... La conclusión... María no viaja a Sevilla... No Q... No Q... No Q... No Q... No Q... De entrada... La pregunta es válida o es inválida... O sea... El argumento es válido o es inválido... Es la pregunta... Espera un minuto... A ver... No lo piensa muy bien... La pregunta 12... No Q... Entonces dices no P... Claro... Lo tenéis... Nos hemos sacado mucho dinero de las cabezas... Vale, vale... Si dices no P... Claro, claro... Está bien... Es válida pero ¿cuál es el procedimiento? ¿El modus ponens o el modus ponens? Tolens... Efectivamente... ¿Vale? El modelo inicial del condicional... Es el que acabamos de explicar... Es el ponens... ¿Vale? Al otro... Al otro no hemos llegado... Al otro no hemos llegado... No... Tranquilos... O sea... Que el argumento es válido... Lo habéis deducido pensando un poquito... Los dos... Porque es el modus tolen... Entonces... En la página siguiente... En la 187... Y empezaremos aquí... El jueves... Dice... Sin embargo... Cuando se plantea una inferencia... Modus tolen... Por ejemplo... Por ejemplo... Como lo que nos han puesto... ¿Vale? No se puede obtener una conclusión directa... Del modelo inicial... O sea... Relajaros... Que esta la hubierais acercado... Lo que pasa es que no habíamos llegado ahí... El modelo inicial es... Cuando hay una representación exhaustiva de P... Tiene que haber una representación de Q... O sea... Es imposible que esté P sin estar Q... Y más al revés... Ese sería el punto de partida... Modelo inicial... Sin embargo... Cuando nos vamos al modus tolen... Ya no nos vale el modelo inicial... Tenemos que hacer otras cosas... ¿Eh? Que explicaremos... La dejamos ahí señalado... Y aún ya por chincharos... No, no... Por chincharos no... En este caso si dijese... María... Viaja a Sevilla... Estaríamos... Haciéndolo mal... ¿No? Claro... Claro... Porque... Afirmando el antecedente... Siendo... Contrario al presupuente... ¿No? Que me la busque... María no viaja a Sevilla... Sí... María no viaja en AVE... Sí... Eh... Luego... María viaja a Sevilla... No, no... Ahí... Ahí eso... Es imposible que lo dijéramos... Creo que no sería... Eh... No sé si tiene ni sin nombre... Claro... Eso no es nada... O sea... Si María viaja a Sevilla... Entonces viaja en AVE... Exactamente... María no viaja en AVE... Conclusión... María... A Sevilla no viaja... Pero es muy difícil que te lleve a ese engaño, Mario... No... Ya... Lo que más es que digas... María viaja en AVE... Otra cosa que podría pasar exactamente... Es decir... Eh... Si María viaja a Sevilla... Entonces viaja en AVE... Y dijeras... Eh... María no viaja a Sevilla... Y dijeras... Ah, pues no va en AVE... Cuidado... Negación de la antecedencia... O sea... Las dos falacias son... Es que además... Si luego si lo piensas bien en casa... Verás... Que la convulsión no la puedes tener... Bueno... No te puedes equivocar en eso... No se te va a ocurrir decir eso... En el bar a lo mejor sí... ¿Vale? Seguimos... Seguimos el jueves... Intentamos acabar... Y si no... Vamos a dar bien el tema... Ya que es difícil... Si le dedicamos tres... Y dos al seis... Pues oye... Hemos dado cinco temas muy bien dados... Lo que Dios y nosotros podamos... ¿Vale? Iba a decir lo que Dios quiera... Pero... No... Mejor dicho en la anterior... En la nueve... Porque la diez es... Posterior... Que nos... Seguía hablando... No sé si la contestamos o no... La teoría de los modelos mentales... El modelo explícito... Es decir... Ya me entiendes... Ya... Que no comparte el condicional... Con el bicondicional es... Uno de estos tres... Vamos a ver el sentido que tiene eso... Recordando... ¿Vale? Si te fijas en la página 186... Donde pone en medio recordemos... Sí... Bueno... Lo situamos ahí... Lo vamos a entender... Recordemos que una representación exhaustiva... Espera... Que no sé si tengo... La página... O la derecha o... Ya no me ha venido a un Adrián... Suele retrasarse... Pero... En el tanto no es raro... Yo no sé... Ah, vale... Eso... Una representación exhaustiva... Viene indicada por un horchete... O por un corchete... ¿Vale? Si nos fijamos abajo... El modelo inicial... Si P... Entonces Q... Ese es el modelo implícito... ¿Vale? A partir del cual... Se pueden deducir muchos modelos implícitos... ¿Eh? Que ya pueden tener sus matices... Y sus errores... Y sus sesgos... ¿No? Entonces... Cuando se hacen explícitos... Al aumentar... Cuanto más modelos explícitos hay... Más carga de procesamiento... De la responsabilidad de trabajo... Entonces... Desde P... Desde el modelo inicial... Si P... Entonces Q... Los modelos explícitos que caben... En el condicional normal es... P... Q... ¿No? Siempre P... Siempre Q... Siempre no P... Se puede dar Q... Aunque no se... ¿Verdad? Si yo digo... Si llueve... Voy al cine... Siempre que llueva... Siempre voy al cine... Por eso están los dos entre corchetes... Si no llueve... Siempre puede caber que vaya al cine... ¿No? Y no... Y no estaríamos invalidando el argumento... Lo contrario... Sería... La falacia de negación del antecedente... ¿Verdad? Si no llueve... En todos los casos que no llueve... También se puede dar... Que no vaya al cine... Bueno... Esos tres modelos explícitos... Aparecen en el condicional... De esos tres... El bicondicional solo comparte... Estos dos... Vamos a fijarnos por qué... Si llueve... Y solo si llueve... Voy al cine... Efectivamente... Si llueve... Si llueve entre corchetes... Y solo si llueve es... Todos los casos en que llueve... Voy al cine... Todos los casos voy al cine... Si no llueve... Si llueve y solo si llueve... Voy al cine... Quiere decir que si no llueve... Según no voy al cine... Pero hay uno que no lo comparte... En el bicondicional no cabe... Que no llueva... Y que vaya al cine... ¿Vale? Entendido esto... Cuando nos preguntan... No sé si tienes a ver... ¿Vale? Pues espérate que creo que tengo el... Me parece que el otro día os dejé... ¿Verdad? Tendré el tema del cine... Sí... Ahora tiene la pregunta... Nueve... ¿Vale? Pues sí... Cuatro... O sea... De esos tres modelos... Nos están preguntando... Porque sin verlo es imposible... El modelo explícito... Que no comparte el condicional... Con el bicondicional... ¿Cuál es? Efectivamente... Es que no hay otro... O sea... Si no p... Entonces es q... Bueno... Estas son las preguntas que... Se pueden contestar... Hay que estudiarse muy bien el tema... Pero que... Dices... Va... Los modelos mentales nos dicen... Que a partir de un modelo implícito... Se pueden decir muchos explícitos... Y caben todas estas situaciones... Con el bicondicional... Bueno... El bicondicional es que es sencillito... Si el bicondicional es mejor... Entonces dices... ¿Cuál no puede ser el bicondicional? El bicondicional... Desde luego... Es el mejor... A mí que me pregunten por ese... Siempre... Porque no tiene lugar a... Pero siempre que me pregunten por condicional... Nos quedaremos con el... Nos quedaremos con el... El... Ponens... El PP... O sea... Cuando hay condicional... Siempre sacábamos cuando decíamos... El... Ponendo ponens... Ponendo ponens... Que era el que había que nos teníamos que fijar en el antecedente... El que buscamos siempre es ese... O sea... El que... Y cuando... Y uno... Y si te acuerdas... Hay modelos que lo que aventuran es que... Queremos convertir el argumento para llevarlo ahí... Sí... Pero el tolendo tolens no lo aplicaríamos al condicional... ¿No? O sea... Siempre que nos preguntan por condicional... Es que nos están preguntando por ese... Porque luego en las tablas de la verdad... Cambia... Pero el tolendo tolens... El modus tolens... Sí... También es un... Es un argumento válido, ¿eh? En todo el condicional... No sé si te estoy entendiendo... O sea... Cuando haces luego a las tablas de la verdad... Sí... Y... Y... Te sale el condicional... Sí... Y nos fijamos en el que... Aunque no va... O sea... Con el ejemplo de siempre de... Si yo voy a decir... No llueve... Y yo voy al cine... Y está bien... Eso está bien... Claro... Pero si lo hiciéramos con tolendo tolens... Estaría mal... ¿No? Porque estoy... Yo me fijo en el... En el... Consecuente... Que sería... Voy al cine... Entonces sí o sí... Tiene que haberlo... No, no... Pero el tolendo tolens... El modus tolendo tolens... Sí... Sería... Cuando no se da el consecuencia... O sea... Deducir que si no voy al cine... Sí... Llover no ha llovido... Es decir... Deducir no ve... A partir de no Q... Claro... A eso me refiero... Y si fuese no P... O sea... No Q... P... Estaría mal... Efectivamente... A eso me refiero... Que en el condicional nos vamos a fijar siempre... Sí... De hecho... Luego vamos a ver si nos da tiempo... Y si no... Pues nos dará... La semana que viene... Hay dos o tres... Hay un par de modelos... Que tocan las narices por ahí... Es decir... Que... Que... Ahora lo veremos... A ver si llegamos... Porque ya lo verás... Si no te has machacado bien el tema... Aunque veo que sí... Sí... Pero bueno... Que es muy bueno repasar... Hombre... Lo ideal es lo que haces tú... Estudiarte lo bien en casa... Tienes mil dudas... Y aquí... Pues hacer lo que podemos... Porque el que viene en vacío... Hay otras asignaturas... Que sí... Pero esta es imposible... Esta es imposible... Y es que son demasiadas preguntas... No, no... Y yo la llevo dando ya... Siete años y... Me sigue costándolo... Oye... Es que es... Pero bueno... Cuando la probéis... Yo cuando la probéis... También... Me alegro mucho... Y tiene que... Pues casi psicólogo... Eso es... Eh... La siguiente que tengo yo... En mi numeración... En mi orden natural... Sería... La que tengo yo como... Seis... Seis... Es como siete... Sería la cinco... ¿Vale? La pregunta cinco... Sí... Me dice... De acuerdo con la teoría... Los modelos mentales... Ya lo aclaramos... ¿Eh? El modelo mental inicial... Del condicional... Explica por qué los sujetos... Parecen ajustarse a una tabla de verdad... Defectiva... De que por defecto... Al considerar irrelevantes... Aquellos condicionales en los que... El consecuente es falso... El antecedente es falso... O el antecedente es verdad... A ver... Ahora lo voy a... Pero antes de... Olvidándote del... Sí... Que es la pregunta tan larga... La teoría de los modelos mentales... Lo que nos... Lo que nos viene a decir es que... Nos pongamos nuestros... Nuestros propios modelos... ¿Vale? Y que... Tú de primeras... ¿Qué es lo que considerarías... Más irrelevante? En un condicional... De típicos... Y que entonces... O sea... Decir... Que ahí... Ni levanto tarjeta... Ni me importa... Ni una cosa ni una de otra... Cuando el consecuente sea falso... Cuando el antecedente sea falso... O cuando el antecedente es verdadero... Que me dé igual... Sí... Que lo consideres irrelevante... Y en la C... Pero... O sea... Sí... Pero si el antecedente es verdadero... Acuérdate... En la... En la tarea típica de Wilson... Sí... Una de las que siempre se... De las que siempre se levantan... Es P... Claro... Que el antecedente sea verdadero... No es que sea irrelevante... No se tiene como irrelevante... Sino como... ¿Vale? Claro... Te quiero llevar a la respuesta... Sin explicarte el tema... Entonces... Vamos al tema... Y a ver... Pero vamos... Ya puedes incluir que es una de las... Tracos... ¿No? En la página 187... Bueno... Sigo donde estábamos... Más o menos... Yo así... Después del cuadrito este... Y llegamos hasta aquí... Que es donde... Me explica eso... Las inferencias deductivas... Que se pueden obtener... A partir del... De representar el modelo mental inicial... Serían las más sencillas... O sea... En el modelo mental inicial... Como tú apuntabas... La inferencia modus ponens... Es directa... Y es la más sencilla... ¿No? Yo qué sé... Si Juan va a Barcelona... Viaja en avión... Si yo sé que va a Barcelona... Concluyo que viaja en avión... Vale... También... El modelo mental inicial... Es el mismo para el condicional... Como para el bicondicional... O sea... Si es para el condicional... Para el bicondicional más... ¿No? Si para el... Si Juan va a Barcelona... Y solo si va a Barcelona... Viaja en avión... Pues lógicamente... Si yo sé que viaja a Barcelona... No voy a ir a viajar en avión... Lo primero que apunto... ¿No? El problema viene... Y como luego saldrá una pregunta de aquí... Pues ya la adelanto... Cuando viene una inferencia modus tolens... Sabemos que si Juan va a Barcelona... Entonces viaja en avión... ¿Sabes qué problema tiene esta frase... Cuando yo me lo preparo? Que está al revés... De lo que nosotros solemos hacer... Es decir... Nosotros diríamos... Si va en avión... Esto va a Barcelona... Más, ¿no? Si va a Barcelona... Viaja en avión... Y tú conoces que Juan... No viaja en avión... Eso sería... No cool... ¿Vale? De tu modelo inicial... No sacas una conclusión directa... Por eso el modus tolens... Es maldífico... No aparece en el modelo inicial... Si que aparece en el modelo inicial... Que vaya a Barcelona... Pero no... Que no viaje en avión... ¿Vale? Que sigues, ¿verdad? Entonces... ¿Qué hace falta? Desenvolver esos modelos implícitos... En mil casos... Y decir... A ver... Entonces si va... Si no va... Si no va... Es que... En hacer los explícitos... Podemos ver... Que la inferencia modus tolens... Requiere tres modelos explícitos... Para la equivalencia... Implicación material... Y para la equivalencia material... Tan solo dos... Es decir... Para el condicional normal... Tres... Y para el bicondicional... Tan solo dos... ¿No? Conforme aumentan los modelos mentales... Explícitos... Aumenta la dificultad del problema... Esto sale... En otra de las preguntas... Sigo... El modelo mental inicial del condicional... También nos dice... Porque... Parece que nos ajustamos... A una tabla de verdad por defecto... Y consideramos irrelevantes... Todos los condicionales... En los que el antecedente es falsa... Es decir... En mi tabla de la verdad... Si ya no va a Barcelona... ¿Para qué me pongo a pensar? Sería un poco... Si va a Barcelona... Va en avión... ¿Se habla de verdad el condicional? P verdadero... Q verdadero... Implicación material... Diríamos que es verdadero... Y... O sea... El condicional defectivo... Verdadero... Sería verdadero en los dos... ¿Verdad? P verdadero... Q falso... Los dos son falsos... Los dos han incumplido... El modus ponens... Se debería dar... Y nos ha dado... P falso... Q verdadero... En implicación material... Verdadero... Condicional defectivo... Es decir... En mi... En mi tabla por defecto... Eso para mí es verdadero... ¿Ves la diferencia? ¿Verdad? En el modelo lógico... Es verdadero... Porque que... Que el antecedente sea falso... No implica que sea... Pero para mí... Se convierte en el problema... En mi modelo mental inicial... Entonces... El modelo mental inicial... Solo representa lo que es verdadero... Y no representa... Los casos... En los que el antecedente sea falso... Directamente ni se los plantea... Entonces esto... Aparte de que lo entendamos mejor o peor... Aprende uno... O sea... Módulos mentales... Módulo mental inicial... Me la apela... Que el antecedente sea... Perdón... Sea falso... ¿Vale? Porque sale... Varias veces... Entonces claro... Ahora ya la pregunta... La entendemos... Lógicamente... De acuerdo con la teoría... Los modelos mentales... El modelo mental inicial... El condicional... Explica por qué los sujetos... Irrelevantes... ¿Cuándo? El antecedente... La correcta sería la... La B... ¿Vale? Vuelven a... Parece que avanzamos... La octava... Me parece que es en la página siguiente... Ahí la tendrás al revés... Sí... Es la pregunta 18... ¿Vale? Que está más o menos... A continuación... Es que así me entiendo mejor... Porque vamos con cierto orden de tema... Así nos vamos... Esta está... Vamos a ver... La pregunta 18 nos dice... De acuerdo de nuevo... Con la teoría de los modelos mentales... La falacia de la negación del antecedente... Se explica... Por la generación del modelo mental... Por uno de los modelos mentales... Vamos a pensarlo tú y yo... A ver si lo sacamos... ¿Vale? Y luego lo explicamos... ¿Qué era la falacia de la negación del antecedente? Que... Ante no Q... Decimos no Q... Al revés... Ante no P... Deduzco que no Q... Vale... Cuidado... Acordaros... Las falacias se llaman... Con lo que sucede... Es decir... Se llama negación del antecedente... Porque si no P... Yo deduzco... Que no Q... Yo digo... Si va a Barcelona... Va en avión... ¿No va a Barcelona? Pues mira... No va en avión... No nos dice... Ahí hay un avión... Pero esperamos Q... ¿Vale? Y volvemos a nuestro sitio ego... Voy al cine... Que es el más... Más apañado... Si lo he de... Lo que se puede al cine... Vamos a mirar bien... De acuerdo con los modelos mentales... Vuelvo que no se me explique... La pregunta de 18... La negación del antecedente... Se explica por la generación del modelo mental... Lógicamente... Esta pregunta... Si sabes bien lo que es la negación del antecedente... Aunque no hayas leído los modelos mentales... Solo puedo tener una respuesta correcta... Vivía yo... Aquella en la que se nega el antecedente... ¿Verdad? La ve... Y yo deduzco... Es que... Esta es muy fácil... Es que... Aquí lo que... Lo único que nos está diciendo... Es que... Nosotros desplegamos... Lo que entendemos... Es que... Por eso lo ponemos entre corchetes... Que en todas las situaciones que se dan OP... Se dan... Todas las situaciones se dan OQ... Y así este modelo explícito... Sería... El que... Siendo falso... Cuidado... A vale... Que cometamos la falacia... De la negación del antecedente... O sea... Ahora lo... Yo creo que esto lo has entendido yo... ¿Verdad? Lo podemos mirar... Pero es que esto... Solo entendiendo lo que es la negación del antecedente... Es imposible equivocarse... ¿Vale? Entonces... A ver... ¿Dónde lo pone? Lo tengo aquí en el mercado... Mira... Sí... También las falacias... Justo entre la final del anteñeo y el principio de la 81... De afirmar el consecuente y negar el antecedente... Se explican por generar modelos explícitos... ¿Qué modelo explícito generas tú... Cuando se niega el antecedente? No P... Pues que en todos los casos de no P... Se da todos los casos no P... ¿Eh? Y también... Se produce también la afirmación del antecedente... La falacia de la negación del antecedente... Ocurre con menos frecuencia... Porque requiere el modelo mental explícito... No P... No Q... ¿Eh? Y que da lugar a la inferencia... Me encanta cuando entiendo algo... ¿Vale? ¿El ritmo de consecuencias que... No P... No P... Claro... La falacia de afirmación del consecuente es... Como ha ido un avión... Ha ido a Barcelona... Entonces... Ahí el modelo explícito... Digo yo que la justificaría... Sería... Corchete... Q... Corchete... P... Siempre que Q... Siempre que P... Valga la... ¿Eh? Si la... La teoría de los malos mentales... Yo... Dentro de que tal... Es la más... La más sencilla... Porque lo único que te dice es... Eh... Yo cuando entiendo algo mal... Le pongo corchete... Donde no le voy a decir... Que no era una serie de modelos explícitos... Correctos... Pero otros que son incorrectos... ¿Vale? Pues igual... Pues... Pues mira... Ya vamos por la pregunta 8... En realidad... Por la mitad de las preguntas... Porque la 6 la he repetido... Eh... La siguiente sería... La 9... Que es la pregunta 2... Que... Vamos... Esto va desordenado... Aquí ya nos vamos a... Si no me equivoco... A la modulación semántica... Creo que es sencillo... El enunciado... Si encuentro... Trabajo... Entonces posiblemente alquilo una casa... Se corresponde con la interpretación... O condicional o tautológica... ¿Vale? En el enfoque de la modulación semántica... Y pragmática de la teoría de los modelos mentales... Y se denomina así porque este condicional... No puede ser falso... No puede ser falso... O... O lo que sea... No... 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 Seguimos... ¿Seguimos? Esto sigue siendo la teoría de los modelos mentales... Solo que... El primer punto es... Modelos mentales del condicional... Que es todo lo que hemos visto... Y este es... Dentro de los modelos mentales... Le damos una modulación semántica... Y pragmática... Y yo a ti te pregunto... Si yo digo... Si voy a Barcelona... Probablemente vaya en avión... Si meto ese probablemente ahí... ¿Hay alguna manera de... De que ya sea falso algo? ¿Hay alguna manera de que me equivoque? ¿De que invalide el argumento? Que probablemente es una... Es mucha jeta... Claro... Es que probablemente... Has hecho... ¿Vas a hacer los deberes? Probablemente... Me dijiste que los ibas a hacer... ¿No? Te dije que probablemente... O sea... Como... Y ahora lo explicamos... Pero como tautológico... Lo que significa tautológico... Es que no puede ser falso... Tautológico es... Yo me acuerdo de Kou... De la lógica formal... Que dimos algo de esto... Y solo me acuerdo que había una palabra... Autológico... Que quería decir... No puede ser falso... Pues es que aquí el probablemente... Ya implica que no puede ser falso... Y es una cuestión pragmática... Cuando nosotros hablamos... Es verdad... Que no hablamos con el fundamento lógico... O sea... Si yo de probablemente me vaya... Más bien decimos probablemente... Me vaya al cine... Aunque no metamos el probablemente... Por eso yo cuando... Luego ha llovido... Y no ha sido al cine... O mejor dicho... No ha llovido... Y ha sido al cine... Digo... Abrón... Me has engañado... Entonces que nos dicen... Bueno... Tú así... ¿Qué dirías que es la respuesta? Si encuentro trabajo... Posiblemente alquile una casa... ¿Es una interpretación tautológica o condicional? Ahí está la trampa... Y te la he entendido... Y has caído... Porque es condicional en su forma... O sea... Pero la interpretación... Si yo meto un probablemente... La interpretación que se hace... De ese condicional... Está autológica... ¿Sí? Porque si meto un probablemente... No me puedo equivocar... No puede ser falso... Esa es la trampa que te ha entendido... Y es que la atienden... Claro... O sea... Y ahora lo vamos a explicar... ¿Vale? No sé si me ha seguido... ¿Verdad? Si... Y tal... Si meto un probablemente... En un condicional... La interpretación... Ya no puede ser invalidante... ¿Vale? Efectivamente... Entonces fíjate... La teoría de los modelos mentales... Nos dice... Pues que hay una comprensión... Práctica... Práctica... Una primera capa de comprensión... Y que... Bueno... Aquí... Siempre partimos de... Del juego de sí... Como una interpretación... Una implicación lógica... Luego veremos un otro punto... Que será más una cuestión de... Ya lo diré... De obligación... O de compromiso... Pero... Aquí lo que... El consecuente... Depende... De la antecedencia... ¿Vale? Y depende... Depende hasta cierto punto de la antecedencia... Según el peso que le pongas al sí... Y si le dices un probablemente... Va a depender más... ¿Eh? No es que va a depender... Es que va a valer todo... Es lo que quiero decir... Entonces... Dicen los autores... El significado condicional... Se corresponde con dos... Condicionales básicos... Hay una interpretación condicional... Que hay donde has caído tú... Por contestar bien... La interpretación condicional... Sería la portodoxa... Si voy a Barcelona... Voy en avión... Es decir... Se cumple la condición... Se cumple el... O sea... Si se cumple la condición... Se cumple el... El consecuente... ¿Vale? Y la interpretación tautológica... ¿Por qué está...? La interpretación condicional... Es lo que ya hemos visto hasta ahora... ¿No? O sea... Y la tautológica es... Por eso ahí en... Aprenderos... Tautológico... Flechita... Probablemente... ¿Por qué? Porque... Si corresponde con... Si P... Entonces posiblemente... Q... En esos condicionales básicos... El antecedente... Lo que describe es una posibilidad... Y el consecuente... Describe esa posibilidad... Por eso está autológica... Porque es que... Ay... Es que lo estoy leyendo... Y lo explico peor si lo veo... La interpretación condicional... Solo admite... Ciertos Q... ¿No? Ciertos no Q... La interpretación tautológica... Admite... Todas las posibilidades... Va a ser verdad... Si yo lo entiendo así... De forma tautológica... Me va a valer que vayas en avión... Que vayas en tren... Que vayas a Barcelona... Que te vayas a Moscú... Me va a dar lo mismo... Ya... Entonces... Es un poco... Fíjate... Si... Si... Si miramos el cuadrico... Nuestro modelo inicial... ¿No? El cuadrico de la 190... Si P... Entonces Q... ¿Vale? Pues aquí solo vale... Tanto en el modelo inicial... Como en los modelos explícitos... Se da P... Y se da Q... No se da P... Y vale que se dé Q... ¿Verdad? No se da P... Y vale que no se dé Q... Sin embargo... Si mi modelo es... Tautológico... Si mi interpretación... Mejor dicho... Está autológica... Ante... Si P... Entonces Q... También... Vale... Si P... Entonces no Q... Va a empezar... Ya en el modelo inicial... O sea... Luego los modelos explícitos... Si te das cuenta... Vale todo... No hay... Pues ahí está el... 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 Según la... Poder oír... Estoy creando Lelo... Que he dicho muchas cosas en la clase de antes y... Según la modulación semántica... Y pragmática... Eh... Acuérdate de eso... Que es modulación semántica... Es decir... Es meterle el adverbio este... El... Posiblemente... Cualquier idioma... Eh... Probable... Me imagino que en inglés... Claro, claro, claro... Porque... Yo diría que sí... Yo diría que sí... Vale... Claro... Es que tú estás siempre con el idioma... A ver... Claro... Con todo esto es en inglés... Realmente... La defensa de hecho en inglés... Digo... Eh... Me imagino que sea en inglés... No, pero en... En... En inglés y en castellano... Yo creo que... Bueno... No es que... Algo de inglés... Me da muchas clases de inglés... Y... De lo que ahora no me acuerdo... Pero sí que... Sí que tienen... Sobre todo la lógica de los verbos... Se puede trasladar... En uno a otro... El condicional, por ejemplo... Es mucho más sencillo... Que en inglés tienen unas instrucciones... Y nosotros tenemos... Una tabla... Tiene que aprenderse... Pero es verdad... Que los tres tipos de condicional en inglés... Eh... Son trasladados al castellano... Aunque aquí no se dan los tres tipos... ¿Te acuerdas? Condición probable... Condición improbable... Condición imposible... Si estudia aprobaré... Si estudiara aprobaría... Si hubiera estudiado... Habría aprobar... Se trasladan... Yo creo que tenemos... Es... Hay bastantes... Otra cosa ya... En chino... Ahí no lo sé... Ahí no lo... Sí... Vale... Tantas cosas... Me gustaría... Además en la natura... Sí que haría falta... Aquí no... Psicología del lenguaje... ¿Esa de qué curso es? Sí, espero... O sea... Pues fíjate... Más que evaluación... Que es la que lo dice... Evalación psicológica... No es difícil... Sí... Pero bueno... Yo no... No voy a decir nada... Yo creo que la explicación... Que se deriva del cuadro... No te hace falta... Porque... Lo hemos entendido... ¿Verdad? Pues eso... Acordaros que... En la modulación semántica... Si... Si... La interpretación tautológica es... Nunca puede ser falsa... O sea... De hecho... Tautológico significa... No puede ser falsa... Entonces aquí será cuando metamos un posiblemente... O probablemente... Sería discutible... No es lo mismo... Posiblemente que probablemente... A mí sí... A mí me encanta... Me encanta... Las palabras... Sacarles punta... Es que me parece básico... Hace un rato explicando... En acceso a la chica... Lo que es el ambiente... No entendía... El ambiente... Genetista y ambientalista... Olvídate... Si dije... Medio ambiente... Es una calzoncillada... Que nos hemos inventado... Es lo mismo... Medio y ambiente... Es lo mismo... Para traducir... Environment... Había que poner una cosa... Que tuviera una música... Por móvil... No se mueve... No se mueve... ¿Eh? Yo sí... La psicología del lenguaje... Y aparte es que... Sobre todo cuando dije... La disignatura no sé... No existía... La psicología del lenguaje... Venga va... Que no tengo ganas de seguir... Se me nota... La 10... Sería la pregunta 4... ¿Vale? Y aquí... Nos pasamos de... No te lo he explicado... Pero creo que la puedes adivinar... ¿Es de los que... Teníamos... Sí... Sí... Bueno... Está muy sencilla... En la versión abstracta... De la tarea de Weishon... Se colocan 4 tarjetas... O sea... La versión abstracta... Es mucho más fácil... La versión con contenido... ¿No? PE72... Y se decía... Si hay una boca... Es la clásica... Sí... Por una cara... Y un número par por la otra... Tú ahí... En esta... Si os caes... Solo tienes que pensar... ¿Qué harías tú? Si puedas el sujeto experimentar... ¿No? La mayoría de los sujetos... Seleccionan las tarjetas... Claro... Vamos a pensarlo... Que yo lo tengo aquí... Claro... Y ahí no... La gente coge... Y hace E y 2... ¿No? Claro... Cuando se da P... Y cuando... Y por... Y cuando se da P... Con el argumento válido... De Modus Pones... ¿Verdad? Y coge en 2... Con una cosa... Una cuestión irrelevante... Cometiendo la falacia... De afirmación del consecuente... ¿No? O sea... Esta no le falta ni explicar... Lo explicamos ya... Realmente tendríamos que intentar... Comprobar que es mentira... ¿No? O sea... ¿Qué tendríamos que hacer? O sea... El Modus Coles es P... Sí... ¿El Modus Coles qué sería? Intentar coger una consonante... ¿No? No... 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 Piensa lo más despacio... O sea... El Modus Coles... Sería... Validar... El antecedente... Es decir... Levantar P... Sí... Si hay un... Si... Vamos a ver... Que lo vea bien... Ah no... Perdón... 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 Levantar E... Perdón... Perdón... Levantar E... Es que si hay una vocal por una cara... Y un número par por la otra... Entonces... Lógicamente... Con el... Todo el mundo levanta la E... Sí... Con el... Con el Modus Coles... Con el Modus Coles... Y todo el mundo levanta el 2... Pues... Simplemente... Para comprobar... ¿Pero por qué? Pues porque... Coño... Con perdón... Sabemos que es una tarjeta... Es que claro... Es que si... Eh... Es que esto es trampa... Porque... Porque tú sabes que... Tú dices... Hay un número par por la otra cara... Y dices... Por el otro lado... Tiene que haber un... Tiene que haber una... Una vocal... ¿No? Y... Dices... Eso es irrelevante... Claro que es irrelevante... Pero al ser una tarjeta... Si yo le doy la vuelta... Nos estamos entendiendo... ¿No? Pero vamos... Eso sería irrelevante... Sería... Más bien... Sería... Ha sido al cine... ¿Qué? He dicho que si yo ve... Ir al cine... Sí... Pero coger una... Coger una consonante... No demuestra nada... Porque... Si hay una vocal... Por una cara... Por el otro lado... Hay un número par... Nadie te dice que si hay una consonante... No haya un número par... Nadie te dice que si no llueve... No voy al cine... ¿Ves? Nos está viniendo... Para repasar todo el tingla... Para comprobar... Que es el enunciado... Yo cogería... Diría... Bueno... Ya sé que en las... Que hay una vocal... Hay un número par... Pues voy a comprobar... Que en las consonantes... No haya un número par... Claro... Pero ahí estás cometiendo... La falacia de... A ver... De falacia... O sea... De acción del antecedente... ¿Vale? Entonces tendría que... Buscar los... Los números pares... Comprobar que no llevas en un... No... El número par no... Porque ahí estás cometiendo... La falacia de afirmación... Del consecuente... Vamos a repetir... Es que así lo repasamos... Si hay una vocal... Por una cara... Y un número par por la otra... ¿Vale? P es... Vocal... Q es... Paz... ¿Vale? Si levanto... E... Es decir... La vocal... ¿Qué estoy haciendo? Repasamos todas las últimas... Bueno... A ver... El precedente... ¿No? Si... Pero si levanto P... ¿Para qué lo hago? Porque... Si el argumento es válido... Perdón... ¿He dicho P? Perdón... Perdón... Venía a haber dicho E... Venía a haber dicho E... Sí... No P... Porque es a la putada... Ya... Se lo que me estás pasando... Todo el rato... Es que P... Lo tomo como P de P y Q... Y es físicamente... La consonante es la P... Sí... Vale... Bueno... Si levanto P... Yo me refería... Si levanto la vocal... Claro... Yo digo una W... Cojo y levanto una... Vale... Para comprobar que... Que... No hubiese... Pero eso te sirve para algo... Para comprobar que el argumento es válido... Comprobar que no haya una... Un número par... ¿No? Porque no te está diciendo... Que porque hay un consonante... Tenga que haber un... Un... Que no sea par... No guay... No... Me mola porque te... A ver... No... Está muy bien esto... Así lo repasamos... Pero te estás guiando... Esto lo tenía súper claro... Sí... Súper claro... El modus ponens... Es... Levantar... En este caso... La E... La letra E... ¿No? Eso lo entiendes... ¿Verdad? Porque yo levanto la E... Para ver si efectivamente hay una vocal... Y si no me sale una vocal... Es que el argumento es inválido... Sí... ¿Verdad? O sea... Perdón... Si no me sale un número par... Coño... Si no me sale un número par... Es que el argumento lo aluno... Si yo levantara... Como has dicho tú... La... La consonante... Sí... No voy a demostrar nada... Mario... Porque el argumento dice... Que si hay una vocal... Hay un número par... Pero no me dice que si hay una consonante... No puede haber también un número par... Sí... Veo... ¿Vale? O sea... ¿Cómo equiparamos esto... Al llover y al cine? Sí... Si llueve... Voy al cine... Compruebo si llueve... Modus ponens... Y compruebo si va al cine... O sea... ¿Está lloviendo? Levanto la tarjeta... ¿Está lloviendo? Y miro a ver si ha ido al cine... Modus ponens... ¿No? No llueve... ¿Para qué voy a mirar si va al cine? ¿Verdad? Sí... No... Ahora lo ves... ¿Verdad? O sea... ¿Levanto consonante? ¿Para qué voy a mirar si hay un número par o impar? Sí... Da lo mismo... Da lo mismo... Eso... Levantar consonante... Te lo digo porque esto puede caer... Y si en la tarea original abstracta de Wilson... Levanto la consonante... ¿Qué pasa? Hombre... Afortunadamente os ponen la frase... Sí... Si no ya sería... No... ¿Qué estoy haciendo? Estoy cometiendo... La fal... ¿Qué fal... A ver... Lo primero que tienes que pensar... ¿Me sirve para algo? Y tienes que decir... No me sirve para nada... Porque a mí me han dicho... Que si hay... Eh... Vocal... Hay número par... Que haya consonante... Me da lo mismo... Vale... Me da lo mismo... Luego esto es una falacia... ¿Qué falacia eres? Pues... Firmar... ¿No? ¿Eh? O sea... Como... No, no... No, no... ¿Qué está pasando aquí? El antecedente se cumple o se niega... No... 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 Porque es una consonante... ¿Vale? Es una consonante... Por eso me has dicho afirmar... Y me quedo ahí... Lento de respuesta... Es una negación del antecedente... Por eso estoy cometiendo la falacia... La negación del antecedente... Más opciones... ¿Puedo levantar... Como hace todo el mundo... El 2... ¿Y qué? En fin... Claro... Pero es que... La gente da vos... O nos ponza... Narices... Es que... Yo insisto... Es que es una tarjeta... Es que si detrás del 2... No me sale una... No me sale un... Una... O... Oye... Me has mentido... Porque si yo vuelvo a las tarjetas... Pero bueno... Vale... Técnicamente... Es irrelevante... Y estoy cometiendo la falacia... De la afirmación del consumente... Como ha ido al cine... Es que necesariamente ha llovido... Lo otro que me va a servir realmente para algo... ¿Qué va a ser? Levantar... El número... Par... O impar... Efectivamente... El no Q... Ese será... El... Tornos... Muy bien... Vale... Esto... Que nos va a costar un ratico... Pero que es normal... Porque todo el... Claro... Esto... Yo lo expliqué el primer día... Pero con el cine... Y con llover... Pero la tarea original de Weisson... Es así... Entonces esto... Trabajarlo muy bien... Como ya lo entendéis... Cogeros en casa... Ya la automata... O sea... Las cuatro opciones... Ajá... Porque si te preguntan... Por la tarea original de Weisson... Te van a preguntar... Incluso por las mismas letras... Que son tan capullos... Que esto es una putada... Uy... Te voy a estar hablando muy mal hoy... Pero es que... Coincida la letra P... Con la consonante... Y que precisamente sea el no P... Que no es una vocal... Nos lían... Pero... Haceroslo... Paso por paso... Entonces... En este caso... Claro... Bueno... Aparte... Que te prepara un romance... Pero la habías acertado... Lo que nos habían preguntado... La habías acertado... ¿Qué es lo que suelen hacer los sujetos? Porque claro... Lo mismo te pueden preguntar... Si el sujeto... Levanta... El 7... ¿Qué está haciendo? Pues un argumento válido... Por modus collens... O una falacia... Pues hay que entenderlo muy bien... Sí, sí... O sea... A la hora de repasar y estudiar... Cojeros las cuatro... Létricas... Y... Claro... En este caso... Coger el número par... Estoy afirmando... El... En consecuencia... Muy bien... Y te está pareciendo que haces algo con eso... Sí... Y si cojo la letra... La vocal... Estoy negando el consecuente... No... Negando el antecedente... Negando el antecedente... Claro... Vale... No es que lo estés negando... Estás cometiendo la falacia... De negación del antecedente... Sí... Que creerme que... Que haciendo... Que con eso haces algo... Claro... Por eso os digo... Es que no sé cómo explicar los mejores... Que las falacias tienen el nombre... De aquello que sucede... Es decir... No se da el antecedente... Y cuando yo elijo... Comprobar... ¿Qué pasa cuando no se da el antecedente? Estoy cometiendo la falacia... De negación del antecedente... Lo has visto... No Mario... Yo me disculpo... Porque es que claro... Como lo tenía tan claro yo... Pero es que no lo hemos llegado a explicar... En clase... Efectivamente... En el primer tema lo explicamos... Pero con ejemplos... Siempre con contenido... No con la tarea original... Luego eso... Y bueno... Ahora la hemos masticado bien... ¿Vale? La hemos... La hemos desbajado... Y... Igual... Bueno... Esto cae seguro... O sea... Este tema... Lo que sí que está claro... Eso sí que podemos ver... Que en... En cada examen... De cada tema... Mínimo... Hay tres preguntas... O sea... Siempre... Sí... Y eso también... Es de agradecer... Que tú sabes... Que tú te has trabajado muy bien... De los nueve temas seis... Tú sabes... Si tú te has trabajado muy bien seis... Sabes que tienes... Pues eso... Veintitrés preguntas... O veinti... Las que sean... ¿Vale? Vamos a seguir... La siguiente... Sí... Sí... Vamos a seguir... Eh... La once... Que sería la diecisiete... En el esquema de regulación... Ahora nos vamos a... Y esto no lo entiendo yo muy bien... Empezamos bien... Pero... El punto cuatro uno... Es... Por cierto... Si necesitáis... Luego aclaración... Pero el punto cuatro... Lo termina con... La tarea de Weison... Pero con... Pero con... Con tarjetas ya con contenido... Barcelona, Cádiz, Avión, Tren... Yo creo que después de salir... De la zeta y del siete y del dos... Esto lo vais a ver muy bien... Muy fácil... Entonces el punto siguiente... Es el de esquemas de razonamiento pragmático... Y seguimos... En otro tipo de modelos... Modelos de reglas pragmáticas... O sea... Lo que hacemos ya... No es construirnos nuestros modelos... Sino... Lo que son prácticas... Son las reglas... ¿Vale? Entonces el primero... Primero nos explican bien la... Cómo la cagamos... Con perdón... En la tarea de Weison... Y en el punto 4.1... Es el primer modelo... Que nos dice... Nos equivocamos por esto... Porque tenemos nuestro razonamiento así... Y no es romance... Es que es importante... Dice... En el esquema de regulación... Que establece el permiso... Para beber alcohol... ¿Vale? El enunciado... Si no has cumplido los 18 años... Entonces no debes beber alcohol... Corresponde a una de las... De las reglas que hay... ¿Vale? Tienes ahora las... No sé si las has estudiado... Si te atreves a contestar... Sí, pero no me acuerdo... Pues... Espera... Lo repasamos... ¿Vale? Que es... Es la pregunta 17... Bueno... ¿Por qué... Narices... Eh... El contenido familiar... O sea... El contenido no familiar... Que en principio... Eh... Lo que tiene que hacer siempre es... Fastidiar... ¿Vale? Probablemente el contenido familiar... Fastidiar... Bueno... Hay casos... Que en la tarea de selección de derivation... Como ya sabes... Lo dice en el punto anterior... ¿Vale? Existiendo efectos de facilitación... Hay algunos problemas... De contenido concreto... Que siguen... O sea... Hay veces que el contenido familiar... No produce facilitar... Vaya... Al contrario... ¿No? Entonces... ¿Por qué el contenido no familiar... También produce facilitar... Proponen... Que tenemos ciertos sistemas de... De razonamiento... ¿No? Es una estructura... Que tenemos ahí concebida... Y bueno... Y que tiene que ver con las metas... Con las situaciones... Y es un razonamiento pragmático... Para ir al grano... No es lo mismo una situación de permiso... Que una situación de prohibición... Que una situación de... ¿Sí? ¿Vale? Entonces... Aquí... Esta teoría... Lo que incide es... En los aspectos prácticos... De nuestros razonamientos... Porque... En los que encaminan la inferencia... ¿No? Y serán las situaciones... La experiencia que tengamos... Sobre esas situaciones... Y las metas que impliquen... Lo que determinará... Entonces... Pues muy rápido... Porque el grano son los esquemas... ¿No? Identifican ciertos esquemas... Cuatro reglas básicas... Que se entienden como permisos... O obligaciones... Entonces ahí... Nosotros metemos casi todos los problemas... O sea... Eh... Al final el condicional... Lo incorporamos... En contexto de... Permiso... O de obligación... Si limpias tu aplicación... Tras de las contundaciones... Eso no... No tiene nada que ver... Con si... Lleve ir al cine... Y la lógica que hay detrás... Es la misma... Entonces... Esos esquemas... De permisos de obligaciones... Dice que agrupa la mayoría de los problemas... Se hacen explícitas... En los que... Hace falta cumplir ciertos requisitos... Cuatro reglas siguientes... La regla uno... Si se va a realizar la acción... Debe satisfacerse la precondición... Vamos a ver... Que si o si... Si vas a realizar... O sea... Si... Si... Esto se... Exactamente... Esto sería más o menos la regla... Tal como nos explicamos el modus ponens... En castellano... Es decir... Sería semejante al modus ponens... Al enunciar explícitamente... Que la precondición... Debe cumplirse... Cuando se va a realizar la... Lo que pasa es que... También justifica esta regla... De racionamiento pragmático... Claro... Una falacia... No... Falacia... De... Inlegación del... Del precedente... No... No... Porque si no... Inlegación del consecuente... O sea... Que si que... Entonces siempre... Pues claro... Si se va a realizar la acción... Debe satisfacerse la precondición... Aquí la cuestión es... Claro... Es... ¿Cuál es la precondición? Yo la entiendo aquí... Como el antecedente... ¿Vale? Pero es verdad... Que como regla... Se entiende... No me gusta complicarnos... Pero bueno... Es verdad... Se entiende el modus ponens... ¿No? La regla dos... Si la acción no se va a realizar... No necesita satisfacerse la precondición... Con esta regla... Dice... Con esta regla... Entendiendo claro esta regla... Bloqueamos... La falacia de negación del antecedente... Porque hace explícita que es... Irrelevante... De que se cumpla la precondición... Si no se va a realizar la acción... Es decir... Entiendo yo... Si... No voy a ir al cine... Lo mismo me da... Exactamente... ¿Vale? De todas maneras... Vamos a ver por qué bloquea la falacia de negación del antecedente... Eh... No... No llueve... Si no llueve... No llueve... O sea... Si llueve voy al cine... Y... No llueve... Esa es la precondición... Y aquí dice... Que si la acción no se va a realizar... O sea... No llueve... No llueve... No llueve... Ah... Es que estos son... Para los esquemas de permiso... ¿Vale? Sí... Pero luego la pregunta... Te dice... Regla 1... Que se me centra el módulo con él... Regla 2... Que bloquea la falacia de negación del antecedente... Sí... Pero vamos a olvidarnos... Vamos a olvidarnos... Vamos a pensar... Es que nos... Yo me estoy liando... Lo veo al revés... Me pasa lo mismo que aquí... Vamos a pensar... Que siempre es una situación de permiso... Vamos a olvidarnos de si yo voy a ir al cine... Si limpias tu habitación... Saldrás con los amigos... ¿Vale? En esquemas de permiso... ¿Eh? Y vamos a pensar así... A ver si lo... Lo entendemos... Lo lo mejor... Si se va a realizar la acción... Debe... Debe satisfacerse la precondición... Esto está clarísimo... ¿No? En una situación de permiso... Es... Si limpias tu habitación... Te irás con los amigos... ¿Sabes por qué además? Porque en situaciones de permiso... Casi lo que entendemos... Entendemos casi la negación... Como no limpias la habitación... No sales... ¿Vale? Eso para empezar... Lo recorcemos así... Pero en una situación de permiso... Si limpias tu habitación... Saldrás... Con los colegas... Vale... Regla 1... Lo entendemos... Se va a realizar la acción... Es que quiero salir... Tengo que hacer la habitación... ¿No? Si la acción no se va a realizar... Eh... ¿Para qué quiero limpiar la habitación? Casi lo entendemos... ¿Vale? O sea... Como es una situación de permiso... Se bloquea la falacia de negación del antecedente... Pues porque es que me da igual... Limpiar la habitación... O no... Cuando no quiero salir... O sea... Es como cuando... A veces ahora... Hay veces que te viene la... Esta tarde al prepararlo... Me... Me chirriaba también... ¿No? Y es verdad que... Lo que señala es la... Es una situación de permiso... Entonces... Estas reglas... Son esquemas de permiso... Cuando tú entiendes el condicional como permiso... Cuando no se va a realizar la acción... No necesitas hacer... Entonces... La falacia de negación del antecedente... No se te ocurre... No se te ocurre... ¿Por qué? Pues porque... Es que me da lo mismo... Es decir... No se da... Tú asumes... No arreglas la habitación... Es que claro... Encima los esquemas de permiso... Se entienden como bicondicionales... Diría yo... O sea... Sí, claro... Claro... Es que sí... Entonces... Yo pensaba... Con los billetes de avión... Que así... Sin... Sin no comprar el billete de avión... Claro... Es que no quiero salir... En este caso... Como es una situación de permiso... Así... Así se entiende mejor... O sea... La regla 2... Claro que se bloquea... Y esto es lo que ustedes que aprenden... Porque aquí... Claro... Regla 1... Rayita... Flechita... ¿Vale? Regla 2... Aprenderosla... Si no se realiza... Si no se va a hacer la acción... No hace falta la precondición... Luego... Me... Iba a decir que me cago... Y no lo digo... Me da igual... Bloqueo... La negación del antecedente... Es decir... Ya es afán... Es que me da lo mismo... ¿Qué? Que no se va a realizar... Que no voy a salir... Cuando... Por lógica... Si no se entendiera esto como esquema de permiso... Claro que podría salir... O sea... Yo he dicho que si limpias la habitación... Saldrás... Pero no te he dicho que... Que si no la limpias no saldrás... ¿Verdad? Pero claro... En un esquema de permiso... Yo lo que diría aquí... Está ideando aquí la cuestión... Es que... El razonamiento pragmático... Se va a utilizar bicondicional... Pero bueno... No soy... Regla 3... Si se satisface la precondición... Puede realizarse la acción... Bueno... Esto... Es lo mismo que la regla 1... Pero... Indiciéndola... Dice... Se bloquea la falacia de afirmación del consecuente... Vamos a ver por qué... Si se satisface la precondición... He limpio la habitación... Luego... ¿Vale? ¿Cuál es la falacia de la afirmación del consecuente? Es salido... ¿Vale? Está clarísimo... Que si no hubiera limpiado la habitación... Si lo he entendido como esquema de permiso... ¿Vale? Por lo menos así lo entiendo yo... No debe necesariamente satisfacerse... Cuando se cumpla la precondición... La anula... Porque la falacia de la afirmación del consecuente... Mira... Ha salido... No cometemos el error de limpiar la habitación... Diría yo... Porque es que es evidente... Yo así lo entiendo... Me disculpáis... Porque a lo mejor me equivoco... Pero... Es la única manera también de encajarlo... Aquí... Si se satisface la precondición... Entonces puede... Puede realizarse la acción... O no realizarse... Claro... Porque es permiso... Claro... Entonces se puede realizar... Para limpiar la habitación... Pero si no sale... Claro... Exactamente... Es que claro... Es que es un esquema totalmente distinto... Pero es que realmente... Lo entendemos más así... Y esto ya no es un bicondicional... ¿Verdad? Aquí ya no es... Y solo si... Si no puede salir o no salir... ¿Vale? Se puede dar la... Que el que esté fuera... Dice... Como no ha salido... Es que no ha limpio la habitación... Exactamente... Entonces aquí... Si lo entendemos siempre como... Los sistemas de permisos... Las cuatro reglas... Bueno... Luego memorizarlas... Y flechita... ¿Qué bloquea? La regla tres... Que es lo que nos están preguntando... Si no se satisface la precondición... No debe realizarse la acción... Claro... Aquí... Está... Están... 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 Porque... Cuando dice no debe... Está haciendo una implicación... Es decir... Material... ¿Eh? Es que lo que nos preguntan es piñetero... Porque... Eh... En el esquema de regulación... Que establece el permiso para beber alcohol... Si no has cumplido los 18 años... Entonces no debes beber alcohol... Como bueno es que pone el debes... Claro... Claro, claro... En la regla cuatro... Si pones el puedes... Claro... En la tres... Claro, claro, claro... O no... Claro... Enuncias prínicamente el modus tolerance... Esto aprenderemos... O sea... Aparte de que aquí lo hayamos con más o menos fortuna... Intenta aprender... ¿Vale? Aprender otro porque... Porque no cuesta tanto... O sea... Memorizar regla uno... Bloquea el reglador... Bloquea cuál... Porque es una forma muy barata de hacer una pregunta... ¿Vale? Pues vamos a un... No, pero lo acabaremos... ¿No? Ese tema... Ese tema no va a morrer más... Sí que es verdad que otros años... Yo tengo muy subraya el tema 7... O sea que lo he dado... Si buscáis clases... El tema de toma de decisiones... Está... No entero... Pero está de otros años... Bueno... A ver... Yo creo que nos queda poquito... Aunque vayamos por... Hemos hecho 11 preguntas de las 20... Pero es verdad... Que las siguientes... Ya son... Son 4 páginas subrayadas... ¿Eh? O sea lo que tengo... Bueno, no lo sé... Igual yo también me pensaba que me iba a acabar hoy... Entonces... Vamos a ver... Me apunto... La pregunta 17... Porque... No es que nos falte la lógica por capricho... Sino porque... Nuestro sistema nervioso... Producto de la selección natural... Tiende... Por causas de nuestros ancestros... A elegir una serie de... De alternativas ante... Y en problemas... De... De razonamiento condicional... Se entiende esto en términos de... Costes y beneficios... ¿Vale? Esto es... Cuando os estudiéis... Contratos potenciales... Guión... Raya... Costes y beneficios... ¿Por qué? Lo que nos dice la teoría... Es que hay leyes... Que están dentro de la selección natural... Y que limitan nuestra conducta... Una especie de algoritmos... Que calculan inmediatamente... Sobre todo en situaciones expresadas... Como vais a ver... Costes y beneficios... Entonces... No es un intercambio casual... Sino que los algoritmos... Tienen que obedecer... A situaciones en las que es conveniente... Detectar el engaño... Evitar que te engañen... Y... ¿Vale? Entonces... El contenido de la tarea... La estructura sería... La estructura sería... Coste-beneficio... Y las cuatro tarjetas posibles serían... P... Es decir... Antecedente... Correspondería a... Beneficio aceptado... Beneficio no aceptado... Lógicamente P... Bueno... Primero os veo la frase... Y creo que lo vais a entender... Si se recibe el beneficio... Entonces se tiene que pagar... ¿Vale? Si recibes un beneficio... Tienes que pagar un coste... Ahí sería la estructura básica... Y que... A lo mejor explica leyes... Que luego en sociedad hablamos... Por ejemplo... La ley de la reciclocidad... ¿Os acordáis, no? De estas cosas que... ¿Vale? Entonces... Expresado esto así... Si se recibe el beneficio... Se tiene que pagar el coste... Entenderéis muy fácil... Que las cuatro tarjetas de Wilson serían... Beneficio aceptado... Sería P... Beneficio no aceptado... Coste pagado Q... Coste no pagado no Q... ¿Vale? ¿Lo veis claro, no? Bien... Ante esto... El procedimiento para detectar el engaño... El sujeto... Y aquí sí que os vais a dar cuenta... De que acertamos... Acertamos el diciendo... El modus polens... Y el modus polens... Pero acertamos... Porque lo que buscamos es... Identificar el engaño... Lo que levantan los sujetos de naturaleza... Entre estas cuatro tarjetas es... A ver si ha... Si ha aceptado el beneficio... Beneficio aceptado... ¿Vale? O sea... El procedimiento para detectar el engaño... Lo hizo al revés... Sería... Coste no pagado... Lo he dicho al revés por orden... Pero lo he dicho bien... Coste no pagado... Es decir... Este no... No ha pagado lo que debería de pagar... Y... A ver si ha aceptado el beneficio... Y a ver si no ha hecho su obligación... O sea... Entenderlo en términos... Olvidados de las tarjetas... Esta teoría... Aprenderos las cuatro tarjetas bien... Sería... Beneficio aceptado... P... No aceptado... No P... Y luego... Pensad como personal... ¿Otro que comprobaríais? Efectivamente... Tú... Eso lo tienes... Si te has ido sin pagar... O sea... Si se ha bebido la cerveza... Si se ha pedido la cerveza... Y... 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 Y ha pagado... O sea... Lo que buscaríamos para detectar el engaño... Sería el coste no pagado... Y el beneficio aceptado... Porque... Eso sí que nos ayuda a detectar... Tan... Por eso las tarjetas... Coste pagado... Si a ti te pagan la cerveza... Te importa un poquito si se la han bebido... En el lugar... ¿Verdad? Como a mí el apartamento... Puedo decir... ¿La han pagado? Pues si no han dormido... ¿Vale? Y beneficio no aceptado... A ver... Si no me ha pedido una cerveza... Pues ya no me voy a buscar yo... A ver si la ha pagado o no... O sea... Es curioso... Porque... Eh... Viendo así... La situación condicional... Acertamos... Pero el mecanismo es para detectar el engaño... Y levantaríamos... Lo veis... Las dos tarjetas... Entonces... Bueno... Luego tendréis ahí... Un desarrollo y poco... Pero vamos... Lo esencial de la teoría de los contratos esenciales... Es esto... Que me dio tiempo... La pregunta 19... Como veis... Nos dice... Eh... Cuando se proporciona a los sujetos... Eh... La norma de contrato social... Si se recibe el beneficio... Si se tiene que pagar el coste... Ignoran las tarjetas... La... ¿Va? ¿Entendido? Pues bueno... Vamos a ver la 14... Eh... Que ya nos... Nos... Pasamos a... Bueno... Luego los... Esto... Yo no tengo ninguna pregunta subrayada... Lo quiero decir que no lo leáis... Discusión... Lo he leído un poquito... Entre la... Entre la... Los esquemas de relacionamiento pragmático... Y los contratos social... El tal uno se va a querer... Llevar... O sea... Y los dos tienen razón... Porque los dos tienen experimentos... En los que se avala su propuesta... ¿Vale? Pero bueno... Saltamos a la teoría... A la relevancia de... De Sperber y Wilson... No sé si la habéis mirado... Eh... Estamos en otro nivel de teorías... ¿Vale? O sea... En el punto 4... Hemos visto... Reglas pragmáticas... Ahora... Esto es muy importante... En los esquemas... ¿Eh? Porque yo mismo... Hay datos que no sé... Que modelos... Y es que es vital... O sea... Las teorías de la relevancia... ¿Qué nos van a decir? Pues... A ver lo que es más relevante... A ver lo que sobresale más... A ver lo que es más saliente... Tanto... La Sperber y Wilson... Como sobre todo... La heurística y analítica de... De... De Evans... Esta os va a sonar mucho... A los atajos mentales... Que son los... Vamos a ver la... Hay preguntas para las dos... O sea que... Que casi podemos ver hasta... Hasta las... Hasta las dos... ¿Vale? Y luego... Y luego hacer las preguntas... La... Primero la de Sperber y Wilson... Eh... El punto de partida es que... Que el razonamiento... No lo determina la regla... Ni... La regla práctica... Ni el contrato social... Ni lo anterior... Sino... Mis expectativas... Sobre lo importante de la tarea... Es decir... La relevancia... Que tiene la propia tarea... A desarrollar... Y el contexto de la tarea... Eh... Ellos dicen... Que precisamente... Eh... En la tarea de selección... Muchas veces... Lo que pasa es que... Al sujeto le importa un pepino... Lo de la vocal... Y la concesionante... ¿Vale? Un poco dice... En castellano... Claro, ¿no? Pero sostienen... Que lo que se le pide a los sujetos... Es seleccionar aquello... Que es relevante... Lo que dice Wilson a los sujetos... Es decir... Si quisierais saber... Si el argumento es válido... ¿Qué tarjeta le levantaría? Esa es la tarea de Wilson, ¿no? Entonces... Les está pidiendo explícitamente... Que saquen lo relevante... ¿Vale? En su... Teoría... Ellos parten... De que... Partimos del... De la información relevante... Que destaque más en ese... En ese momento... Ese sería el primer principio... Del colectivo de relevancia... O sea... Hay dos principios... El primero... En los sujetos se guían... Por la información más relevante... Del momento... Es un principio... Tan fácil como vacío... ¿No? Porque... O sea... Cuanto más expectativas tengas... Sobre el efecto cognitivo... De esa decisión... Pues... Mayor será la relevancia... Y cuanto mayor sean los costes de procesamiento... Menos será la relevancia... Si yo me tengo que esforzar mucho... Y... Me va a importar menos esta tarea... ¿No? Un poco contestar... Como encima... Estamos diseñados... Para... Relacionarnos con la información que sobresale... Del ambiente... La propia pregunta... Como hacen los investigadores... La pregunta ya es relevante... Lo que dice el segundo principio es exactamente esto... La información que te comunican... La que te dicen abiertamente... Ya por dicha... Y por comunicada... Se convierte en relevante... O sea que si el experimentador... Como lo hemos visto en otros modelos... Quiere llevarme a que yo conteste más fácilmente... Me lo expresa en situación de permiso... Como veíamos el otro día... Entonces... Lo propio que se comunica... Ya por comunicado... Ya es un indicador de relevancia... No sé si me explico... Ese sería el segundo principio... Entonces... Ahí nos garantiza que... Que nada más que nos comuniquen algo... Vamos a intentar comprenderlo... Y vamos a intentar fijarnos en eso... ¿No? Bueno... Os prometo que ahora se plasma en algo más objetivo... Si lo llevamos al laboratorio... Vemos que... La relevancia suele ser mínima... O sea... No importa normalmente un pepino... Las tareas... El sinigma... Las tareas que me destacan en el laboratorio... Pues... Pues suelen ser mínima... La relevancia para el sujeto... Y la interpretación es un poco... Estaba... O sea... Si... Yo estoy seguro... La realidad de Waysson... Y la gente aceptaría... Más... Seguro... Porque pondría más motivación... Porque... Entonces... Consecuencias más pertinentes... La realidad de Waysson... La regla implica... La regla me dice... Que cualquier tarjeta con una P... Va a tener una Q por el otro lado... Por eso lo primero que nos vamos... Es al modus ponensi... Y por eso lo segundo que nos vamos... Es a la falacia de afirmación del consecuente... Porque pensamos que si tiene una P por un lado... A ver... P y Q entendido como... Consonante y número de paro... Lo que era verdad... Por eso... Lo que hacían los sujetos con Waysson... Era... Eso... La P y la Q... Porque implica que si hay una en un lado... Y la otra por el otro lado... La regla implica... Que en la mayoría de los contextos... Hay casos P y hay casos Q... O sea... Cuando P... Q... Dice pues... Joder... Pues si me dicen eso... Porque hay P y hay Q... ¿No? Y la regla... Contradice... Que haya casos... De P... Y no Q... Y esto es... Realmente la regla... ¿No? O sea... Si me dice... Si P entonces Q... Yo... No me cabe en la cabeza... Comprobar el modus toles... Porque... Aunque me han dicho... Comprueba si la regla es válida... ¿Lo veis? ¿No? Este último también... Entonces... ¿Qué seleccionan los sujetos? Ya lo sabéis... O P... O P y Q... Es lo más utilizado... ¿Por qué? Porque costa menos... Pensad eso... Porque satisface mi nivel... Mi bajo nivel de expectativas... De relevancia... Con un esfuerzo mínimo... ¿Verdad? Que a mí lo que me han preguntado... De la repantina... Y encima... El esfuerzo es... Para que... Se... Interprete ese condicional... Como una negación... De los casos... P y no Q... O como la afirmación... De que no hay casos... P y no Q... Que pienses más allá... Digamos que te tienen que dar más información... Entonces... Ellos construyen una tarea de selección... Ahora sabré las tres preguntas de golpe... Construir una tarea de selección... En la que el sujeto... O sea... Seleccion... Para que... Para facilitar que acertéis... Para que elijáis P y no Q... Que es lo que hay que elegir... Entonces... ¿Cómo? Pues... Es que está muy claro... Si seleccionas características fáciles... De imaginar... Que se ve P y no Q... Como por ejemplo... Soltero... Combina la presencia de ser varón P... Y no estar casado... O sea... Características... Que sea fácil en darle la vuelta... Y que sea no Q... Si utilices un lenguaje... Donde quepa el no Q... ¿Qué no va a empezar? Generar un contexto... En el que los efectos cognitivos... De los casos... P y no Q... Sean mayores... Que los casos de P y Q... O sea... Convertir la frase... En que... Que salga P o Q... Que sea lo de menos... Que sea más... O sea... Lo que están haciendo es trampa... Es decir... Están... Bueno... Trampa... Como veis son... Pero de esta manera... Están demostrando que cuando es relevante... Vamos por ahí... ¿No? Y luego... Presentar la tarea de forma pragmática... Para que no desvíe la atención de... 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 De los sujetos... O sea que... Que encima sea entretenida... Que... Que te pongan un cuentecillo... En que uno de los personajes... Te ponga la tarea... Que el sujeto se entere bien... De lo que tiene que hacer... Entonces claro... Una vez hecho esto... Hicieron... Hicieron... Fuera sonido... Varios experimentos... ¿Vale? Cuatro experimentos... En las que analizan... La... La abuela... La de Weissson... La original y las suyas... Las abstractas... O sea... Las abstractas... Las temáticas... Y la abstracta... ¿Vale? Y se manipula... Pues todo esto... Resultados... Previsibles... O sea... Lo han hecho bien... Pero... Se ajustan a las predicciones... Relatorial y la relevancia... Cuando se utiliza la negación... Si hay una consonante por un lado... Entonces no hay un número par por el otro... Claro... Es que aquí yo... Esto lo entiendo como... Si te... Entonces... Q eh... El no Q sería el que hay un número par... Cuando a ti te facilitan... Hacerlo así... La regla implica que cualquier tarjeta P... Tendrá un no Q por el otro lado... En forma ¿no? ¿Verdad? La regla implica que la mayoría... En los contextos... Hay P y no Q... Lo cual no pasaba en la regla general... Que casi siempre nos dicen... La mayoría de los contextos... Hay P y Q... ¿Bien? La regla contradice el supuesto... De que hay casos de P y Q... O sea... No se puede dar... Es justo al revés... De cómo se formula la tarea original... Entonces... Formulado así... Pues sale más o menos... Lo que ellos aventuraban... Que los sujetos elegían... Mejor... ¿Bien? Bien... También... Y esto es un poquillo más complicado... Porque os aprendáis... Lo que es la versión indicativa... Y la versión de ONPICAR... Todos los conceptos que ven un poquillo más... ¿Vale? Hablan de dos tareas distintas... En un caso... La versión indicativa... Que es lo que nos dice... Wayson... Y yo creo que los sujetos... De entrada no lo entendemos bien... Lo que nos preguntan es... Por la validez de la regla... La verdad de una regla... ¿Qué tarjetas levantarías... Para decirnos... Si esta regla es válida? ¿Vale? Mientras que la versión de ONPICAR... Se razona... Si se está cumpliendo esa regla o no... O sea... Yo creo... Que los sujetos... De entrada... Lo que intentamos averiguar... Sería... La versión de ONPICAR... O sea... Esto... ¿Se cumple o no? A ver... ¿El número va a poner un lado? No, mentira... Más que... Si la regla es cierta o es válida... Que sería la indicativa... ¿Vale? Entonces... Los efectos de... De facilificación... Que se encuentran en la versión de ONPICAR... En esta tarea de selección... Es decir... Cuando... Cuando lo que se pregunta... Si se ha cumplido la regla... No se explican por la forma lingüística de la ley... De la regla... Sino por su interpretación en el contexto... Esto que tú le estás dando... Si una regla no tiene el término debe... Recordad... El determiso... Y obligación... Se puede interpretar... Como algo... Que se pudiera hacer siempre... Pero por una cuestión pragmática... Aquí lo que sí que se tiene que quedar... Es el concepto... Indicativo... Validar la regla... Deóntico... Si la regla se cumple... Y a partir de ahí... Se dice... Por ejemplo... No es lo mismo... En la versión abstracta... Consonante... Impar... ¿No? Que... Si una persona debe alcohol... Entonces es mayor de edad... Esto... Se interpreta de forma deóntica... Porque... Aunque no te están poniendo el término... Lo que estás... Si eso se cumple o no se cumple... ¿Te explico? Cuando la versión indicativa... Se logra... La interpretación del condicional... Como... La negación de la existencia de casos... P... Y no Q... Es decir... Lo que pasaba antes... ¿No? Digamos... La... La versión indicativa... Es la tradicional... La que te preguntan... Sobre la validez de la regla... Y en la versión deóntica... Como una prohibición de la ocurrencia... P y no Q... Se resuelve bien... Cuando te lo presentan así... Se resuelve bien... ¿Vale? Es... Yo lo consigo entender... Y lo consigo explicar... Pero luego... Le tenéis que dar un repaso... Bueno... Porque sobre todo la última pregunta... Veréis... Esto hay que tenerlo muy claro... ¿Vale? Vamos a hacer las tres siguientes... Y... Y... Y así... Se nos queda un poquillo... Repasado... Primero la catorce... Que es exactamente esto último... La catorce mía... Que corresponde con la diez... Del... Del techo... ¿Vale? Que dice... Eh... O sea... En los exámenes... Que dice... De acuerdo con los resultados... Después... Verdad... En el marco de la teoría... La relevancia... La versión abstracta... De la tarea de selección... Eh... Me estoy liando... Ah... Si no... Lo estoy diciendo bien... En la versión abstracta... De la tarea de Weissson... Si hay una consonante por un lado... Entonces hay un número par por el otro... ¿Dicho la catorce? La catorce mía... La diez real... Es la diez... O sea... Es la catorce... Por orden de... De... Que se me va la pinza... Es la diez... ¿Vale? Vamos a hacer... Si hay una consonante por un lado... Entonces hay un número par por el otro... Eso se resolverá correctamente... ¿Cuándo? Cuando en la versión indicativa... Se logra la interpretación del condicional... Como una negación de los casos P y no Q... Cuando en la deóntica... Se interpreta eso como una prohibición... De la ocurrencia de los casos P y no Q... Por las dos... Las dos... Son las dos cosas que nos ha dicho... Acertamos... Cuando... Si jugamos a ver si las reglas valían... Se interpreta... Como una negación de que existan... Esos casos... Y cuando entendemos que es... Ver si se cumple la regla... Se interpreta como una prohibición de que esos casos existan... Esta es jodida... Pero bueno... Jodida pero... Lo veis un poco el sentido... Por lo menos... Yo me cuesta pensarlo cada vez... Pero si que es verdad... Que una vez comprendido... Joder... No se puede memorizar todo... Pero... Una vez que has entendido la teoría de la relevancia... Y ahora vais a ver las dos preguntas... Que vais a contestar mucho más fácil... Eh... Si que es bueno cogerse un truquillo... O sea... Versión indicativa... Eh... Sobre todo en versión abstracta... Negación... Versión... Deóntica prohibición... Y P y no Q... Es que no... Es que eso ya lo habéis entendido... Eso ya está... ¿Vale? Fijaros la... La pregunta 6... Para mí es la siguiente... Aunque... Se explica antes... De acuerdo con esta misma teoría... En la versión abstracta... De la selección de Weissom... Los sujetos seleccionan las tarjetas P y Q... Porque la consecuencia de menor coste cognitivo... Esto es lo primero que han explicado... A... Implica que en la mayoría de los contextos... Hay casos de P y de Q... Es... Me encanta porque no es que la habéis entendido... A ver tan clara la primera... Y la siguiente... La 7... Que aquí no está apartado en el pantalla... Tampoco anda bien... De acuerdo con la teoría heurística... Y analítica de Evans... Que no os la he explicado... Pues como si... Yo os lo pregunto... ¿Vale? A ver si lo acertáis... Y ahora lo explicamos... Ya lo tengo puesto... En la tarea de selección de Weissom... La selección de la información relevante... ¿Cuál es? En la 7... Se ubica en la etapa heurística... Que es un proceso pretencional... Y pragmático... Se ubica en la etapa analítica... Que es un proceso de razonamiento deductivo... O se ubica en la 2... Yo así en bruto también diría nada... Ahora vamos a ver por qué... Porque si es... Hay una teoría que se llama heurística y analítica... Y nos equivocamos bastante... Va a ser más por el heurístico... Que por el analítico... Normalmente... De esta manera... Si está... No es difícil... Si en algún momento... Preferís que empiece el tema siguiente... Siempre me pesa en el culo... No estás en la tarea... Me parece que... Es una buena idea... Da lo mismo, ¿no? Y si es... No es que esté... Pues bien, no puedo... Y nos quedan dos clases... Lo que decimos... ¿Vale? El examen... El 6... Que vamos a ver a bastante... La teoría... Venga, alegramos esas caras... ¿Eh? Que está... Heurística y analítica... Además... Bueno... Dos procesos... ¿Vale? Sí, esto lo hemos oído ya muchas veces... Muchas desgraturas... Para aplicar nuestro razonamiento... Intentamos primero el atajo... Y si por ahí no vamos... Pues el analítico... ¿No? El proceso heurístico... Selecciona la información relevante... Es un proceso preatencional... De naturaleza pragmática... Ya sabéis lo que son los heurísticos... Y entonces si pasa la información que se ha seleccionado ahí... Pasa al proceso analítico donde se da el razonamiento... Aunque no hay un compromiso explícito... Que esto lo asegure... ¿No? Entonces... Nos explica más los sesgos de razonamiento... Basándose en los heurísticos... Esta teoría... En el siguiente tema... Nos vamos a echarle... El anclaje... Estos los conocéis... El heurístico de anclaje de representatividad... ¿Vale? Tienen... Es probablemente más gordo... El tema 6... El de probabilidad... Bueno... ¿Cuáles son las respuestas más frecuentes del condicional? P... Y P... Ya lo hemos visto... Weishon dijo... Los sujetos tienen un sesgo hacia la confirmación de la regla... Y no persiguen su falsación... Esto es... La interpretación original de Weishon... ¿Vale? Evas nos dice... Que puede ser... Que aparte de ese sesgo... Que no lo niega... ¿Vale? Se dé también el sesgo de emparejamiento... Que consiste... En que... Estás seleccionando... Simplemente... Lo que te ha sonado en la regla... Si... Si vocal... Número impar... Pues que eso te suena junto... Y vas a jugar a repetir lo que has oído... O sea... Vas a... Exactamente... Vas a... Los sujetos... Estás seleccionando las tarjetas... Que coinciden con los términos de la regla... Igual que pasábamos el efecto atmósfera... Que no sonaba mejor... Todos los datos de... Pues aquí nos pasa... Si... Entonces Q... Pues levanto P... Levanto Q... Ese sería el sesgo de emparejamiento... Es muy sencillo... ¿Eh? En las versiones afirmativas de la regla... No se puede distinguir entre ambos sesgos... Porque... Lo mismo puede tener razón... Eh... Weishon... Que... Te lo diré que Eva... ¿No? Porque... Porque Dalam... Porque la imagen P y Q... Para distinguirlos... Los sesgos... Eh... Estos dos autores... Evance y Leeds... Introducen las negaciones... Por... Dando por saco... Con la negación explícita... Explícita... ¿No? Entonces... Si se da el sesgo de confirmación... De confirmación... De confirmación era el que... El que... El que decía Weishon... ¿Vale? Lo original... Si aparece el sesgo de... De confirmación... Seleccionarían las tarjetas... En los que... Siempre fueran verdaderos... Antecedente y consecuente... Es un poquito de trampa... Porque ya sabemos que es más fácil... Progresar lo afirmativo... Que lo negativo... Pero bueno... Pero si ocurre el sesgo de emparejamiento... Tendríamos la otra... En general... ¿Veis el sentido este? O sea... Si el sujeto... Al poner yo un negativo... En vez de decir... Fijaros... Si hay una consonante... No hay un número impar por el otro... Si se da el sesgo de confirmación... Los sujetos elegirían... Cuando fuera verdadero... Antecedente y consecuente... Y si fuera el de emparejamiento... Repetirías lo que has oído... O sea... Según el de confirmación... Confirmarías la regla... Y seleccionarías... Pues eso... Las tarjetas P y no Q... Un consonante... Y un número impar... ¿No? Pero si el de emparejamiento... Repetirías lo que haces tú... A ver... No... P y Q... A ver... A ver... El de confirmación lo aplicamos de alguna vez... Si P... Entonces no Q... Sería... Tal como está escrito... O sea... Aquí la frase... No está... La regla no está redactada... Si P... Entonces es Q... Si tú la redactas... Si P... Entonces no Q... ¿Vale? Y se da el sesgo de confirmación... El que decía Weison... El que nos dice... Lo que van a buscar siempre es confirmar la regla... Entonces... Levantarían P y no Q... Seleccionarían bien... O no... Eso ya lo pensaremos luego determinadamente... Porque... Para falsar... Se hará que lo contrario... Mientras que si se da el de emparejamiento... Se seleccionarían P y Q... ¿Por qué? Nombrarías... Nombrarías... Consonante... Y número impar... Olvidándote de si es no... O si es sí... O sea... El sesgo de emparejamiento... Implica que nombras... Las dos partes de la regla... Olvidándote si has puesto afirmativo o negativo... Y el sesgo de confirmación... Tal cual te han dicho en la regla... ¿Vale? Bueno... Los resultados... Apoyan la hipótesis del sesgo de emparejamiento... Es decir... Los sujetos... Seleccionan... Seleccionan... Siguen seleccionando... P... Y Q... ¿Vale? Porque son lo que le han nombrado... Él ha oído... Consonante... Y ha oído... Número impar... Según Wayson... Lo que harían es... Ir a la regla... ¿Lo veis verdad? Luego aparte de verlo... Es verdad que hay que aprenderselo... O sea... Seleccionan emparejamiento... Seleccionan confirmación... Lo que es... Que es fácil... Confirmación... Que se confirme la regla... Emparejamiento... Nombró los sustantivos que oído... Los ítems que oído... ¿Vale? Bien... Pero si ha oído un no Q... ¿Por qué coge el Q? Porque él ha oído... Número impar... O sea... Lo que te dice el sesgo de emparejamiento... Es que... Son las tarjetas que coinciden... Con los términos de la regla... Con el término... No con... Independientemente de que sea afirmación... O negación... En una contemante... Tú buscas consonantes... Aunque te pongas... No hay una consonante... Buscas consonante... ¿Vale? Eso es lo que te... No me enfado... ¿Qué le quiero dar? Ahora sí... Ahora con la pichada... ¿Vale? Entonces... Para explicar por qué... Dicen pues lo que ellos decían... Los logísticos... O sea... Dos... Uno... Se activa por el término sí del condicional... Y es decir... En cuanto oímos un sí... El sujeto... Se centra en el antecedente... Eso... Lo primero que miras es el antecedente... Y lo nombras tal cual... Tal cual... Mientras que... Que este podría... Pues este se falsearía... Si la antecedente le me diera una negación... Pero bueno... No quiero meter mal... Yo aquí... El otro heurístico es más general... Y... Simplemente... Y más sencillo... Porque nos fijemos más hacia el tema del enunciado... Que hacia los matices... ¿No? Entonces... Bueno... Aquí... Y sigo, ¿eh? Porque además la pregunta tiene que ver con... O sea... Nos lo dice literalmente... Al final... Su conclusión... O sea... Ellos... Eh... Dicen... Que al final... Por eso es una teoría relevancia también... Seleccionamos las tarjetas que consideramos relevantes... Sin pasar por la etapa analítica... Y que... En otro tipo de tareas... Como la tabla de la verdad... Pues ahí ya sí... Porque ya... Lápiz y papel... Eh... Se... Se activa la etapa analítica... Pero... La selección de información relevante... O no relevante... Donde se ubica es en la etapa heurística... Es el proceso pretensional... O sea... Habríais acertado... Por intuición... Pero ahora es mejor... ¿No? Venga... Eh... Más... Otra... La trece... Eh... Es que esto también la he citado... Cuando se proporciona a los sujetos... El siguiente enunciado... Si hay un número par por un lado... Entonces... No hay una vocal por el otro... Si queda entonces no Q... Esto es de acuerdo con Evans, ¿eh? Los sujetos... Seleccionarían las tarjetas... De aquí... Y... Y... ¿Y qué explica este resultado? ¿Los procesos analíticos o los heurísticos? Los heurísticos analíticos en el final, ¿no? O estábamos en la primera fase... O en la de los heurísticos... A ver... A ver... ¿Cómo hago para que... Mirarnos... Para que no entendáis... Lo penséis o no? Lo atajo... Lo atajo... De entrada... De entrada... De entrada... Evans dice... Hay dos procesos... Primero se pone en marcha el heurístico... Y ahí... Y ahí... Es donde jugamos... Donde están los dos sesgos... El de confirmación de la regla... Que lo aceptan... El de Weisson... Y el de sesgo de emparejamiento... Que lo proponen ellos... Que dicen... Lo que nombran los sujetos son los términos... Aunque estén con negación o con negación... ¿Vale? Por lo tanto... La tendencia... Es... Cuando contestamos... Si P entonces no Q... Y las tarjetas que seleccionan... Son P y Q... ¿Por qué? Debido al sesgo de emparejamiento... No al sesgo de confirmación de la regla... ¿Verdad? Porque si fuera el de emparejamiento... Cogerían P y no Q... ¿Verdad? Y... Y... Una vez que lo han elegido... Ellos seguían por procesos... En listos... Esta la has fallado porque estaba... Porque... ¿Verdad? Sí... Porque... Porque yo creo que lo había... Lo habíais entendido bien antes... Eh... Esta... Esta no la... Ya ves que sale... Que hay hasta cuatro preguntas de esto... ¿Entendés? Y... Bueno... Pues dentro de... Hay otras cosas que me entiendo peor... Has dicho P y Q... El emparejamiento... ¿No? Claro... Porque el emparejamiento implica... Que tú repites los términos que has oído... Independientemente de que estén en la afirmación... O en la afirmación... ¿De confirmación? P y no... Tú repites lo que te han dicho... Para confirmar la regla de todo... ¿Vale? Sí... Entonces... Eh... De entrada... Es que según el experimento de Evans... No eligen... ¿De confirmación sería analítico o urbístico? Ah bueno... Eh... Ellos no se meten, eh... Esto es un sesgo que... 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 Que interpreta Weison... Y que ellos dicen... No... No decimos que no exista... Sí... Pero... A nosotros pesa más el emparejamiento... ¿Vale? Yo diría... Yo diría que también es el proceso jurístico... Pero... Yo lo diría... Sin afecto... Y ponerlo en boca a estos señores... Porque... No me atrevo... Eh... La última dos hechos es la trece, ¿no? La siete... Pues la siguiente... Es la catorce... Que... Que no llega a explicar... Pues ya teorías probabilísticas... Eh... Sí... Pero... Lo habéis leído un poquillo... Os la jugáis... Y lo fijamos después... En el marco de la teoría bayesiana del condicional... De hecho la teoría... El cálculo este de Bayes... Para la semana siguiente... Os aconsejo, eh... No... No os pido... Os aconsejo... Si os miráis bien... El cálculo... No es difícil... No es difícil... ¿Cómo se calcula el... El teorema de Bayes? A partir de ahí luego haremos todas las preguntas... Si no lo explicaremos... Por lo faltaba... Pero claro... Estamos en términos de probabilidad... Entonces eso hay que tenerlo en cuenta... Utiliza varias modalidades del problema... Si una persona debe cerveza... Entonces es mayor de edad... Perdón... Es mayor de 21 años... Pero lo que variaba... Era el no-Q... Es decir... En lugar de 21 años... En determinadas... Opciones... Ponía 19 años... Otras 12... Otras 4 años... ¿Qué van a mostrar... Los resultados? Es decir... Vosotros poneros en la situación... Sí... Si una persona debe cerveza... Es mayor de 21 años... Si tú esto lo pones... Es mayor de 4 años... ¿Vale? Si juega con el Q... Para... Y en definitiva con el no-Q... Claro... Si juega con el Q... Juega con el no-Q... Si ese 21 lo convierte en 4... Eh... Porque esto tiene que ver con las probabilidades... Para 21 años... Tú dices... Hay bastantes más probabilidades... ¿No? De que un niño de 4... 12... Jajaja... Tristemente también... Pero menos... 19 muchas... Con 4 muy pocas... ¿Vale? Entonces... Jugando con esto... Así... Sin saber nada de la teoría... ¿Eh? A ver qué pensáis... Los resultados mostraron... Que la selección de la tarjeta no-Q... Cuando... Aumentaba con el aumento de la edad... Es decir... Comprobaban... Comprobaban la edad... Cuando... Cuando más... Cuando era más pequeño... O cuando era más mayor... Cuando era más pequeño... Un poco más de edad, ¿no? Pero si no estaba... Pero cuando es más pequeño... Tú cuántas probabilidades estimas de que... De que era... ¿No? Ninguna... Por eso... A lo mejor es... Es lo contrario... Jajaja... Es que además esto... Va bien hacerlo así... Porque... No te lo preguntas... Es no-Q... Porque es como si dijera... Si una persona debe de cerveza... Entonces no es mayor de 21 años... ¿O qué? Sí... En este caso sí... Si una persona debe de cerveza... Entonces no es mayor de 21 años... Sería el... No-Q... O sea... No es mayor de 21 años... Aunque tú lo expresas con el Q... Vamos a explicarlo... ¿Vale? Que a lo mejor... Lo entiendo yo bien... Y os lo consigo explicar... Pero bueno... Así hemos pensado ya... Eh... Bueno... Eh... Perdón... 205... Si seguimos... Si seguimos... Este tema lo vamos a dar entero... Bien dado... Oye... Por lo menos un tema... Tres clases... ¿Eh? Para que... Eh... Bueno... La tarea de selección aquí... La planteamos como una comprobación de hipótesis... Con un modelo probabilístico... ¿Eh? De... De razonamiento inductivo... Para tomar una decisión... Lo entenderemos mejor el capítulo 5... Kirby... A partir de aquí... Introduce los frucios probabilísticos... Para ver... Cómo rinden los objetos... Entonces... Dice... Que la mayoría de los objetos fracasan... Al no seleccionar no Q... Al no seleccionar la tarjeta no Q... Es decir... Que me pongan... Eh... Si es mayor de edad... Tiene 21 años... Pues... Que el no Q... Aquí está la clave... Que las tarjetas que me pongan... Es que esto no lo he explicado... No lo he explicado... Las cuatro tarjetas serían... Mayor de edad... P... Menor de edad... No P... 21 años... Q... 19 años... No Q... ¿Vale? O sea... Esas cuatro tarjetas... Si os ponen esas cuatro tarjetas... Cuando... Y Weiss nos dijera... Si es mayor de edad... Entonces... Tiene más de... Si bebe cerveza... Tiene más de 21 años... ¿No? ¿Ves? ¿Verdad? Tal cual... O sea... Si bebe cerveza... Es mayor de 21 años... Bebe cerveza... No bebe cerveza... Eh... Es mayor de 21 años... Tiene... 19 años... ¿Vale? O sea... El no Q... La tarjeta del no Q... Es la que va también... Tiene 23 años... Mayor de 21 años... Tiene 19 años... No Q... ¿Vale? Entonces tú... Eso... Habría más probabilidad... De que... Levantaras el... No Q... Si... Si pone 19 años... Que si pone 4... O sea... Si pone 4... Es que la levantas... Eso ya hay... Ponernos en la piel de un sujeto... Para entenderlo antes de... Y luego ya nos lo aprendemos... ¿Vale? Si ponen 40... No la... No pasa... No, porque ahí... Esa sería... Esa sería Q... Mayor de 21 años... Pero el no Q... Es lo que varía... Y ahora veremos... En qué se va a ir... ¿Vale? Ellos proponen... Que me estoy perdiendo... A eso... Bueno... En la regla de partida... Si hay una vocal por un lado... Entonces hay un humor mental por el otro... Las ocurrencias P... Es pequeño con respecto a lo P... O sea... Probabilísticamente hay más... Hay más consonantes que vocales... ¿Vale? Entonces... Dice que los sujetos consideran... Poco probable... Que detrás de un número par... No Q... Pueda haber una vocal... ¿Vale? Eso es como ellos estiman... Defienden de entrada... Que no levanten el no Q... Porque... Que casualidad sería... Que precisamente hubiera una vocal... Con un R... Acordaros... Probabilístico... ¿Vale? Esa es la primera explicación... Entonces... Son evaluaciones del tamaño... El conjunto de ocurrencias... Que eso se verá bien cuando... Respecto al valor de lo que puede ser informativo... Eh... Dice... Bueno... Esto... Esto... Ando un poquito más... Más rápido... ¿Vale? O sea... Los supuestos directamente del... Del sistema... De lo normativo... Nos dice... Las metas del sistema cognitivo... Se van hacia lo relevante... Una vez más... Las propiedades que figuran... Las relaciones causales... Son raras... Y poco frecuentes... Los sujetos resuelven la tarea... De acuerdo con el modelo bayesiano... Pues... Por la selección óptica de los datos... Y... Bajo el mencionado supuesto de rareza... Que es un... Que más probabilístico... ¿Vale? Entonces... Dos cosas... Nos pueden pasar... Mueves la tarjeta... Que te aporte más en la hipótesis... Dos hipótesis... Una... Es que... Hay una dependencia clara de la forma... Si p... Entonces q... Y otra... La más sencilla... Que p y q... Son independientes... ¿Esto qué quiere decir? La hipótesis más actual... Yo levantaría la tarjeta... Como los sujetos de Weissom... Porque creería... Lo que hemos hablado muchas veces... Que hay una dependencia... O sea... Si a mí me dicen... Si hay una vocal por un lado... Hay un número impar por el otro... Yo veo un número impar... Y digo... Coño... Es una tarjeta... Monta tanto, tanto... Monta, ¿no? Es decir... Hay una dependencia... Pero otra hipótesis... Es que sean... Independientes... Claro... Esto en las tarjetas... Físicamente... Como tales tarjetas... Por definición... Yo insisto... Son dependientes... Si yo me voy al cine... No... Pero en las tarjetas... Joder... Lo que decía yo... Los sujetos los entiendo... Que me elijan eso... ¿No? Entonces... Ellos nos dicen... La tarjeta P... Será informativa... En la medida de probabilidades... En que la probabilidad de Q sea baja... O sea... Si P entonces Q... Y... O sea... Si... 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 Si llueve... Voy al cine... Un tío que nunca... Nunca va al cine... A mí si llueve... Me está diciendo... Más... Por... Que ese tío no vaya al cine nunca... Que si lo fuera... ¿No? ¿Vale? La tarjeta Q será informativa... Cuando la probabilidad de P y Q... Ambas sean bajas... Es decir... Los sujetos... Lo que nos dice el modelo todo el rato... Yo creo que esto lo podéis entender bien... Vosotros... Entendiendo que es una cuestión de probabilidad... Solo... Porque es... Las tarjetas van a ser más informativas... Dependiendo de... De lo probable que sean los... Las otras alternativas... ¿Vale? La no Q será informativa... Cuando la probabilidad de P sea alta... ¿Vale? Y la no... Y la no P directamente no es informativa... Porque es que si no P... ¿Para qué es que más me da? Si P entonces Q... Si no P... No me voy a ver... ¿Vale? Entonces... Ellos dicen... Ya... Aquí nos ponen un ejemplo... Con... Con Favada... No comer Favada... Que no me meto... A menos 8... No me meto con la Favada... Porque quiero explicar bien... Lo de los 19 años... Pero no es difícil... ¿Vale? Bueno... Si queréis lo aclaramos... O sea... Las tarjetas... Aunque solo sea brevemente... Venga... Como es Favada... P... Es informativa... En la medida en que sean muchos... Los que comen Favada... Y pocos los que se comen enfermos... En la frase... Si comes Favada... Te pones enfermo... O sea... A partir de aquí... Dicho lo dicho... Analizando las posibilidades... ¿Vale? Vamos a ver lo de los 19 años... Y a ver lo que hacen... Y a ver lo que varían... Si una persona bebe cerveza... Es mayor de 20 años... Cuatro tarjetas... Insisto... Cuando variaba... Los años del NOQ... No es lo mismo que pusieran... 19 años... Había cuatro opciones... Las mismas tarjetas... Bebe cerveza... No bebe cerveza... 23 años... Pongamos por caso... Y luego... El NOQ eran... 19, 12... O 4 años... ¿Listo? Los resultados mostraron... Que elegir NOQ... Aumentaba... A medida que aumentaba... La probabilidad de P... De desobedecer la regla... Es decir... A medida... Pues si te ponían 19 años... Te picaba más la curiosidad... A ver si... A ver si detrás ponía bebe cerveza... ¿Vale? O sea... El NOQ... Te llamaba a él levantarlo... Cuando había alguna probabilidad... De que bebiera cerveza... La que más 19 años... Y medio... 12 años... Y al final... Creo que al final... Aunque haya sido así... Lo veis bien... ¿No? La esencia... Entonces claro... La respuesta correcta... Lógicamente es... Aumentaba con el aumento de la edad... No puede ser de otra manera... No sé si llego ya a la tía yo... Algo con lenguaje de signos... Para que tampoco... Tiene mucho sentido que... Si tú ves... 40 años... ¿Aumenta? No... Pero es que con el B no juegan... Claro... Juegan con el NOQ... Con el Q... O sea... Con la tarjeta NOQ... O sea... Si parto a lo mejor de 4 años... Y que es verdad que conforme... Me van cumpliendo más años... Aumenta las ganas de... Pero si parto de 21... A mí claro... Me gusta más... Claro... Si parto de 21... Sí pero... Disminuido... O sea... Si yo sé que parto de 21... Tengo de 19... Y digo pues a lo mejor... Me levanto... Conforme va disminuyendo la edad... Me viene diciendo... Dos años... Me levanta... Claro... Claro... Pero te estás poniendo... O sea... Solo... El 40... Solo sería... Sería el P... No habría más P's... O sea... Más de 21 años... Podría un 40... El P no lo manipulan... Sí... ¿Sabes? El NO P... Es NO BEBE CERVEZA... O sea... Perdón... Perdón... El 40... Perdón... Perdón... El 40 sería el Q... Perdón... 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 El 40 sería el Q... Claramente el Q... Pero el Q no lo manipulan... La tarjeta del Q... No la manipulan... Manipulan la de NO Q... O sea... A mí me da... Más ganas de levantarlo... Cuanto más contradiga P... P es... B veces R... Sí... ¿Vale? Entonces... No... Cuando más probable... O sea... Cuando más probabilidades hay... De que... De que esa regla se pueda falsear... Quiero decir... Si el NO Q es dos años... Pues... Deberías levantar el NO Q... Por la regla de Weishon... Y por la regla lógica... Tienes que levantar el NO Q... Para ver si se valida la regla... Pero es que ya tú casi le das... A la regla... Por una cuestión... Me imagino... De óntica... Ya que... O indicativa... No... De óntica... En el sentido de que se cumple la regla o no... Tú ya dices... Como... Joder... Este mesaron dos años... Yo no entiendo... Y entonces... ¿Aumenta con el aumento de edad? Aumenta... La tendencia... A aceptar... A levantar NO Q... Cuando... A ti te pones... Hay cuatro tarjetas... Si... Ostras... Pero... Me doy al whisky... Me doy al whisky... Es que es... Es que es la edad... Y el consumo de alcohol... Claro... Es que tiene que ser algo... Es que no es casualidad... Que sea una cosa muy infrecuente... En niños de pocos años... Probabilísticamente... Exactamente... Entonces... Si... Exactamente... Si conduces... Tienes más de 18 años... Pues esa podría valer... Conduces... P... No conduces... No P... 19 años... Q... 17 años... No Q... Ostras... Esa te apetece levantarla... Porque con 17 años... Igual... Con 13... Menos... También... Puede ser... Con 6... Menos... Y aumenta conforme aumenta la edad... O sea... Cuanto más edad tienen... Más ganas te dan de... De levantar... La tarjeta... No Q... Más edad... Antes de superar el límite... Para que ya se convierta en Q... O sea... Hasta los 20... A ti le hubiera valido la tarjeta... 20 años... La que más... La única... La primera que le hubiera valido... Es la de 20... Pero... Hasta que llegas a la edad del límite... A partir de ella... Es Q... ¿Vale? No... Pero es importante que lo entendáis bien... Aparte de aprenderlo... Es decir... Los sujetos... Claro... Es que al principio lo he explicado mal... Eh... No he dicho así tal cual... Es que te dan 4 tarjetas... Y a 4 tarjetas no... Es que a ti te da lo mismo que la consonante sea R... Que T... Es una consonante... Y la probabilidad... Ahí jugará... Como nos han dicho antes... Es que hay muchas más vocales... Perdón... Hay muchas más consonantes que vocales... Pero en este caso... La probabilidad ya va... Por una cuestión... Eh... Lo que he dicho... La comprobación de una regla de la versión indicativa... Calcula la utilidad esperada... Sobre la toma de decisiones... Y... Es en función... O sea... El modelo explica... Espera que me estoy adelantando... Como esto es retrasado... Aquí lo que se mete ya es... A otra modalidad totalmente distinta del problema... A una modalidad... Y una probabilidad... Real... ¿Vale? Luego nos ha faltado... El que terminar no lo podemos terminar... Pero bueno... Se puede... La teoría de la suposición... ¿Vale? Eh... Pues la pregunto... La pregunta 21... Como... Adrián... No creo que no... Porque no... Hacemos dos minutos de percepción... Eh... La 16... ¿Vale? La pregunta 21... Perdónad... La 21... La 21... Que dice... De acuerdo con la teoría de la suposición... Ante un enunciado... Si la bombilla se apaga... Entonces está fundida... Entonces tú... Los sujetos van a considerar... ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es lo que vas a fijar? De que... Ocurra P... No... De que ocurra Q o P... ¿No? Lo que no se lo hemos fijado... Yo lo que haría... Y eso más o menos es lo que dice la... La... La teoría de la suposición... Eh... Es el punto 6 y 2... Eh... Sostienen... Y lo... A ver... A ti te pregunto... Si la bombilla se apaga... Está fundida... Tú lo que vas a considerar... Es la probabilidad... De que la bombilla esté fundida... Habiéndose apagado... O sea... Tú lo habéis apagado y dices... ¿Está fundida? Estás preguntando por la probabilidad... O de que la bombilla se haya fundido... O de que se hayan jodido los problemas... Pues... Es una... Entonces la teoría de la suposición... Nos dice... Que es un pensamiento hipotético... Generas otra vez... Modelos mentales... Antecedentes... Posibilidades... Y pasa esto... Pasando otro... Si entonces... Si el coche no arranca... Entonces se ha agotado la batería... Hipotéticamente... Vas a suponer... Que el coche no arranca... Y... Dado que el coche no arranca... El grado de credencia... En que se... Que se haya agotado la batería... ¿No? Nos ponen... Ejemplos y contraejemplos... ¿Eh? Y... Y... Y aquí en el... Vamos a ver... Eh... Lo que dice... La teoría de la suposición... Como muy importante... Es que... No hay cabida para la no ocurrencia... De la antecedente... Es decir... Si me están hablando de un antecedente inconsecuente... En mi cabecita... No se da la posibilidad de que no haya habido antecedente... Es decir... Siempre pienso que es un antecedente... Entonces... Yo voy a estimar la probabilidad... De que ocurra el consecuente... Dado el antecedente... El antecedente siempre ocurre... ¿Y esa es la falacia? No, no, no... ¿O la negación? No, no... No es una falacia... No es una falacia... En principio... Los sujetos van a considerar... A considerar cuál es la probabilidad... De que cometeran la falacia... Si se equivocan... Si levantan... Si levantan... Si no empezamos con el tema de la falacia... ¿Vale? Pero hacemos la pregunta... 20... De acuerdo con la teoría de la suposición... Ante el enunciado condicional... Si el coche... Perdón... La 3... La 20 es la mía... 20... Ante el enunciado... Si el coche no arranca... Se ha agotado la batería... Ignoran... O consideran irrelevante... Que... El antecedente sea falso... O sea... Si el coche se arranca... A mí me importa... O sea... En la teoría de la suposición... Se parte... De que el antecedente... No puede ser falso... Así que forma muy genérica... ¿Eh? Bueno... Me queda la pena... De que vamos por el tema 4... Pero... Pero los hemos dado bien... Todos estos temas... Dos semanicas... Ahora me imagino... Que iré estudiando... Pues... A saco... ¿No? Pero estas dos siguientes clases... El... El tema 6... Si... Habéis mirado... Bien... El... Porque es que raya mucho... El teorema de Valles... Es que es muy difícil... Y luego... Paso por paso... Es muy sencillo... El cálculo... Hubo años que hicieron práctica con esto... Y hubo que hacerlo a... Preguntas... Hay pocas... Pero hay que entender bien lo que es... La probabilidad... Entender muy bien lo que es... Para luego entender todo lo que... Entonces... Miraroslo bien... Yo lo repasaría así brevemente... Y ya iremos directamente a las... A las preguntas... Que ya las tengo... De nada... Y es que es muy largo el tema... Entonces... Si ya... Vosotros sois capaces... De competir un poco más... Yo voy más rápido... Y si no, pues lo que paramos... ¿Vale? Aquí el caso no me puede... ¿Verdad? Y... Nada... Ya salió... Bueno... Vamos allá... Razonamiento condicional... ¿Qué le pasa al razonamiento condicional? Bien... Solo vamos a ver dos cosas... Razonamiento condicional... Y el bicondicional... Razonamiento condicional... Es si entonces... Entonces es una... Implicación material... El razonamiento... Con el bicondicional... Es una equivalencia material... Si... Solo si... Entonces... Hay que... Separar eso... Tranquilamente... Tranquilísimamente... Es un poco... Lo que... Vamos a ver... Luego... En el... Un poco... Os van a... Aquí vamos a ver... Se dan los cuatro... La primera pep... Se queda en paro... Entonces estudia en master... Pepa se queda en paro... Estudia en master... Se dan... El modus ponens... Y el modus tolens... Pepa no estudia... La única diferencia es que en la segunda premisa... Pepa... No... No... O sea... El consecuente... Pepa... No estudia en master... Esa es la diferencia... Con la anterior... Por lo tanto... No se ha quedado... Si... Se queda en paro... Estudia en master... No estudia en master... Por lo tanto... No se queda en paro... Vamos a ver las dos afirmaciones falsas... Esa es la tabla básica del condicional... El modus ponens... Es válido... Si en el mueble están las llaves... Entonces está la cartera... La segunda premisa... Están las llaves... Está el... El... ¿Vale? Lo concluimos con... Sencillo... Modus ponens... Eh... Modus tolens... Simplemente la segunda premisa... Va negada... Va negada la... 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 La conclusión... Si en el mueble están las llaves... Entonces está la cartera... No está la cartera... Por lo tanto no están las llaves... Vale... ¿Qué cosas no... No nos... No podemos hacer... Afirmación del... De lo... Consecuente... Es... Es un argumento inválido... Negación del antecedente... En el mismo ejemplo... Si en el mueble están las llaves... Entonces está la cartera... Si... Aquí no podemos decir... Q... Entonces P... No... Es falso... Está... Está... Está la cartera... Está la cartera... No... 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 Si... O sea... Estamos con un enunciado condicional... Donde hay una implicación material... No equivalencia... El bicondicional... Esto sería verdadero... La... 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 La afirmación del consecuente... La negación del antecedente... Solo pasa en el condicional... En el... O sea... Solo es falso en el... En el... En el condicional... En el bicondicional... Es verdadero... No ocurren estas... Pues... Lásicamente es un poco esto... Lo que vamos... Lo que vamos a ver... Modus ponens... Válido... Modus tolens... Válido... Afirmación del consecuente... No válido... Negación del antecedente... No le tocó la lotería... Luego no se compró el... El ordenador... No podemos llegar a esa conclusión... Aquí sí... Si Juan le toca la lotería... Si compra un ordenador... No, si compró el ordenador... Luego no le tocó la lotería... Es el modus tolens... En la negación del... Del antecedente... Estamos... Negando el antecedente... En la segunda premisa... Que no le tocó la lotería... Pero no podemos... Concluir... Que... Si se compra o no se compra un... Si le toca la lotería... Se compra un ordenador... Le tocó la lotería... Se compró un ordenador... El modus pone... Si no se compra un ordenador... Es que no le tocó la lotería... Esos son válidos... Pero no puedo decir... Que Juan se compró un ordenador... Y por ello inferir... Que le tocó la lotería... ¿Vale? Y en la negación del antecedente... Como no le tocó la lotería... No se compró el ordenador... Tampoco es válido... Y esto es lo que tendrán... El bicondicional... Este es el bicondicional... Es igual... Es parecido... De hecho en la P... Pues tenéis... Unos ejercicios... 3, 4, 5, 6... Al final... Que tenéis que definir... Que... Que... Que tenéis que poner ahí... La tabla... De verdad... ¿Ves? Y esto ya no me interesa tanto... ¿Por qué? Porque... Ahora vamos a ver... El tema... Porque estamos hablando... Un poco de la P... No os voy a hablar ahora... Del modelo de reglamentales... Modelo de revisión... Modelo de... Que están hablando... Del condicional... El bicondicional... Ahí... Peleándose unos con otros... No he hecho un mal... Por favor... Pero... Bueno... Dejadme que me mire... Mi chileta... Ah sí... Yo quería... Me voy a poner... Me voy a poner... En algún lado... Me voy a poner... A ver, no quiero aburriros, ¿eh? Pero, ¿dónde estamos? Bueno, en la 76. ¿Dónde va, loco? Que yo hago unas presentaciones para aburrir a lo... Esto sí os va a entrar en la pregunta, ¿vale? ¿Qué es razonamiento deductivo? Es que ya no lo veo, ¿eh? Permite pasar unas premisas, una conclusión, una conclusión, vale, sí, estamos hablando del razonamiento, nos permite pasar una información a otra, puede ser deductivo, ahora unas premisas y una conclusión, el deductivo, las conclusiones se siguen necesariamente las premisas, ¿son verdaderas o falsas? En el deductivo hay verdad o falsidad, en el inductivo solo es más o menos, o sea, están apoyadas con una probabilidad, más o menos probable. Vale, el deductivo está el procedimiento directivo hacia abajo y el inductivo hacia arriba, metáfora direccional de Platón y Aristóteles, y luego, validez, cuando es deductivo hablamos de validez, el razonamiento deductivo, pero el inductivo es de fuerza inductiva, un argumento deductivo es válido si es imposible que su conclusión sea falsa siendo sus premisas verdaderas, la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, el inductivo es fuerte, ¿cómo? solo si es improbable que su conclusión sea falsa cuando sus premisas son verdaderas, por lo tanto aquí las conclusiones son más o menos probables. Vale, el deductivo, la proposición, un enunciado donde se afirma o se niega algo, dos premisas y una conclusión, es lo que vamos a hacer. Vale. ¿Cómo se escribe? Bien, la I se escribe con una V boca abajo, la O con una V boca arriba, la negación, un palote ahí, y el condicional flecha y el condicional, esto es lo que vamos a ver, un poco más, y ya lo vamos, ah sí, y tenemos que hallar las reglas. ¿Vale? Las comunicativas, modus ponendo pone, el mando se niega, el desilogismo hipotético, el punitivo, etc. ¿Y las tablas de verdad? No, estas no. Ejemplo de diferencia válida de modus, todos los detalles. Tenemos que identificar, esta es el modus ponendo pone, o el modus ponendo toles, o aquí, la falacia de la afirmación del consenicuento, o la negación del antecedente, y vamos, y el de aquí, ya no, ya no, ya está. Vamos a ver esta diapositiva. ¿Cómo la vamos a ver? No sé. No, no sé si no. Vamos a ver esto. Hay que leer el capítulo, lo tenemos entre el capítulo 2 y el capítulo 5, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿verdad? Vale. Procedamos, hermanos. Vamos a hacer un análisis comparativo entre razonamiento conductivo y deductivo. Inductivo, deductivo e inductivo. Luego, vamos a identificar el operador que domina en esa agrupación de proposiciones, y a formalizar las premisas y conclusiones de un argumento, según la notación simbólica del cálculo provisional. Identificar en un argumento la regla de inferencia que hemos utilizado, identificar la regla de premisas en una deducción, determinar si la validez de una inferencia utilizada en el método de la denuncia, e identificar el tipo de falacia, si es verdadero o falso, y hacemos un comparativo del condicional y del bicondicional. Vale. En esta tabla te presentan un análisis comparativo entre el razonamiento deductivo y el inductivo. Hay que completar unos datos. De todas maneras, si miráis la... Es sencillo, ¿no? La metáfora direccional del razonamiento es un procesamiento dirigido hacia abajo, el deductivo es hacia abajo, porque vamos de lo general a lo particular. El argumento es válido solo si es imposible que su conclusión sea falsa cuando sus premisas son verdaderas. Y las conclusiones son tautológicas. ¿Por qué? Porque solo comprende la información que viene ahí. No me da más información. Se viene expresada en las premisas. Por lo tanto, la verdad de las premisas garantiza la verdad de las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, un razonamiento inductivo, en la metáfora direccional del razonamiento, es un procesamiento dirigido hacia arriba. ¿Por qué? Vamos de lo particular para llegar a lo general. Un tipo de manzana concreta y tenemos que llegar a la categoría manzana. Y aquí, en el razonamiento inductivo, el argumento es fuerte solo si es improbable que sea falsa su conclusión, siendo sus premisas verdaderas. Y las conclusiones, en el razonamiento inductivo, son probabilísticas. ¿Por qué? Debido a que van más allá de lo que se expresa en las premisas. ¿Y las conclusiones cómo son? En el otro eran, eran válidas o no. Aquí son más o menos probables, dependiendo del grado en que se encuentren apoyadas por las premisas. Vamos a ver, pasamos al siguiente. Si hago dieta, P, entonces perderé peso y haré ejercicios. Si, entonces, ¿qué domina ahí? Es el condicional. Si P, entonces Q. Me lo indica la flecha, ¿verdad? Q, I, y además, ponemos la V un poco abajo, I, R. Y el consecuente del condicional en este caso es Q y R, ¿no? ¿Vale? Segundo, si hago dieta, P, entonces perderé peso, Q. Y hay coma, hay una coma ahí muy importante, y hay ejercicio. ¿Y cómo lo representamos? Si hago dieta, entonces perderé peso, solamente paréntesis. Y además, ¿qué domina? En este domina la conjunción, la I. Si hago dieta, entonces perderé peso. I, y el consecuente del condicional, ¿cuál es? no es Q y R, es Q. La condición es, ah, ejerce, perdón, perderé peso. Siguiente, si hago dieta, P, o hago ejercicio, O, he dicho O, Q, entonces perderé peso. Y ahí lo tenemos representado, P, arriba, es la, la disdentiva, O. E o Q, entonces, perderé peso. Domina el condicional, ¿y cuál es el antecedente del condicional? Es, P o, P o Q, claro, los dos, se lo he puesto en una disdentiva. Haré dieta P, o si hago ejercicio, Q, entonces perderé peso. P, haré dieta P, o, paréntesis, si entonces, ¿dónde tenemos el si entonces? Lo tenemos dentro del paréntesis, Q, R, entonces perderé peso. Domina la distinción, lo mismo que antes dominaba la conjunción, ¿de acuerdo? Dominaba la conjunción. Está el condicional, pero hay más cosas, ¿no? Vale, entonces aquí, domina la distinción, y el antecedente del condicional es, el antecedente es Q, porque es QR, el Q es el antecedente, R el consecuente. Si hago ejercicio, perderé peso. Ahora vamos a ver, cómo tenemos que explicar. esto es un poco lo más lioso, ¿eh? Me gusta esquiar y me gusta nadar. Primera premisa, conclusión, me gusta esquiar, y la conclusión, me gusta nadar. ¿Qué reglas estamos utilizando? Ustedes van aquí a la, no, ustedes van aquí a la, no, del tema 2. ¿Dónde está ellos? Aquí tema 2, ¿no? Sí. nos ponemos ahí, la, la tabla, la, los 12 tablones de la ley, delante, y empezamos a ver, ¿qué reglas estamos utilizando? Pues aquí los tenemos. P y Q. P y Q. Utilizamos la regla de simplificación. La 2, voy al trabajo en coche, conclusión, voy al trabajo en coche o voy al trabajo en autobús. P. Primera premisa, P o Q. ¿Qué tenemos ahí? Mira, se parece a la 4, a la ley de adicciones. ¿Quieres ahí el libro? No, no, yo lo tengo, yo también lo tengo, pero lo tengo para ti, para tenerlo delante y comprobarlo. Bueno, si hay algo que yo les digo, yo les puedo mentir. Yo soy un humano y soy propenso a, a, a abarrecharlo todo, no digamos mentir. ¿Y la ley de adicciones? 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 Ah, sí, perdón, la conclusión 2 es Q. Sí, la conclusión 2 es Q. Vale. Sí, sí, es Q, claramente. No lo, lo, lo hice deprisa y no, la premisa de Q. Q. C y Q, un, un. Vale. Voy al trabajo, ya hemos dicho, que es la adicción. O voy, o, o, voy, C, o Q, y luego en la segunda, en la conclusión, voy al trabajo, en un coche o en autobús. Si yo me cojo el paraguas, yo me cojo el paraguas, bueno, es un modus, modus ponendo ponens, y es, pues, P y Q. Vale. Si preparo la asignatura, aprobar el examen en junio. Si aprobó el examen en junio, no estudiaré en vacaciones de verano. Conclusión. Si preparo la asignatura, no estudiaré en las vacaciones de verano. Esta la buscamos, y la encontramos, igual, la ley del silogismo disintivo, perdón, hipotético, hipotético, PQ, QR, PR. 5. No es el caso que Alicia no se vaya a presentar en el examen. Negando, 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 llegamos a la doble negación. La 6. Si hace frío, me pongo el abrigo. No me pongo el abrigo, no hace frío. Negando la segunda premisa, modus tolende tolende. La 7. Nieva. Hace frío. Nieva y hace frío. ¿Pero dónde está la suma? La función. Nieva. Nieva y hace frío. Hemos sumado. Se puede apuntar en la conclusión y el orden es indiferente. La 8. ¿Te llamo por teléfono? O te envío un mensaje. Te envío un mensaje o te llamo por teléfono. Te llamo por teléfono y te envío un mensaje. Te envío un mensaje y te llamo por teléfono. ¿Vale? Leyes conmutativas. Leyes conmutativas. P y Q. O P o Q. Cualquiera de las dos. En la 9. Tenemos la ley del silocismo disyuntivo. Que dice, la declaración dice ir a la montaña o a la playa. Si voy a la montaña, ¿Vale? Entonces, iré a Pirineas. Ay, yo le doy más parrilla. Vamos bien, ¿no? ¿Estás tomando meta o algo? ¿Por cuáles vamos? No, me he perdido. Decimos las 9. P y Q. Si las vocaciones ir a la montaña o a la playa, si voy a la montaña, iré a Pirineas. Si voy a la montaña, entonces iré a Pirineas. Silogismo disyuntivo. Si voy a la playa, iré a Santander. En las vocaciones iré a Pirineas o iré a Santander. Vale. U-S-R-O-S. O voy a los Pirines o voy a Santander. La 10. ¿Matricularé en Psicología o en Trabajo Social? No me matricularé en Trabajo Social, me matricularé en Psicología. Modus Toledo Ponens. Hay dos premisas unidas por la disyunción y se desniga una, entonces se puede concluir la otra premisa. y luego nos queda si solo si termino el grado en Psicología ejerceré como Psicólogo. Conclusión. Termino el grado en Psicología y si ejerzo como Psicólogo habré terminado el grado en Psicología. B, entonces es Q y Q, entonces es P. Ley de las Proposiciones Bicondicionales. Aquí las tenemos en el número 8. Aquí vamos a aplicar reglas de premisas. Lo mismo. Tenemos que averiguar si Lucía tiene un seguro médico entonces no tiene que pagar la consulta. Lucía tiene un seguro médico y asiste a consulta. Lucía tiene un seguro médico por tanto no tiene que pagar la consulta. Estamos en las reglas de premisa. Perdón. Se puede concluir P y se puede concluir Q. Si Lucía tiene un seguro médico entonces no pagar la consulta. Tiene un seguro médico tiene un seguro médico por tanto no tiene que pagar la consulta. P y Q Si Lucía tiene un seguro médico entonces no tiene que pagar la consulta. Se debería de ser un condicional. Tiene un seguro médico y asiste a consulta. Yo pienso bien que no tiene que pagar la consulta. Yo creo que aquí me he equivocado un poco. ¿Por qué? Porque la primera es si Lucía tiene un seguro médico entonces es un sí entonces y en la regla de simplificación no me aparece. Por lo tanto Lucía tiene un seguro médico tiene un seguro médico y asiste a consulta. Pues esta igual me la he... no la tengo tan clara no, el modus tolendo tolens no es el tolendo ponens tampoco ni el ponen de ponens a ver si es un nivel del serotismo no es que si loco aquí es vale vamos a ver la siguiente no voy a mirar la regla de simplificación el pronunciador es alimento no 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 premisa 1 si practico una detección o haga senderismo realiza actividades saludables a través de la adicción si practico una detección o adicción senderismo es casi con la detección y una detección no es el mismo es el tanto realizo y a esa legado aclaro significado la descripción en los que no es que no ley de la adicción vamos a ver o ah vale si o algo así senderismo entonces si o o ley de la adicción tres esto no lo tengo demostrado esta parte como la hice el otro día pero ahora ahora me está fallando un poco la ¿vos lo que decís? ¿la habéis hecho alguna? esta es o oh si bueno si es la ley de la adicción es si esto o lo otro si una premisa es cierta entonces la discusión de esta y otra cualquiera también lo es o hago sendero practico natación practico natación o hago simple mismo, ahora si se parece a la ley de adicción por tanto realizo actividades saludables la primera la voy a argumento 1 error 2 de simplificación vale, seguimos que estamos siendo lentos son las 17.25 la 3 doble negación, esa está clara si salgo antes de las 8 iré a hacer la compra, no es el caso que no salga antes de las 8 de trabajo por la premisa salgo antes de las 8 por tanto iré a hacer la compra doble negación vale permite pasar una premisa única a la conclusión con la doble negación vale premisa si estudio 3 horas todos los días y hago temas de los temas que estudio aprobaré los exámenes si i i i i vale regla de asfunción si ambas premisas son ciertas se puede ocultar en la conclusión y el orden es indiferente escribo 3 horas todos los días hago temas de los temas que estudio y debajo habrá algo más ¿me habéis firmado? perdona ¿me viste la hoja? vale siguiente nos faltaba estudio 3 horas y 6 días vale es la regla de asfunción así lo entiendo yo ¿qué más? en el ejercicio 5 ya estamos terminando ejercicio 5 6 argumentos 4 con implicación material o inferencia condicional si entonces 2 de ellos con la equivalencia material vale 4 del condicional y 2 con la equivalencia material en la bicondicional entonces debemos ver si es un enunciado condicional o bicondicional seleccionar la tabla de verdad señalar las columnas y decidir si es verdadero o falso te han dado hechos unas y ver cuál es la regla de inferencia vale pues ahora sí vamos al tema 6 5 ¿no ves como digo mentira? no más me doy cuenta y tenemos que ver si me toca la lotería me compraré un un ordenador me toca la lotería por tanto me compraré un ordenador entonces tú vas a la tabla de verdad y la buscas ¿dónde está? ah estaban en el tema 2 te han dado hechas las dos primeras solo tienes que rellenar las si es válido eso sí es válido ¿no? P si P en la segunda segunda premisa me toca la lotería con conclusión me compro un ordenador si me toca la lotería me compraré un ordenador no me he comprado un ordenador por lo tanto no me ha tocado la lotería es el tolendo modus tolendo tolens tú buscas ahí modus tolendo tolens la tabla de verdad modus tolendo tolens yo lo tengo aquí me falta alguno entonces me caja el libro vale estamos queen te has bueno y cuánto es chiquito más chiquito siguiendo argumento tercero si me compra si me toca la lotería me compraré un ordenador me he comprado un ordenador por lo tanto me ha tocado la lotería no no me lo creo has comprado un ordenador pero no te ha tocado la lotería es inválido es la afirmación de la antecedencia perdón afirmar el consecuente es la afirmación del consecuente y en el otro lo entendéis no si solo si solo si este es un bicondicional me toca la lotería me compraré un ordenador me compraré un ordenador este si es bueno es válido porque es el bicondicional la implicación perdón la equivalencia natural en el 5 si me toca la lotería me compraré un ordenador no me ha tocado la lotería por tanto no me compraré un ordenador el momento es inválido porque negar el antecedente y concluir es la falacia del la negación del antecedente ¿entendemos? ¿entienden? y en el 6 otro bicondicional sí y solo si me toca la lotería me compraré un ordenador no me ha tocado la lotería no me compraré un ordenador es válido el bicondicional no tiene falacia de negación del antecedente bueno ya luego tenéis que comparar esos argumentos y defender por qué es implicación por qué es el bicondicional por qué es el bicondicional por qué es falso en el ejercicio 3 es una implicación material es es un condicional implicación material y es una condición suficiente pero no necesaria una constitución si me toca la lotería es suficiente pero no necesario para que me compre un ordenador me puedo si me toca la lotería me compraré un ordenador pero me puedo comprar el ordenador por otras razones distintas a la lotería por tanto no es válido afirmar el consecuente afirmar que si me compro un ordenador es que me ha tocado la lotería la falacia de afirmación del consecuente también lo tenemos en el 5 ves el 3 y el 5 el 3 con con la falacia de afirmación del consecuente y el 5 con la falacia de negación del antecedente pero no es necesario claro nos falta la necesaria el bicondicional sí en el 6 equivalencia material del bicondicional como es una equivalencia material condición necesaria y suficiente sí solo si tal me compraré un ordenador me toca la lotería no me ha tocado la lotería porque no me compré simplemente es eso ¿y eso? ¿no hay algo? a ver toma nota bueno no sé dónde se compró pero aquí la pantalla virtual no sale ya no sé dónde se compró lo siento Yusco pero estábamos viéndolo por la por la no tengo la 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 en subida a la plataforma se ha entendido es que me habrán entendido desde este caso no sé ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Me tienen bastante... Con lo que he hablado, o sea, ¿el dolor de cabeza está suficientemente elevado o necesites que hable 5 minutos más? Yo tampoco, yo tampoco, lo tengo claro, ni si voy a comprarme algún ordenador. Pero sí, es que, lo siento, llevo dos horas y media, el tres cuantos está hablando, así todo seguido, y al que está a punto de empezar le da el dolor de cabeza. Pero si no, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, ya vamos a borrar la labia. ¿Eh? ¿Qué? ¿Esto? Sí, es el temador. Veo en la pantalla, veo a la pantalla, lógico, razonamiento, las reglas. Sí, estábamos mirando la PEC, le quería decir, pero, a ver, yo no puedo publicar, yo la he hecho, pero yo no puedo, entiéndeme, nada más que puede estar equivocado, os puedo equivocar, yo casi siempre me comprometo un poco a hacerla como sé, pero en mi pasado le he dicho igual. No suele ser complicado, lo que pasa es que esto es un material muy difícil, ¿eh? O sea, para meterte en ello, es que el cerebro dice, no, eso no, no, ni lo da. Y luego se te escapa la idea. si es es un material duro de roger pero bueno está muy está muy delimitado por eso por eso le dije al que está en casa también es que es localizar en lo que he hecho hoy hemos visto el principio del tema 5 lo que va a entrar en condicional y condicional el principio del tema 2 es lo que te entra no te entra nada más acotas esas páginas o como trabaje y te lo puedes sacar en tu casa no hombre esto lo ponen para la app yo no sé lo que van a poner en el examen no me lo preguntan ya les diría ponerlo fácil pero para la text y si siempre se hace más difícil tenía sueño te ponen todo para que tuve labores ahí y tal o no sé qué pero mirar preguntas de esas anteriores empezamos con el tema 5 sí por dónde vas por el 9 Jaime que vas por el 9 bueno el tema 5 habla sobre lo que llamamos el razonamiento del condicional si vais primero a lo que es el el índice podemos que nos habla de la introducción vamos a ver en el razonamiento condicional diferentes teorías que tratan de explicar como nosotros cuando hacemos este tipo de pensamiento o de razonamiento estos modelos o estas teorías tratan de explicar como lo hacemos entonces vemos los modelos de las reglas mentales la teoría de los modelos mentales los modelos de las reglas pragmáticas la teoría de la relevancia y teorías probabilísticas ¿de acuerdo? bien dice empezamos diciendo en la introducción que el estudio del razonamiento condicional se centra en las relaciones contingentes reales o hipotéticas que vienen enunciado por medio de los operadores lógicos y aquí el meollo de todo esto se trata de diferenciar en el razonamiento condicional esta cuestión si cuando decimos si entonces o cuando decimos si y solo si entonces o sea lo primero que que tenemos que entender es esta cuestión cuando decimos si y entonces nos habla de lo que es la implicación material una forma de llamarlo ¿vale? cuando decimos si y solo si entonces es cuando le llama equivalencia material equivalencia material bien entonces vamos a empezar que dice que esta formulación que parece sencilla el si entonces o si y solo si entonces es que produce problemas ¿no? entre cuando utilizamos el lenguaje del modelo normativo lógico ¿no? cuando lo interpretamos así causa problemas con lo que es la la formulación sencilla y habitual del lenguaje cotidiano ¿eh? o sea lo que dice el modelo normativo lógico luego a nosotros a la hora de aplicarlo a la realidad nos lleva a engaños y podemos llegar a a conclusiones equivocadas entonces vamos a empezar eh aquí el libro os comenta y os dice la siguiente frase teniendo en cuenta que desde este punto de pensamiento aparece lo primero lo que llamamos la premisa mayor mayor la premisa mayor contiene el enunciado que une el antecedente con el consecuente por medio de los operadores lógicos si entonces y luego la premisa menor se puede afirmar o negar el antecedente o sea tiene dos premisas la primera tiene antecedente y consecuente unidos por el sí entonces sería si pepa va a cenar a casa de sus padres antecedente y va a cenar a casa de sus padres eh entonces se queda a dormir consecuente se queda a dormir ¿se entiende? la segunda premisa sería aquella en la cual decimos algo de lo que es el antecedente por ejemplo va a cenar a casa de sus padres y nosotros ahora tenemos que sacar una conclusión ¿de acuerdo? no va a cenar a casa de sus padres y nosotros tenemos que decir qué conclusión sacamos si se queda a dormir si no se queda a dormir y entonces aquí vamos a decir que se pueden dar cuatro casos uno que es el modus pone otro que es el modus tole otro que es la negación del antecedente y otro que es la afirmación del consecuente tenemos claro lo que es el antecedente está claro si María va a cenar a casa de sus padres el consecuente se queda a dormir entonces nos pregunto si María va a cenar a casa de sus padres entonces se queda a dormir eso sería la primera premisa y ahora os pregunto Ed en este caso le llama Pepa bueno pues Pepa va a cenar a casa de sus padres voy a poner lo mío para que luego en el libro Ed el modus pone si Pepa va a cenar a casa de sus padres P se queda a dormir os digo va a cenar a casa de sus padres ¿qué pensamos? ¿que se queda a dormir o no? ¿eh? se queda a dormir bueno es la regla fácil en la cual decimos que si se cumple el antecedente se va a cumplir tener en cuenta que el antecedente aquí es el que hay que tener cuidado si no se cumple el antecedente ya tenemos problemas ¿de acuerdo? lo primero si se cumple el antecedente sabemos que el consecuente se va a cumplir si Pepa va a cenar a casa de sus padres entonces se queda a dormir si va a cenar se queda a dormir segundo caso es el modus tole si Pepa va a cenar se queda a dormir no se queda a dormir ¿qué podemos decir del antecedente? ¿se queda a cenar o no? ¿o ha cenado o no? no hay cena ¿vale? ¿se entiende esto? es decir si se da el antecedente se da el consecuente si no se da el consecuente no se puede dar el antecedente ¿eh? el tole ¿vale? modus ponen el primero modus tole el segundo ahora empezamos con los errores más habituales que es la negación del antecedente si Pepa va a cenar a casa de sus padres entonces se queda a dormir no va a cenar ¿qué pasó? ¿qué podemos decir? si no va a cenar ¿se quedaría a dormir? error ¿eh? o sea negación del antecedente no va a cenar ¿se queda a dormir? vamos a ver sabemos que se queda a dormir siempre que se da el antecedente pero se puede quedar a dormir y no va a cenar o sea solamente decimos que cuando cena duerme pero no hemos dicho ninguno porque solamente sería así si hubiéramos aplicado el sí y solo sí entonces veis el error si nosotros hubiéramos aplicado sí y solamente sí es decir si va a cenar y solo si va a cenar duerme pero si decimos si va a cenar entonces se queda a dormir puede ser que no cene y también se queda a dormir eso sería el error de lo que es la negación del antecedente no va a cenar y el otro error sería la afirmación del consecuente si Pepa va a cenar se queda a dormir y decimos se queda a dormir ¿ha cenado o no ha cenado? ¿cómo lo veis? bueno vamos a ver eh os dije desde el principio que esta asignatura habría que estudiarla ¿eh? entonces aprenderos hay cuatro reglas modus ponen modus toni no se cometen errores ¿eh? se da el antecedente si se da el antecedente se da el consecuente si no se da el consecuente no hay antecedente ¿de acuerdo? ahora bien existen dos errores que equivocamos el sí entonces por el solo sí y solo entonces perdón sí entonces y solo sí entonces ¿vale? entonces ¿qué hacemos? la negación del antecedente decimos que no va a cenar pero no decimos nada de o sea ella puede quedarse a dormir y puede haber cenado o no puede haber cenado negación del antecedente no ha ido a cenar quedaros con esta frase negación del antecedente y el otro error ¿cuál es? afirmación del consecuente estudiarlo así que es más fácil modus poni ¿eh? afirmamos el antecedente ¿vale? no hay error afirmamos el consecuente negamos el antecedente error no sabemos cuando negamos el antecedente con el consecuente afirmamos el consecuente error no sabemos se queda a dormir pero no sabemos si ha ido a cenar no negamos el antecedente perdón negamos el consecuente no hay antecedente negamos el consecuente no hay antecedente o sea claro por eso te digo yo que quedaros hacemos las cosas bien ¿cuándo? en los consecuentes lo afirmamos hacemos la cosa mal cuando el antecedente lo negamos hacemos las cosas bien cuando el antecedente el consecuente lo negamos hacemos las cosas mal cuando el consecuente lo afirmamos quedaros con eso que es más fácil que os ríeis con pepa y si cena y no cena eh quedaros con antecedente y consecuente afirmación del consecuente perfecto modus pone negación afirmación del antecedente modus pone negación del antecedente error negación del antecedente consecuente afirmación del consecuente error eh negación del consecuente modus modus estudiaros esto de memoria que es más fácil que lleguéis a un estudio eh comprensivo porque os vais a liar más sabemos que la error lo cometemos cuando negamos el antecedente y afirmamos el consecuente afirmar el consecuente sería se queda dormido la negación es no hay doce nada no cometemos el error cuando afirmamos el antecedente va a cenar o cuando negamos el consecuente no ha ido a dormir si no ha ido a dormir no ha podido dormir dudas no importa que levantéis todos la mano unos poquitos bueno veo que no hay dudas ¿no? ¿está más o menos claro? bueno vamos a ver los diferentes modelos si hay alguna duda decirlo no importa que vayamos más adelante si aquí tenemos que volver a hablar del tema este ¿eh? porque tenemos que ver la grabación ¿no? vale ¿eh? luego en la grabación lo volvéis a ver ¿de acuerdo? pero quedaros más bien con estas reglas más que poneros a pensar si va al cine o no va al cine o si cena o no cena porque al final ¿eh? entonces vosotros quedaros ¿está negando el antecedente? ¿lo afirma? ¿eh? tened en cuenta siempre premisa mayor está el antecedente el entonces y el consecuente vosotros siempre ir a la premisa menor ¿afirma la premisa menor? ¿afirma el antecedente? ¿cómo está? ¿eh? ¿niega el antecedente? error negación del antecedente vamos al consecuente la premisa menor dice afirmación del consecuente error ¿eh? la premisa menor dice negación del consecuente modulador ¿eh? quedaros con eso y es mucho más sencillo pues ponéis a pensar a ver qué hace eh quedaros claros porque luego ahora vamos a ver más ejemplos de que uno que se va a Barcelona en avión y otro que no sé qué y que la gente hace cosas ¿vale? bueno vamos a ver desde el punto de vista de unos señores que dicen eh hablan de los modelos de las reglas mentales dicen estos señores que parten del supuesto que nosotros los sujetos tenemos reglas de inferencia a la hora de hacer inferencias cuando hablamos de inferencias ¿qué pensamiento estamos hablando? ¿del deductivo o del inductivo? del inductivo ¿eh? acordaros que este tema es pensamiento cuando hacemos inferencias dicen estos señores que utilizamos reglas que son bastante semejantes a las reglas lógicas acordaros pensamiento natural pensamiento lógico estas reglas no abarcan todo el conjunto las que nosotros utilizamos perdón estas reglas de inferencias que nosotros hacemos no abarcan no abarcan todo el grupo de lo que son las reglas básicas sino las más las más las más las más elementales las más básicas que utilizamos los sujetos de forma natural y sin esfuerzo por ejemplo el modus pone o sea dice que nosotros los sujetos utilizamos reglas de inferencias pero no todas desde el punto de vista de la lógica sino aquellas que son sencillas por ejemplo el modus pone aquellos problemas de razonamiento que son más difíciles que hay que llegar a hacer muchos pasos ¿no? desde el periodo de prueba o el procedimiento de prueba que es decir bueno y esto ¿qué conclusión tiene? y aquello que existen limitaciones de recursos y procesamiento de la información es decir cuando es fácil ¿eh? pues se produce acierto por ejemplo como en el modus pone pero sin embargo cuando hay que hacer ¿eh? cosas más difíciles es cuando podemos cometer errores entonces aquí vamos a ver dos teorías una es el modelo de deducción natural de Brahe y el otro es el modelo de lo que llama Seacott de Riefer vamos a empezar vamos a empezar con el primer modelo Brahe dice se propone subsanar la falta de correspondencia observada entre la interpretación lógica de los operadores y su interpretación en el lenguaje natural es decir voy a explicar por qué existen estas diferencias entre el pensamiento lógico y el pensamiento natural y el dice que nosotros utilizamos reglas mentales o bien que le llama un esquema de inferencia ¿eh? que es el modus pone o sea como esquema de inferencia natural el ser humano utilizamos el modus pone aquellas situaciones del condicional que no se ajustan al modus pone son más difíciles ¿eh? y esto se refleja en el mayor número de errores y el tiempo que necesitamos más largo para resolver y él dice que en el razonamiento condicional hay tres componentes el primero la entrada léxica y en esta entrada léxica dice que las personas codificamos es cuando codificamos la información lingüística del término sí ¿eh? en un esquema de inferencia para él el esquema de inferencia acordaros del término lingüístico sí es el modus pone o sea para este autor utilizamos esquema de inferencia y para él el esquema de inferencia es el modus pone claro es correcto ¿vale? en la segunda parte el segundo componente es un programa de razonamiento ¿eh? donde vamos desde la información que ya hemos interpretado hasta la conclusión ¿vale? o sea nosotros primero cogemos utilizamos el sí entonces ¿eh? y aplicamos este esquema de inferencia que es el modus pone luego tratamos que buscar en la segunda parte tratamos de buscar una conclusión y aquí en el tercer componente es lo que llama la comprensión pragmática es decir hasta qué punto el contexto ya tiene algo que ver a la hora de dar una conclusión es decir en un principio cuando hacemos el esquema de inferencia de la primera parte el contexto no tiene ninguna importancia en la segunda parte es el camino que vamos desde la información desde la permisa hasta la conclusión y la tercera es la comprensión pragmática ¿eh? es decir ya utilizamos metemos el contexto para dar la conclusión hasta qué punto la conclusión que vamos a dar en el contexto tiene unas posibilidades puertas ¿vale? ahora veremos porque en este caso vamos a ir viendo luego como ejemplo el contexto porque si decimos ahí os habla por ejemplo si es un Ford si es una marca de coches es un Ford claro ahí como vemos si aparece que de alguna manera los esquemas de inferencia el pragmático ¿no? ¿por qué? porque nosotros sabemos por nuestros conocimientos que Ford es una marca de coches entonces en ese tipo de razonamiento probabilístico ¿ahí qué pasaría? ¿eh? de razonamiento condicional ¿qué pasaría ahí? que dejándonos llevar por nuestros conocimientos podríamos dar un tipo de conclusión otra ya lo veremos más adelante ¿de acuerdo? pero lo que nos dice es que la primera parte es la entrada léxica hay una segunda parte donde llegamos a un programa de razonamiento de las premisas a la conclusión y el tercer componimiento que es la comprensión pragmática que es cuando metemos el contexto ¿de acuerdo? entonces dice que los esquemas de inferencia como digo es el modus ponen y nos dice que ahí podemos llegar a una conclusión si puede llegar a la conclusión si llueve voy al cine si llueve recordaros premisa mayor si llueve entonces voy al cine entonces os digo premisa menor e llueve ¿cuál sería la conclusión? modus ponen afirmación acordaros siempre con afirmación ¿qué os estoy diciendo? llueve ¿qué es? afirmación del antecedente con lo cual modus ponen ¿de acuerdo? entonces él dice que a través de estos esquemas de inferencia que es el modus ponen llegamos a conclusiones ahora bien él dice que estos esquemas de inferencias están constituidos por 18 reglas básicas y universales es decir nosotros utilizamos el modus ponen ¿vale? pero él dice que esquemas de inferencias están constituidos por total por 18 reglas básicas y universales y en los programas de razonamiento él nos habla de dos tipos de procedimientos que utilizamos uno son las rutinas que es razonamiento directo y lo que son las estrategias que es razonamiento indirecto ¿qué serían las rutinas? las rutinas para el razonamiento directo son comunes a todos los sujetos y requieren poco esfuerzo su aplicación busca el emparejamiento entre los esquemas de inferencia y las formas de proposiciones que constituyen las premisas del argumento es decir en el modus ponen sería el buscar el emparejamiento entre el modus ponen y las premisas si p entonces q y decimos que p entonces llegamos a la conclusión que si decimos que p entonces también se da q ¿qué buscamos aquí? el emparejamiento entre la rutina entre lo que es el modus ponen y lo que nos dice la premisa ¿coinciden las premisas con la regla del modus ponen? si pues aquí sería un procesamiento debido a las rutinas no utilizaríamos estrategias porque es directo es un emparejamiento universal ¿de acuerdo? ahora el problema viene cuando aparecen falacias de por ejemplo el modus tol ¿eh? o lo que es la afirmación del consecuente ¿eh? aquí ya surgen problemas porque ya no es una rutina ya no viene directamente a través del modus ponen aquí ya estamos utilizando o bien la negación del antecedente la negación del consecuente o el modus ponen ¿no? y aquí es donde él nos dice que utilizamos ¿eh? lo que son las estrategias en lugar acordáis que para esta regla teníamos o bien las rutinas o bien las estrategias entonces las estrategias ¿eh? pueden ser procesos heurísticos como la transferencia de problemas a otros procedimientos de razonamiento por ejemplo el razonamiento analógico el probabilístico esquemas previamente aprendidos que se activan por el contenido por el contexto o por el contenido del problema es decir ya no utilizamos nos han quitado el modus ponen que era lo que sabíamos entonces ahora ¿qué echamos mano? pues de de otras ocasiones de las experiencias del contexto de otra serie de cuestiones para llegar a las conclusiones que no siguen la regla las rutinas que sería el modus ¿se entiende esto? ¿eh? más o menos ¿eh? entonces esto es lo que nos dice un poco que se dice nos habla como de estas rutinas de razonamiento cuando fracasan las las directas utilizamos las estrategias y esto cada individuo va a utilizar las suyas ¿eh? las directas son universales las estrategias son hay diferencias individuales bueno la teoría de Sikko vamos a ver este incluye una versión más comprensiva y desarrollada de su modelo computacional dice que la deducción se explica por un proceso de prueba mental que incluye tres componentes básicos primero que existe una memoria si no hubiera memoria ya difícilmente podríamos llegar a hacer ningún tipo de razonamiento condicional seguro segundo perdón que tenemos un gestor que controla y aplica las reglas aquí también estamos hablando de otro señor acordaros que está tanto el primero que hemos visto como este nos habla que utilizamos reglas pintadas entonces para este señor nosotros tenemos una memoria lo primero y luego hay un gestor vosotros no lo conocéis el vuestro pero lo tenéis todos tenemos un gestor y ese gestor está ahí para controlar la aplicación de la regla y luego pues ya es lo que es la regla mental de inferencia el modelo parte del supuesto general que las reglas mentales se utilizan para la generación y comprobación de una prueba mental de la memoria de trabajo bajo el control de este gestor encargado de la aplicación de las reglas mentales es decir este gestor es el que dice qué regla mental hay que usar o qué reglas mentales hay que usar y en qué orden es el que dirige el tráfico en todo lo que es el razonamiento condicional bien dice que la dificultad viene explicada por el número de reglas mentales y el tipo y los errores pues se deben a factores que dificultan o impiden la aplicación de esa rutina así como las limitaciones de trabajo y la ausencia de la apropiada de no poner la regla apropiada así como de utilizarla inapropiada y esto explicaría los errores bueno el procedimiento de prueba ahí veis un dibujo en la página 184 nos dice que las personas en el sistema de prueba hacemos lo siguiente hacemos una configuración jerárquica de acertos y otra de sus metas lo que hay más a la izquierda son los acertos lo que hay más a la derecha es el árbol de sus metas en el acerto que incluye las premisas en las sus metas que incluye la conclusión ¿de acuerdo? entonces las reglas de inferencia van ubicando estas proposiciones en ambas configuraciones y se va probando el argumento cuando se encuentra un emparejamiento entre la submeta y los acertos es decir nosotros vamos pasando de un lado a otro ambas configuraciones tanto las la parte de las las premisas como las conclusiones si os dais cuenta vais viendo los pasos que va pasando lo del árbol de acertos al árbol de submeta para ver que en todo momento hay un emparejamiento entre las submetas y los acertos y ahí es donde llegamos a una conclusión ¿eh? hasta que punto la conclusión ¿eh? coincide con lo que dice las premisas si en algún momento a base de estar en un lado o en otro encontramos una diferencia ¿eh? entre la conclusión y las premisas entonces estamos en una conclusión normal este señor dice que hay dos tipos de reglas de inferencias unas que van hacia adelante que se utilizan para ir derivando de las premisas hasta la conclusión y otras que son hacia atrás que van desde la conclusión hasta las hasta las premisas bueno eh ahí os va marcando los diferentes pasos ¿eh? que se van haciendo están numerados ¿lo veis? el uno el dos el tres el cuatro el cinco vemos cómo van pasando y van comprobando que lo que se va dando en un lado se coincide con el otro el otro se va poniendo se va comprobando a ver si en algún momento se encuentra algún tipo de diferencia dice que este modelo evalúa como inválido un argumento cuando no hay reglas que permitan encontrar un emparejamiento entre sus metas y acerto para este autor Rip dice que hay catorce reglas de inferencia el otro nos hablaba de dieciocho ¿eh? este dice que hay catorce hacia atrás y diez hacia adelante para él hay veinticuatro ¿eh? y nos comenta que de que dos del modus pone hay dos una hacia adelante y otra hacia detrás la teoría más importante de todo lo que es el razonamiento condicional más esto es la teoría de los modelos mentales dentro de la teoría de los modelos mentales vamos a ver la inicial por así decirlo y otra que es la modulación semántica y pragmática ¿eh? porque en principio se veía que esta de los modelos mentales no tenía en cierto modo una serie de variables que no tenía en cuenta ¿vale? ¿os acordáis de los de los modelos mentales? ¿os acordáis que siempre eran tres pasos? primer paso etapa de la comprensión es decir hacemos un modelo mental de la premisa segunda parte hacíamos la etapa de la combinación hacíamos un modelo mental de las premisas y la conclusión y tercero etapa de la de la validación íbamos buscando lo que llamamos contraejemplos ¿eh? algo que invalidara ¿eh? un modelo mental que invalidara los anteriores con lo cual si no lo encontramos podíamos decir que la conclusión era valida bueno este nos habla de lo mismo la dificultad depende de la cantidad de procesamiento y de las limitaciones y logra explicar un mayor número de procedimientos experimentales que las teorías anteriores de las reglas para ellos la interpretación de un enunciado condicional si entonces dependerá tanto del significado lingüístico como del contexto vamos a ver aquí nos habla me pone un ejemplo si Juan va a Barcelona entonces viaja en avión ¿vale? el antecedente nos dice la posibilidad de que Juan vaya a Barcelona y el consecuente ¿eh? con representar lo que es verdad cuando ocurre el antecedente es decir el consecuente representa ¿eh? de alguna manera lo que se dice el antecedente si Juan va a Barcelona el antecedente consecuencia ¿qué es? entonces viaja nadie vamos a ver aquí ¿veis la figura 186? perdón la página 186 ¿veis lo que pone modelo inicial? ¿vale? eh cuando decimos la primera parte donde pone modelo inicial si P es decir si Juan va a Barcelona está incluido todo o sea ¿veis que estaba entre corchetes? ¿está claro? Q ¿Q está representado completamente? no ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? que Juan puede ir en avión y no tiene por qué ir a Barcelona ¿se entiende eso? o sea aquí nos dice que el antecedente es si va a Barcelona o sea todo o sea si va a Barcelona entonces viaja en avión ¿eh? pero claro el viajar en avión no está completamente representado entre corchetes porque él puede viajar en avión y puede ir a proteger y entonces aquí vemos ¿veis la diferencia entre el condicional y el bicondicional? el bicondicional ¿qué era? si y solo si entonces ¿cuántos modelos mentales tenemos para el bicondicional? dos ¿no? primero si y solo si entonces tenemos que hay dos si va a Barcelona comprendido entonces viaja en avión porque ahí estamos diciendo si y solo si va a Barcelona viaja en avión quiere decir que nunca se montará en avión que no vaya a Barcelona ¿entendido? y el otro modelo significa que si no va a Barcelona entonces tampoco viaja en avión y están tanto uno como el otro completamente representados si va a Barcelona viaja en avión no va a Barcelona no viaja en avión o sea el Juan este no coge un avión si no es para ir a Barcelona ¿está claro? pero claro en el otro lado en el condicional si entonces aquí vemos que nos salen tres modelos mentales uno es completamente ¿eh? que sería de alguna manera si va a Barcelona viaja en avión si no va a Barcelona puede viajar en avión y el tercero si no va a Barcelona no viaja en avión o sea se pueden dar tres casos diferentes porque aquí ¿eh? ¿qué sucede? que en ningún momento nos habla de que él puede ir a Barcelona pero puede viajar o no puede viajar ¿eh? y entonces si no va a Barcelona que son los dos en el primer caso si va a Barcelona sabemos que viaja en avión pero los dos otros casos son si no va a Barcelona entonces en un lado podemos ver que si no va a Barcelona puede viajar en avión porque va a otro lado ¿eh? y si no va a Barcelona puede ser que no viaje en avión puede ser que vaya en barco si va a otro lado ¿de acuerdo? pero veis que todo está sobre el antecedente ¿eh? entonces salen tres modelos que se cumpla el antecedente y si no se cumple el antecedente salen dos modelos ¿eh? que viaje o que no viaje bueno pues según estos este modelo este modelo mental inicial representará de forma exhaustiva el antecedente y representará el consecuente en relación con su relación con el antecedente para este modelo el modelo mental inicial la inferencia modem es directa y por tanto la más fácil que es la primera que hemos visto ¿eh? modelo inicial ¿eh? si va a Barcelona entonces viaja en avión entonces en la indiferencia del modus tolen si Juan va a Barcelona entonces viaja en avión y conocer que no viaja en avión no se puede obtener una conclusión directa del modelo inicial en este caso hace falta desplegar otros modelos implícitos ¿eh? o sea tenemos que ver que cuando es el modus ponen ¿eh? hay un número de modelos ¿eh? cuando es otro tipo el modus tolen o es bien la negación del antecedente o bien la afirmación del consecuente ya aparece un mayor número de modelos ¿de acuerdo? dice que con los diferentes niveles de dificultad de las inferencias depende de este número de modelos que tenemos que hacer y se puede explicar que la inferencia modus tolen sea la más fácil para el bicondicional que para el condicional ¿por qué? porque veis que en el bicondicional solamente tenemos que hacer dos modelos en el condicional tenemos que hacer tres ¿eh? y que no existen diferencias en el modus ponen al compartir el mismo número de modelos mentales bueno considerando que una de las reglas básicas de inferencia de los modelos de las reglas mentales es el modus ponen quiso demostrar que se podía suprimir o bloquear el contenido es decir los siguientes los anteriores autores habían dicho que funcionamos por reglas mentales y que las reglas mentales que utilizamos es el modus ponen entonces él desde esta teoría quisieron decir que no es que no se utilice el modus ponen lo que sí quieren decir que esta inferencia se haga por la aplicación de una regla que se supone básica e independiente de el contenido para demostrar el bloqueo de la falacia de negación del antecedente y la afirmación del consecuente lo que hicieron fue meter una premisa adicional que establecía un antecedente alternativo para el mismo consecuente ¿qué es lo que ellos querían demostrar? que más que la utilización de reglas nosotros podíamos llegar a conclusiones verdaderas desde diferentes puntos de vista porque ahí tenía que ver como dice la teoría de los modelos mentales que hay cuestiones pragmáticas y de contexto que tienen que decir bastante y entonces aquí veis que pone para un mismo consecuente que es me pongo el chándal ponen dos antecedentes uno si voy a jugar al tenis entonces me pongo el chándal si voy a hacer footing entonces me pongo el chándal entonces yo aquí bueno si hago la negación del antecedente no implica la afirmación del consecuente es decir me puedo poner el chándal aunque no vaya a jugar al tenis si yo digo por ejemplo la negación del antecedente no voy a jugar al tenis los antecedentes aquí era jugar al tenis y hacer footing vale si yo digo no voy a jugar al tenis a qué conclusión llegáis me he puesto o no me he puesto el chándal no lo sabemos ¿no? ¿de acuerdo? entonces bueno ¿qué es lo que pasa? que aquí la persona le día una respuesta válida ¿cuál era el error antes que decíamos? ¿eh? no ha ido a cenar ¿qué decíamos? no ha ido a dormir ahora decimos no ha ido a hacer tenis ¿qué decimos? bueno pero se pudo haber puesto el chándal para ir a hacer footing con lo cual no cometemos el error de llegar a una conclusión porque advertimos que aunque neguemos el antecedente ¿eh? podemos decir que no podemos dar una respuesta ¿eh? en ese sentido en el otro bueno la afirmación del consecuente no afirma lo mismo yo digo me pongo el chándal bueno ¿qué conclusión llegáis? ¿que podéis llegar si es para jugar al tenis o para hacer footing? no o sea que también para la afirmación del consecuente en lugar de decir que hacíamos María o Pepa va a cenar a casa de sus padres afirmación del consecuente ha ido a cenar perdón ha ido a dormir ¿qué decíamos del antecedente? que había ido a cenar ¿no? cometíamos el error ¿no? de lo que era la afirmación del consecuente al meternos dos antecedentes aunque afirmemos el consecuente me pongo el chándal no sabemos si es para jugar al tenis o para ir a hacer footing con lo cual ¿qué vamos a decir? no es respuesta ¿eh? con lo cual no vamos a cometer ningún tipo de error porque vamos a detectar ¿eh? el error que cometemos tanto en la negación del antecedente como en la afirmación del consecuente ¿de acuerdo? ¿eh? también estos autores siguiendo en su línea de que no había ninguna regla mental inclusive ni el modus ponen ¿eh? y aquí lo que hicieron fue meter otro antecedente necesario si salgo a hacer footing entonces paso por tu casa si es una hora prudente entonces paso por tu casa es decir hay dos antecedentes ¿de acuerdo? entonces ¿qué decíamos? si Pepa va a cenar si va a cenar se queda a dormir aquí si hacemos si decimos si salgo a hacer footing llegamos a la conclusión de que me quedo entonces me paso por tu casa tampoco llegamos a una conclusión en el modus ponen porque puede ser ¿eh? que tiene que ser una hora prudente o sea para que pase por tu casa tienen que pasar dos cosas una que salga a hacer footing y la otra que sea una hora prudente entonces ¿qué hacíamos antes? si salgo a hacer footing entonces me paso por tu casa salgo a hacer footing en el modus ponen ¿cuál sería la conclusión? me paso por tu casa pero ahora al tener otra antecedente más que es tiene que ser una hora prudente puede ser que salga a hacer footing a las 3 de la mañana con lo cual no me voy a pasar por tu casa entonces lo que ellos quieren eh dar a entender de alguna manera es que esta premisa adicional que se introduce informa que hace falta otro antecedente o sea footing y hora prudente para que se cumpla el consecuente de modo que cuando se presenta la premisa salgo a hacer footing los sujetos no hacen ninguna inferencia modus ponen y responden que no saben o que no se puede concluir porque no saben si la hora es prudente o la hora no es prudente este resultado no cuestiona que se hagan inferencias modus ponen sino que existen reglas de inferencia modus ponen que se aplican independientemente del contenido es decir o sea que no solamente son reglas donde de alguna manera el contenido no puede contar tal sino que nosotros aplicamos reglas de alguna manera como dice aquí independientemente del contenido ¿vale? Bueno hemos visto autores de las reglas mentales ¿eh? había dos y perdón de de las reglas mentales y luego habíamos visto la teoría de los modelos mentales la teoría de los modelos mentales aparte de lo que es los modelos mentales del condicional aparece lo que es otra segunda teoría también basada en los modelos mentales que es la modulación semántica y pragmática según estas teorías dice que la teoría de los modelos mentales iniciales reconoce que el conocimiento y la comprensión semántica y pragmática forma parte de la primera etapa de la comprensión es decir que a la hora de interpretar las premisas no solamente leemos las premisas sino que tenemos a ver en función del conocimiento que tenemos nosotros la comprensión semática y la pragmática intervienen a la hora de interpretar las premisas entonces necesitamos un modelo que también dé entrada a este tipo de variables entonces dicen que para variar este problema amplían la teoría de los modelos mentales para poder explicar las diferentes significados del condicional por medio de la modulación del conocimiento la semántica y la pragmática bueno aquí dicen que la interpretación del condicional hay dos maneras o dos condicionales básicos uno que es la interpretación del condicional y otro lo que es la interpretación tautológica la interpretación del condicional es lo que hemos hecho hasta ahora es de lo que hemos ido hablando y lo que es la interpretación tautológica es cuando se interpreta en lugar de decir sí entonces cuando se interpreta sí probablemente entonces claro si nosotros decimos probablemente ¿qué sucede? que ya se generan solamente dos modelos ¿no? yo digo si voy a cenar ¿eh? probablemente me quede a dormir ya no cometemos horrores porque ya generamos que si voy a cenar puede ser que duerma o puede ser que no entonces aquí nos hablan de esta teoría ¿eh? uno que es la interpretación condicional que es lo que hemos visto ahora el sí entonces o la tautológica que es sí probablemente entonces entonces ellos nos dicen esta interpretación tautológica bueno nos dice que nunca puede ser falso porque nos dice las dos socios entonces desde el mecanismo de modulación semántica y pragmática dice que vamos a ir viendo como el conocimiento que tenemos nosotros pueden ir interfiriendo a la hora de hacer modelos mentales en el primer caso nos dice como la modulación semántica y pragmática puede bloquear la generación de algunos modales mentales es decir por ejemplo si es un coche entonces es un Ford ¿está claro? si es un coche consecuente es un Ford bueno ¿blocaría la construcción de un segundo modelo mental si nosotros decimos no es un coche ¿qué diríamos? ¿eh? vale ¿de acuerdo? ¿por qué? porque el conocimiento que tenemos ¿qué significa? que el Ford ¿qué es? un coche o sea aquí nos dice que a la hora de hacer modelos mentales el conocimiento que tengamos de las cosas va a bloquear que hagamos modelos mentales de aquello que conocemos de su existencia entonces si decimos aquí ¿eh? si es un Ford si es un coche entonces es un Ford ¿eh? no es un coche bueno pues ya como sabemos que el Ford es un coche si no es un coche ¿qué decimos? que nada ¿para qué vamos a generar más modelos mentales si sabemos que el Ford es un coche? otra de las cosas dice que nos puede facilitar el los modelos dice Luis no se encuentra en Marbella por ejemplo Luis no se encuentra en Marbella genera fácilmente a partir de las premisas vamos a ver si Luis se encuentra en Marbella entonces está en España si decimos Luis no está en España ¿qué conclusión llegamos? que no está en Marbella ¿por qué? porque el conocimiento que tenemos llegamos a una conclusión debido a que sabemos que Marbella está dentro de España o sea todos estos modelos esta segunda versión de los modelos mentales ¿para qué surgió? para darnos a entender cómo las cuestiones semánticas y pragmáticas pueden bloquear o facilitar la generación de modelos mentales o sea que no es todo tan aséptico como que empecemos a hacer modelos mentales sino cómo pueden bloquearse o cómo pueden facilitarse en función del conocimiento que tengamos de las cosas ¿de acuerdo? bien pues con esto vemos la primera parte y el próximo día empezamos con los modelos de las reglas pragmáticas que tengáis buenas semanas en el tema 5 hablamos del razonamiento condicional entonces bueno empezamos con el caso típico aquella de que si Pepa va a cenar a casa de sus padres entonces se queda a dormir esa era la primera premisa la segunda nos decían algo que sucedía por ejemplo va a cenar a casa a sus padres y nosotros teníamos que saber qué es lo que pasaba ¿de acuerdo? y entonces si va a cenar a si se quedaba a dormir si nos decían no ha cenado en casa a sus padres nosotros teníamos que saber si al final se quedaba a dormir o no se quedaba a dormir ¿de acuerdo? y habíamos visto que había cuatro razonamientos el modus ponen el modus ponen que era luego la negación del antecedente y lo que era la afirmación del consecuente el modus ponen y el modus ponen era adecuado era correcta la conclusión la que teníamos en la negación del antecedente y la afirmación del consecuente cometíamos errores ¿de acuerdo? porque llegábamos a conclusiones donde realmente no había conclusiones solamente la conclusión hubiera sido válida si hubiera sido si y entonces y solo si en lugar de si entonces fuera si y solo si esto más o menos está entendido el tema este bueno pues ahora viene en marzo lo mismo empezamos ahora con el ahora vamos a las cartas o catipo ¿vale? en esta segunda parte nos dice que la mayoría de las investigaciones sobre el contenido ¿qué significa esto del contenido? el otro día habíamos visto que diversos autores para llegar a estas situaciones a este razonamiento deductivo unos le habían dicho que utilizábamos reglas ¿de acuerdo? y había autores ¿acordáis de aquello de los acertos? y que íbamos subiendo unos pasos y tal luego la teoría de los modelos mentales nos hablaba de que lo que hacíamos eran modelos mentales para el bicondicional eran dos en otro caso eran tres pero luego al final se vio que el contexto y el contenido tenía bastante que ver también o sea que no éramos tanto de reglas ni tanto de modelos mentales sino que había ahí el contenido y el contexto también hacía que nosotros tomáramos una respuesta u otra entonces aquí vamos a ver cómo en las investigaciones que hablaba cómo el contenido afecta en este tipo de razonamientos hay una tarea que llaman que es la tarea de la selección de Watson o sea la tarea de la selección de Watson es la tarea en la cual vamos a ver cómo el contenido puede afectar a la hora del razonamiento y el condicionado ¿vale? entonces nos dicen ¿estáis preparados? ¿estáis preparados? venga en su versión original de la tarea se presentaba con contenido abstracto ¿vale? y el procedimiento consistía en presentar cuatro tarjetas que tenían letras por una cara y números por otro Oscar hasta ahí a morir letras y números las letras ¿cómo podían ser? vocales o consonantes los números ¿cómo podían ser? pares e impares ¿correcto? entonces aquí nos decían si hay una consonante por una cara entonces hay un número impar por la otra y ahora nos decían ¡hala! ponte a ver ¿cómo averiguas esto? o sea decían si hay una consonante A, B, C por una cara entonces hay un número impar por el otro y decía bueno ahí tienes las cuatro cartas ¿qué harías tú para comprobar si es verdad que esta regla que te he dado es real o no? y entonces nos ponían una P focal una E consonante un 7 impar y un número 2 ¿eh? par la regla es si hay una consonante la E por una cara entonces hay un número impar por la otra el 7 y nosotros teníamos que comprobar efectivamente ¿qué cartas levantaríais para comprobar esta regla? la P y el 7 por allí uno dice que la P y el 7 el otro la P y el 2 P y el 2 estoy viendo quién ha estudiado el tema y quién ¿eh? bueno pues se ha acordado es fácil nos acordamos del modus ponen y del modus tollen de la negación del antecedente y la negación del consecuente pues ya está ¿eh? la gente dejándose llevar por la regla ¿qué levantaría? ¿eh? lo que estamos diciendo en las premisas ¿no? consonante ¿eh? que sería la E ¿no? y la P y el número ¿no? entonces decimos si hay una consonante por una cara por el otro hay un número impar entonces dice que los sujetos levantaban la P y el número 7 ¿vale? entonces aquí se trata de hacer lo mismo que hacíamos ¿eh? ¿qué pasaba si Pepa era ¿no? si Pepa si Pepa iba a cenar ¿qué hacía entonces? se quedaba a dormir ¿no? si Pepa no iba a dormir ¿qué pasaba? había ido a cenar ¿eh? ese que modus era ¿el pone o el tode? el tode ¿de acuerdo? o sea para que se dé el antecedente tiene que darse el consecuente si el consecuente ya no se da ¿eh? pues entonces nunca se va a dar el antecedente ¿entendéis? entonces si no va a dormir ¿eh? ya seguro que no ha ido a cenar ¿vale? ya es aquí con las cartas es lo mismo ¿qué cartas se deberían de levantar aquí? ¿eh? el número 2 porque dice que tiene que haber habría un número impar si yo levanto el número 2 ¿qué significa? que no va a cenar con lo cual ya sé perfectamente ¿eh? pero si levanto el número 2 significa que no ha ido a dormir con lo cual no ha ido a cenar o sea si yo sé que el número 2 ¿eh? entonces ya por el otro lado sé perfectamente que no está la consonante ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que normalmente nunca recurrimos a la falsación nos dejamos llevar por lo que vienen las premisas y tratamos de ver en qué medida lo que dicen las premisas se cumple o no se cumple entonces ahí es donde cometemos el error ¿eh? de lo que sería la afirmación del consecuente ¿eh? porque afirmamos que se ha ido a dormir ¿eh? sabiendo no sabiendo se ha ido a cenar o no ha ido a cenar ¿vale? dudas sobre esto estamos averiguando lo que el contenido afecta a la hora de este tipo de razonamiento ¿eh? entonces para saber si una cuestión no cometemos errores a la hora de llegar a una conclusión lo que tenemos que hacer es por un lado afirmarlo del consecuente y por otro lado buscar la negación afirmarlo del antecedente y lo que es la negación del consecuente ¿eh? buscamos el modus bonum y el modus no buscamos para nada la negación del antecedente ni buscamos tampoco la afirmación del consecuente la afirmación del consecuente ¿qué sería? el número en par ¿de acuerdo? la negación del antecedente ¿qué sería? la vocal ¿eh? entonces nunca busquéis la negación del antecedente la vocal ni la afirmación del consecuente en par tenemos que buscar ¿eh? el modus pone y el modus pone ¿se entiende más o menos así? bueno ahí tenéis un ejemplo en el libro que como vieron que esto la gente miraba así como raro al profesor dijeron pues vamos a vamos a poner un ejemplo así que sea más entrevenido y ponían Barcelona Cádiz avión y tren ¿no? Barcelona y Cádiz son dos ciudades avión y tren dos medios de transporte y decían si voy a Barcelona entonces viajo en avión ya tenemos otro problema ¿eh? lo bien que ya vamos ahora con las bocales y las consonantes ahora me meto yo en este pregador bueno ¿qué haríamos aquí? ¿quién se atreve? si voy a Barcelona vale y el modus tolen ¿cuál levantaría? el tren ¿eh? el modus tolen el tren entonces vería tren y Barcelona ¿de acuerdo? lo de la afirmación del consecuente del antecedente y perdón la afirmación del consecuente y la negación del antecedente es decir no voy a Barcelona ¿de acuerdo? o la afirmación del consecuente viajo en avión ¿eh? si levantamos avión nos daría perdón porque nos estamos negando la afirmación del consecuente con lo cual no podríamos llegar porque podríamos cometiendo el error solamente sería acertado si la regla fuera si voy a Barcelona y solo si voy a Barcelona entonces viajo pues entonces vieron que cuando ponían de esta manera en lugar de con cartas decían que esto mejoraba bueno las investigaciones se puso de manifiesto que no era tanto el contenido abstracto ni el concreto lo que hemos visto hasta ahora sino que era más bien que el contenido fuera conocido entonces vieron que en otras investigaciones que el contexto no solamente el contenido sino también el contexto también tenía bastante que ver a la hora que las personas llegaran a hacer una un razonamiento adecuado y entonces empezaron lo que eran las teorías que defienden los procesos de razonamiento que son específicos de dominio de conocimiento y están marcados con el contexto y hablan la primera de ellas es el esquema de razonamiento paradigmático es decir estas teorías lo que tratan de demostrar es que tanto el conocimiento específico como el contexto hacen que se ayude a la hora de tener este tipo de razonamiento es decir que no cometamos errores que lleguemos a conclusiones valios entonces aquí la primera que nos habla dice que Chen y el otro es Horiak dicen que para demostrar por qué el contenido no familiar también producía el efecto de facilitación es decir por qué también el contexto afectaba pues dicen que los sujetos utilizamos esquemas de razonamiento recordaros que el otro día os comenté que sería conveniente que según los autores tenéis en cuenta cómo cada autor denomina lo que supuestamente ellos dicen que tenemos en la cabeza yo nunca me lo he visto pero ellos dicen que tenemos cosas en la cabeza bueno pues este dice que tenemos esquemas de razonamiento ¿de acuerdo? entonces como nosotros dicen que damos mucha importancia a las metas entonces ese tipo de este esquema de razonamiento es un razonamiento pragmático porque nos sirve para obtener metas y esas metas ocurren en determinados contextos según estos autores identifican unos esquemas de regulación constituidos y esto es importante que definen a estos autores por permisos y obligaciones es decir cuando nosotros nos formulan este tipo de razonamiento en contextos donde las preguntas vienen dadas como permisos y obligaciones este contexto facilita que nosotros podamos llegar a conclusiones válidas ¿de acuerdo? y estos son esquemas de regulación constituidos por permisos y obligaciones y ahí veis un esquema en la página 193 el esquema de de